Bocavivo presenta Recursión Escrito por Blake Crouch Traducido por Laura Naranjo Y narrado por Ignacio Casas Libro 1 Barry 2 de noviembre de 2018 Barry Sutton toma el carril de bomberos hasta la entrada principal del edificio Powe, una torre de estilo Art Deco que refulge de blanco con la iluminación de sus apliques exteriores. Se baja del Crown Big, cruza la acera a toda prisa y empuja la puerta giratoria que da acceso al vestíbulo. El vigilante nocturno lo espera junto a los ascensores, con uno de ellos abierto. Cuando Barry se apresura en su dirección, sus zapatos repiquetean en el suelo de mármol. —¿Qué piso? —pregunta al entrar. —El 41 Cuando llegue, gire a la derecha y vaya hasta el final del pasillo. Los refuerzos no tardarán. Dígales que no hagan nada hasta que yo dé la señal. El ascensor sube como un rayo, poniendo en entredicho la edad del edificio a su alrededor, y a Barry se le taponan los oídos al cabo de pocos segundos. Cuando por fin las puertas se abren, pasa junto al letrero de un bufete de abogados. Hay luces encendidas aquí y allá, pero reina la penumbra. Continúa por la alfombra, dejando atrás despachos silenciosos, una sala de reuniones, otra de descanso, una biblioteca. El corredor desemboca en una recepción que da paso a una oficina más grande que las anteriores. Con la escasa luz, los detalles se perciben en tonos grisáceos. Un desordenado escritorio de caoba sepultado por carpetas y documentos. Una mesa redonda cubierta de cuadernos y tazas de café frío y de olor amargo. Un mueble bar relleno exclusivamente de botellas de whisky McAllen Rare. Un acuario brillante que resuena en la otra punta de la habitación y que alberga a un pequeño tiburón y varios peces tropicales. Cuando se acerca a las cristaleras, Barry silencia el móvil y se quita los zapatos, agarra el picaporte, abre la puerta y sale sigilosamente a la terraza. Los demás rascacielos del Upper West Side parecen casi místicos con sus halos de niebla luminosa. El ruido de la ciudad se siente cercano. Los cláxones de los coches rebotan entre los edificios y las lejanas ambulancias van zumbando hacia la siguiente tragedia. El pináculo del edificio Pou se erige unos 15 metros más arriba. Una corona de cristal, acero y mampostería gótica. La mujer está sentada a menos de cinco, junto a una gárgola medio erosionada, de espaldas a Barry y con las piernas colgando. Él se acerca un poco y la humedad de las baldosas le cala los calcetines. Si logra acercarse lo suficiente sin que lo vea, la arrancará del borde antes de que se dé. —Huelo su colonia —dice ella sin volver la vista atrás. Barry se detiene. Ella lo mira y le advierte. Un paso más y salto. Con aquella luz cuesta discernirlo, pero parece que ronda los cuarenta. Viste un blazer oscuro y una falda a juego, y debe de llevar allí un buen rato porque el pelo se le ha aplastado a causa de la niebla. —¿Quién es usted? —pregunta. Barry Sutton. Detective de la División de Robos del Departamento de Policía de Nueva York. —¿Han enviado a alguien de Robos? —Yo era el que estaba más cerca. —¿Cómo se llama? —Anne Foss Peters. —¿Puedo llamarla Anne? —Sí. —¿Quiere que avise a alguien de su parte? —Niega con la cabeza. —Voy a andar un poco para que no tenga que seguir estirando el cuello para mirarme. Se aleja describiendo un ángulo que lo lleva hasta el parapeto, unos dos metros por debajo de donde ella está sentada. Se asoma por el borde y se le encogen las tripas. —Muy bien. —Suéltelo. —Dice la mujer. —¿Perdone? —¿No ha venido a hacerme hablar? —Pues es merece. En el ascensor había planeado lo que le diría, tirando de lo que recordaba de su formación en suicidios, pero a la hora de la verdad ya no está tan seguro. De lo único de lo que está seguro es de que los pies se le están congelando. —Sé que en este momento está desesperada, pero no es más que un momento, y los momentos pasan. Ann mira hacia abajo, por el lateral del edificio, los 120 metros que la separan de la calle, con las palmas de las manos apoyadas en aquella piedra que lleva décadas desgastándose por la lluvia ácida. Le bastaría con impulsarse. Barry sospecha que está tanteando los movimientos o pesando la idea, visualizando el momento. Nota que tiembla. —¿Puedo dejarle mi chaqueta? —¿Estoy segura de que no querrá acercarse más, detective? —¿Por qué? —Tengo SFR. Barry reprime las ganas de salir corriendo. Por supuesto, ha oído hablar del síndrome del falso recuerdo, pero nunca ha conocido a nadie que lo tenga. Ni de lejos. Ya no está tan seguro de querer agarrarla, ni de estar tan cerca de ella. —¿Pero qué cojones? Si hace a demanda saltar, intentará salvarla y, si en el proceso contrae el SFR, pues que así sea. Para ser poli hay que correr riesgos. —¿Te sé cuándo lo tiene? Le pregunta. —Una mañana, hace cosa de un mes, en lugar de en mi casa de Middlebury, Bermont, de repente me vi aquí en Nueva York, en un apartamento, con un dolor de cabeza punzante y sangrando mucho por la nariz. Al principio no sabía dónde estaba, pero entonces me acordé, también de esta vida. Aquí y ahora no estoy casada. Soy banquera de inversiones y vivo con mi nombre de soltera. Pero tengo… Respira hondo de la emoción. Recuerdos de mi otra vida en Bermont. Allí era madre de un niño de nueve años llamado Sam. Tenía un negocio de jardinería con mi marido, Joe Berman. Era Ann Berman. Y vivíamos como una familia feliz. —¿Y cómo son? Pregunta Barry, dando un paso clandestino en su dirección. —¿Cómo son qué? Sus falsos recuerdos de esa vida en Bermont. —Pues no recuerdo mi boda. Recuerdo la discusión sobre el diseño de la tarta, los pequeños detalles de nuestra casa, a nuestro hijo, todos y cada uno de los momentos del parto, su risa, la marca de nacimiento en la mejilla izquierda, el primer día de colegio y que no quería separarse de mí. Pero cuando intento recordar a Sam, lo hago en blanco y negro. —Sus ojos no tienen color alguno. —Me digo que eran azules, pero los veo negros. —Todos los recuerdos de esa vida son en tonos grises, como instantáneas de cine negro. —Parecen reales, pero son recuerdos fantasmas. —Embrujados. —Se interrumpe. —Todo el mundo cree que el SFR solo afecta a los grandes recuerdos de la vida, pero los pequeños son los más dolorosos. —No es que no recuerde a mi marido. —Recuerdo cómo le olía el aliento por las mañanas cuando se daba la vuelta en la cama. —¿Cómo, cada vez que se levantaba antes que yo para lavarse los dientes, ya sabía que a la vuelta íbamos a tener sexo? —Eso es lo que me mata. —Esos pequeñísimos y perfectos detalles que me hacen creer que todo ocurrió de verdad. —¿Y qué hay de esta vida? —¿No hay nada en ella que le merezca la pena? —Puede que alguien contraiga el SFR y prefiera los recuerdos actuales a los falsos, pero yo no quiero nada de esta vida. —Llevo cuatro largas semanas intentándolo, y no puedo seguir engañándome. —Se le saltan las lágrimas y se le corre el rimel. —Mi hijo nunca existió. —¿Sabe lo que es eso? —No es más que un precioso fallo en mi cerebro. —Barry prueba a dar otro paso en su dirección, pero esta vez ella se da cuenta. —No se acerque más. —No está sola. —Estoy más sola que la una. —Yo solo hace unos minutos que la conozco y me moriría si lo hiciera. —Pense en sus seres queridos. —En cómo se sentirían. —Le seguí la pista yo, confiesa. —¿A quién? —A mi marido. —Vivía en una mansión en Long Island. Reaccionó como si no me conociera, pero sé que me reconoció. Tenía otra vida distinta. Estaba casado, no sé con quién. No sé si tenía hijos. Me tomó por loca. —Lo siento, Ann. Es muy doloroso. —Mire, yo he pasado por eso. Quería acabar con todo. Y ahora que estoy aquí le digo que me alegro de no haberlo hecho. Me alegro de haber tenido la fuerza necesaria para aguantar. Este bajón no es el libro de su vida. Es solo un capítulo. —¿A usted qué le pasó? —Perdí a mi hija. La vida también me ha roto el corazón. Ann contempla el perfil incandescente de la ciudad. —¿Tiene alguna foto de ella? ¿Sigue hablando de ella con alguien? —Sí. —Al menos ella sí que existió alguna vez. A él no se le ocurre nada que decirle. Ann vuelve a mirar abajo por el hueco de sus piernas. Se quita de un puntapié uno de los tacones. Observa cómo cae. Luego manda al otro tras él. —Por favor, Ann. En mi vida anterior, mi falsa vida, la primera mujer de Joe, Franny, saltó de este edificio de esta misma cornisa hace 15 años. Tenía depresión clínica. Sé que él se culpaba por eso. Antes de marcharme de su casa en Long Island, le dije que esta noche iba a saltar del edificio Poe, igual que Franny. Sé que suena tonto y desesperado, pero confiaba en que se presentara aquí y me salvara, ya que a ella no pudo salvarla. Al principio creí que usted era él, pero él nunca se echaba a colonia. Sonríe melancólica y añade. Tengo sed. Barrie mira al otro lado de las cristaleras y de la oscura oficina y ve a dos agentes apostados en la recepción. Se gira de nuevo hacia Ann. Entonces, ¿por qué no se baja de ahí y entramos juntos a buscar un vaso de agua? ¿Podría traérmelo usted? No puedo dejarla sola. Ahora le tiemblan las manos y Barrie percibe una repentina resolución en sus ojos. Ella lo mira. No es culpa suya, le asegura. Desde el principio iba a acabar así. Ann, no. Mi hijo no existe. Y, como quien no quiere la cosa, se deja caer de la cornisa. Elena 22 de octubre de 2007 De pie en la ducha a las 6 de la mañana, intentando despertarse mientras el agua caliente le corre por la cara, Elena tiene la potente sensación de haber vivido antes ese momento. No es nada nuevo. Ha experimentado infinidad de déjà vu desde los 20 años. Además, ese preciso instante no tiene nada de especial. Se pregunta si Mountainside Capital habrá revisado su propuesta. Ya hace una semana. Deberían haberle dicho algo. Si estuvieran interesados, la habrían llamado para concertar una cita. Prepara una cafetera y su desayuno favorito. Judías negras y tres huevos estrellados rociados con ketchup. Se sienta en la mesita junto a la ventana y mira cómo el cielo se ilumina sobre el vecindario a las afueras de San José. Lleva un mes entero sin un solo día libre para hacer la colada. Y el suelo de su dormitorio es literalmente una alfombra de ropa sucia. Escarra entre las pilas hasta que da con una camiseta y unos vaqueros, con los que aún se atreve a salir de casa. El teléfono suena mientras se cepilla los dientes. Escupe, se enjuaga la boca y lo coge al cuarto tono en la habitación. ¿Cómo está mi chica? La voz de su padre siempre le arranca una sonrisa. —¡Ey, papi! —Creí que no te pillaría. No quería molestarte en el laboratorio. —No pasa nada. ¿Qué tal? —Sólo estaba pensando en ti. ¿Te han dicho algo de la propuesta? —Todavía no. —Tengo buenas vibraciones. —Pues yo no sé. Esta ciudad es muy dura. Hay mucha competitividad. Un montón de gente súper inteligente buscándose la vida. —¡Pero no tan inteligente como mi chica! Ya no soporta que su padre crea tanto en ella. Y menos esa mañana en que el fantasma del fracaso planea sobre ella mientras está sentada en ese cuartito asqueroso de paredes blancas dentro de aquella casa sin decorar a la que no ha llevado a una sola persona en todo el año. —¿Qué tiempo hace? —pregunta para cambiar de tema. —Anoche, Nebo. —Por primera vez esta temporada. —¿Mucho? —Sólo tres o cuatro centímetros. —¡Pero las montañas están blancas! Se las imagina. La cordillera frontal de las rocosas. Las montañas de su infancia. —¿Cómo está mamá? Hay una brevísima pausa. —Tu madre está bien. —¿Papá? —¿Qué? —¿Qué cómo está mamá? —Oye que suelta una lenta exhalación. —Hemos tenido días mejores. —¿Pero está bien? —Sí. —Ahora está arriba durmiendo. —¿Qué ha pasado? —Nada. —Anda, cuéntamelo. —Anoche estábamos jugando al Gin Romy después de cenar como de costumbre y de repente ya no se acordaba de las reglas. Se quedó allí, sentada a la mesa de la cocina, mirando las cartas con la cara llena de lágrimas. —Llevamos treinta años jugando juntos. —Nota que cubre el auricular con la mano. —Está llorando a más de mil kilómetros de allí. —Papá, voy a volver a casa. —No, Elena. —Necesitas mi ayuda. —Aquí tenemos quien nos ayude. —Esta tarde vamos a ir al médico. —Si quieres ayudar a tu madre, consigue los fondos y construye esa silla. —No quiere decirle que la silla está todavía a años luz. —Es un sueño, un espejismo. —Se le empañan los ojos. —¿Sabes que lo hago por ella, verdad? —Claro que lo sé, cielo. —Ambos se quedan callados un momento. —Tratando de ocultarse mutuamente el llanto, aunque ninguno lo consigue. —Desea con todas sus fuerzas decirle que lo logrará, pero sería mentirle. —Esta noche los llamo en cuanto llegue a casa. —Resuelve. —De acuerdo. —Por favor, dile a mamá que la quiero. —Lo haré, aunque ella ya lo sabe. —Cuatro horas más tarde, en las entrañas del edificio de Neurociencia de Palo Alto, Elena se encuentra examinando una imagen del recuerdo del miedo de un ratón. —Unas neuronas fluorescentes interconectadas por una telaraña de sinapsis. —Cuando el desconocido aparece en la puerta del despacho. —Alza la vista por encima del monitor y descubre a un hombre en pantalones chinos y camiseta blanca que despliega una exagerada sonrisa. —¿Elena Smith? —pregunta. —¿Sí? —Soy G.1 Cherkover. —¿Tiene un minuto para que hablemos? —Este es un laboratorio de alta seguridad. —Se supone que no debería estar aquí. —Disculpe la intromisión, pero creo que querrá oír lo que tengo que decirle. —Podría pedirle que se marche o llamara seguridad, pero no le parece una amenaza. —Muy bien. Asiente y entonces se da cuenta de que ese hombre está contemplando la leonera que tiene por despacho. Estrechas paredes de hormigón pintado sin ventanas, con una pila de cajas de un metro de alto, por medio de ancho, llenas de artículos y reseñas rodeando su mesa, por si todavía no resultaba lo bastante claustrofóbico. —Perdone el desorden. Le traigo una silla. —¡Ya! ¡La cojo yo! G.1 arrastra una plegable hasta allí y se sienta frente a ella. A continuación, barre con la mirada las paredes, prácticamente cubiertas de imágenes de alta resolución que representan el momento exacto de la captación de recuerdos en ratones, así como de los disparos neuronales de pacientes con demencia y Alzheimer. —¿En qué puedo ayudarle? —Mi jefe está obsesionado con el artículo que publicó en Neuron acerca de retratar los recuerdos. —¿Su jefe tiene nombre? —Bueno, depende. —¿Depende de qué? —¿De cómo transcurra la conversación? —¿Y por qué iba a tener siquiera una conversación con alguien que no sé de parte de quién habla? —Porque el dinero de Stanford se le acaba en seis semanas. Elena enarca una ceja. —Mi jefe AME paga muy bien por saberlo todo sobre la gente que le interesa, continúa diciendo él. —Es consciente de que lo que dice da un poco de miedo, ¿no? —Gi Won busca en su cartera de piel y saca un documento en una carpeta azul marino. —¿Su propuesta? —¡Claro! —exclama ella. —Usted es de Mountainside Capital. —No, ellos no van a financiar su investigación. —¿Entonces de dónde lo ha sacado? —¿Qué más da? —Nadie va a financiar su investigación. —¿Y cómo lo sabe? —Por esto, lanza la propuesta a aquel desastre de mesa. —Es tímida. —Es más de lo mismo que ha estado haciendo en Stanford durante los últimos tres años. —No es lo bastante potente. —Tiene 38 años, que en el mundo académico es como tener 90. —Una mañana de su no tan lejano futuro se despertará y se dará cuenta de que sus mejores días han quedado atrás. —De que ha desperdiciado. —Creo que será mejor que se marche. —No pretendía insultarla. —Si no le importa que se lo diga, su problema es que no se atreve a pedir lo que realmente quiere. —Se le ocurre que, por alguna extraña razón, el desconocido quiere provocarla. —Sabe que no debería entrar al trapo, pero no puede contenerse. —¿Y por qué no me iba a atrever a pedir lo que realmente quiero? —Porque lo que realmente quiere es demasiado caro. —No le basta con siete cifras. —Necesita nueve. —Tal vez diez. —Necesita un equipo de codificadores que le ayuden a diseñar un algoritmo para la catalogación y proyección de recuerdos complejos. —La infraestructura necesaria para efectuar ensayos con humanos. —Elena se lo queda mirando por encima de la mesa. —Esa propuesta no dice nada de ensayos con humanos. —¿Y si le dijera que nosotros le daremos todo lo que nos pida? —Fondos ilimitados. —¿Le interesaría? —El corazón se le acelera. —¿Así es como sucede? —Piensa en la silla de cincuenta millones de dólares que ansía construir desde que su madre empezó a olvidarse de la vida. Curiosamente, nunca se la imagina desarrollada del todo, solo como los dibujos técnicos de la solicitud de la patente que algún día llegará a presentar y que se titula Plataforma Inmersiva para la Proyección de Recuerdos Explícitos, Episódicos y a Largo Plazo. —¿Helena? —Si digo que sí, ¿me dirá quién es su jefe? —¿Sí? —Pues sí. —Se lo dice. —Tras ver cómo se le descuelga la mandíbula, Ji Won saca otro documento de la cartera y se lo pasa por encima de las cajas. —¿Qué es esto? —pregunta ella. —Un contrato de trabajo y de confidencialidad, no negociable. —Creo que los términos económicos le parecerán muy generosos. —Barry 4 de noviembre de 2018 La cafetería está situada en un sitio pintoresco de la ribera del Hudson, a la sombra de la autopista del West Side. Barry llega cinco minutos antes y se encuentra a Julia sentada ya bajo una sombrilla. Se dan un breve y frágil abrazo como si ambos fueran de cristal. —Me alegro de verte —dice. —¿Y yo de qué quisieras venir? —Se sientan. El camarero se acerca a tomarles la comanda. —¿Cómo está Anthony? —pregunta Barney. —Fenomenal. Ocupado con el nuevo diseño del vestíbulo del edificio Lewis. —¿Tú qué tal en el trabajo? —No le cuenta que hace dos noches fue incapaz de impedir un suicidio. En vez de eso, hablan de nimiedades, hasta que les traen el café. —Es domingo y todo el mundo ha ido a tomar el brunch. En las mesas vecinas bullen las conversaciones y las risas, pero ellos beben el café a sorbitos, en silencio, en la sombra. Tienen todo y nada que decirse. Una mariposa revolotea alrededor de la cabeza de Barry hasta que él la ahuyenta con delicadeza. A veces, a altas horas de la noche, se imagina conversaciones de lo más elaboradas con Julia. Intercambios en los que confiesa todo aquello que se le ha enconado en el pecho durante todos estos años. El dolor, la rabia, el amor. Y luego la escucha cuando ella hace lo mismo. Aclaran las cosas y por fin llegan a entenderse. Pero en la práctica no ocurre nada de eso. No se atreve a abrir su corazón, que está tenso y constreñido, envuelto en tejido cicatrizal. La sensación de incomodidad ya no le molesta como antes. Se ha hecho a la idea de que una parte de la vida consiste en afrontar los fracasos y que a veces esos fracasos encarnan a la gente a la que un día quisimos. —Me pregunto qué estaría haciendo hoy —dice Julia. —Supongo que estaría aquí sentada con nosotros. —Me refiero al trabajo. —Ah, seguro que sería abogada. Julia ríe, uno de los mejores sonidos que ha oído nunca y no acierta a recordar la última vez que la oyó. Un sonido bello, pero a la vez demoledor, como una puerta secreta que da acceso al interior de esa persona a la que conocía. —Discutía por todo —dice Julia. —Y siempre se salía con la suya. Éramos unos blandengues. —Uno de los dos, sí. —¿Quién? —Yo? —se hace el ofendido. —A los cinco años ya te identificaba como el eslabón débil. —¿Te acuerdas de cuando nos convenció para que le dejáramos practicar la marcha atrás en el camino de entrada? —¿Te convenció a ti? —¿Y empotró el coche en la puerta del garaje? —Julia suelta una risita. —Estaba que trinaba. —No, más bien abochornada. —Durante medio segundo su mente evoca el recuerdo. O al menos en parte. Megan al volante de su viejo Camry y la parte trasera del vehículo encastrado en la puerta del garaje. Su cara roja y surcada por las lágrimas, sus nudillos blancos. —Era inteligente y tenaz y habría hecho algo interesante con su vida. —Apura el café y se rellena la taza con la cafetera francesa de acero inoxidable que están compartiendo. —Va siendo hora de hablar de ella, sugiere Julia. —Me alegro de poder hacerlo por fin. —El camarero viene a preguntarles qué quieren comer y la mariposa vuelve y se posa en la mesa junto a la servilleta doblada de Barry. Despliega las alas, se acicala. Él intenta quitarse de la cabeza la idea de que es Megan que ha elegido el día de hoy para rondarle de alguna manera. Es una tontería, por supuesto, pero no puede evitar pensarlo. Como aquella vez que un petirrojo lo siguió a lo largo de ocho manzanas por el nojo. O aquella otra más reciente en que estaba paseando al perro por el parque del Fuerte Washington y una mariquita aterrizó en su muñeca. Cuando le sirven la comida, Barry se imagina a Megan sentada a la mesa con ellos, con las aristas de la adolescencia limadas, con toda la vida por delante. Por mucho que se esfuerza, no logra verle la cara, solo las manos, que mueve constantemente al hablar, igual que su madre las mueve cuando se siente segura y emocionada por algo. No tiene hambre, pero se obliga a comer. Parece que Julia le da vueltas a algo en la cabeza, pero se limita a pinchar los restos de su fritata mientras él coge el vaso de agua, le da otro bocado al sándwich y contempla el río en la distancia. El Hudson nace en un lago llamado Lágrima de las Nubes en los montes Adirondacks. Lo visitaron un verano, cuando Megan tenía ocho o nueve años. Acamparon entre las píceas. Vieron la lluvia de estrellas. Intentaron hacerse a la idea de que aquel diminuto lago montañoso era la fuente del Hudson. Es un recuerdo al que vuelve de manera casi obsesiva. —¿Qué estás rumiando? —le dice Julia. —Me estaba acordando de aquel viaje al lago Lágrima de las Nubes. —¿Te acuerdas? —Claro que me acuerdo. Tardamos dos horas en montar la tienda con aquella tormenta. —Ah, creía que había hecho buen tiempo. Ella niega con la cabeza. —¡Qué va! Nos pasamos la noche en vela tiritando en la tienda. —¿Seguro? —Sí. Aquel viaje sentó las bases de mi política anti-vida campestre. —Ajá. —¿Cómo has podido olvidarte de eso? —No lo sé. Lo cierto es que le ocurre a menudo. Siempre está mirando al pasado, viviendo más en los recuerdos que en el presente, cambiándolos para mejorarlos, para perfeccionarlos. La nostalgia le resulta un mejor analgésico que el alcohol. Al fin dice, tal vez el recuerdo de ver la lluvia de estrellas con mis chicas me parecía mucho más bonito. Ella deja la servilleta en el plato y se reclina en la silla. Hace poco pasé por nuestra antigua casa. —Vaya, sí ha cambiado. ¿Alguna vez ha sido? ¿Alguna que otra? En realidad, sigue pasando por allí en coche cada vez que va por trabajo a Jersey. Julia y él la perdieron por ejecución hipotecaria un año después de la muerte de Megan y apenas se parece ya al lugar en que vivieron. Los árboles están más altos, más densos, más verdes. Han construido encima del garaje y una familia joven vive allí ahora. Han revestido de piedra la fachada y han puesto ventanas nuevas. El camino de acceso lo han ampliado y pavimentado de nuevo. Hace años que quitaron el columpio de cuerda que colgaba del roble, pero las iniciales que Megan y él grabaron en la base del tronco siguen allí. Las tocó el pasado verano, una noche en que se le ocurrió plantarse allí en taxi a las 2 de la mañana después de salir de marcha con Gwen y los demás de la división. Un policía de Jersey City acudió cuando los nuevos dueños llamaron al 911 porque había un vagabundo delante de su puerta. Aunque estaba borracho, no lo arrestaron. El policía lo conocía, sabía lo que le había ocurrido. Llamó a otro taxi y lo ayudó a meterse en la parte de atrás. Pagó la carrera hasta Manhattan por adelantado y lo despachó de vuelta. La brisa que sube del agua acarrea cierta frialdad y el sol se siente cálido en sus hombros, un agradable contraste. Los barcos turísticos vienen y van. El ruido del tráfico es intenso en la autopista. Las estelas menguantes de un millar de jets se entrecruzan en el cielo. Estamos a finales de otoño. Es uno de los pocos días buenos que quedan del año. Piensa en que pronto llegará el invierno y habrá pasado un año más, otro año más y que el tiempo vuela. La vida no se parece en nada a la que imaginaba cuando era joven y se engañaba creyendo que las cosas podían controlarse. Nada puede controlarse, solo soportarse. Les traen la cuenta y Julia y Julia intenta pagar, pero él se la quita de las manos y pone su tarjeta. Gracias, Barry. Gracias por invitarme a venir. Porque no pase otro año sin que nos veamos. Julia alza su vaso de agua helada por nuestra cumpleañera por nuestra cumpleañera siente que un cúmulo de penas se le forma en el pecho pero consigue respirar y cuando vuelve a hablar su voz suena casi normal. 26 Después del brunch camina hasta Central Park. El silencio de su apartamento se le antoja una amenaza en el cumpleaños de Megan. Los cinco últimos no han ido bien. Ver a Julia siempre lo revuelve. Después de que su matrimonio acabara se pasó mucho tiempo pensando que siempre la echaría de menos, que nunca superaría la ruptura. Soñaba con ella y se despertaba con el dolor de su ausencia comiéndole vivo. Los sueños lo apuñalaban por dentro. Mitad recuerdo, mitad fantasía. Porque en ellos veía a la Julia de antaño. Su sonrisa, su risa espontánea, su liviandad. Volvía a ser la persona que le había robado el corazón y volvía a robárselo. Durante toda la mañana permanecía con él en su mente y se negaba a marcharse y aquella pérdida en toda su magnitud lo contemplaba sin pestañear hasta que la resaca emocional del sueño por fin se le pasaba como un banco de niebla que se levanta despacio. En una ocasión se encontró con ella cuando aún no se había recuperado de uno de esos sueños un encuentro casual en la fiesta de un viejo amigo. Para su sorpresa no sintió nada durante el rato que estuvieron hablando rígidamente en el porche estar en su presencia le puso de repente los pies en la tierra ya no le gustaba fue una revelación liberadora pero también devastadora liberadora porque significaba que no quería a aquella yulia sino a la yulia de antes devastadora porque la mujer de sus sueños se había ido para siempre era tan inalcanzable como los muertos. Los árboles del parque están en su mejor momento después de la helada de hace dos noches sus hojas quemadas por la escarcha van adquiriendo el típico esplendor de finales de otoño. Encuentra un sitio en la rambla se quita los zapatos y los calcetines y se apoya en un árbol perfectamente inclinado saca el móvil y se pone a leer la biografía en la que lleva inmerso casi un año sin embargo no logra concentrarse. No se quita de la cabeza Anne Foss Peters el modo en que se dejó caer sin hacer el más mínimo ruido su cuerpo rígido y vertical. Tardó cinco segundos en llegar abajo y la siguió con la mirada hasta que impactó en el Lincoln Town Car que estaba aparcado sobre el bordillo. Cuando no está reproduciendo la conversación que tuvieron pelea con el miedo le toma el pulso a sus recuerdos comprueba su fidelidad se pregunta si ¿cómo sabría si uno de ellos ha cambiado? ¿cómo sería? Varias hojas naranjas y rojas caen entre los rayos del sol y se acumulan a su alrededor en la sombra moteada. Desde aquel punto de observación ve a la gente andando por los senderos paseando junto al lago la mayoría van acompañados pero hay algunos que están solos como él. En ese momento recibe un mensaje de su amiga Gwendoline Archer jefa del equipo Hércules una unidad SWAT antiterrorista perteneciente a la unidad de servicios de emergencia del departamento de policía de Nueva York. Acordándome de ti hoy ¿todo ok? Le contesta Sip acabo de ver a Julia ¿y qué tal? Bien duro ¿qué haces tú? Acabo de volver con la bici tomando algo en el bar de Isaac ¿quieres compañía? Uf sí voy para allá Hay 40 minutos andando hasta el bar que hay cerca del piso de Gwen en Hell's Kitchen cuya única virtud aparente es que lleva abierto 45 años Los quisquillosos camareros sirven una cerveza nacional de grifo de lo más anodina y ni un solo whisky que no pudieras comprar en cualquier tienda por menos de 30 pavos Los baños son asquerosos y siguen teniendo dispensadores de condones La gramola pone solo temas rockeros de los 70 y de los 80 y si nadie la alimenta no hay música Gwen está sentada en una punta de la barra vestida con unos pantalones cortos de ciclista y una camiseta desteñida del maratón de Brooklyn navegando por una aplicación de citas cuando Barry se le acerca Creía que ya pasabas de eso le dice él Pasaba de los de tu sexo sí pero mi terapeuta no ha dejado de darme el coñazo para que vuelva a intentarlo Se baja del taburete y le da un abrazo El débil olor a sudor de haber montado en bici se entremezcla con el del gel de ducha y el desodorante y el resultado es algo parecido al caramelo salado Gracias por preocuparte por mí Hoy no deberías estar solo Tiene 15 años menos que él treinta y tantos y mide uno noventa Es la mujer más alta que conoce Con el pelo corto y rubio y unos rasgos escandinavos no es exactamente guapa sino regia Seria sin proponérselo Una vez le dijo que tenía la cara de una reina amargada Se conocieron y se hicieron amigos durante el robo de un banco con rehenes hace unos cuantos años Las navidades siguientes se enrollaron en lo que Barry recuerda como uno de los momentos más vergonzosos de su vida Estaban en una de las muchas fiestas vacacionales del departamento y la noche se desmadró Se despertó en el piso de Gwen a las 3 de la mañana y la habitación seguía dándole vueltas Su error fue tratar de escabullirse cuando todavía no estaba muy consciente Echó la pota en el suelo junto a la cama y cuando intentaba limpiarla Gwen se despertó y le gritó Ya la limpiaré yo por la mañana vete No recuerda nada del sexo si lo tuvieron o lo intentaron y solo espera que ella tenga el mismo hueco compasivo en su memoria De todas formas ninguno ha sacado el tema desde entonces El camarero llega para atenderlo y para servirle otro Wild Turkey a Gwen Beben y se toman el pelo durante un rato y cuando al final Barry nota que el mundo comienza a desmoronarse Gwen dice Me he enterado de que la noche del viernes atendiste un caso de suicidio por SFR Ajá Le cuenta todo con pelos y señales Sé sincero ¿Cómo de acojonado estás? Bueno Ayer me convertí en todo un experto en la materia buscando por internet ¿Y? Hace ocho meses el Centro de Control de Enfermedades identificó 64 casos con similitudes en el noreste En cada caso el paciente presentaba un cuadro agudo de falsos recuerdos No uno ni dos sino toda una historia alternativa imaginada que cubría un largo periodo de su vida hasta aquel momento Con frecuencia se remontaba varios meses o años atrás a veces incluso décadas ¿Entonces pierden los recuerdos de su verdadera vida? No De repente se encuentran con dos grupos de recuerdos uno verdadero y uno falso En algunos casos los pacientes sienten como si sus recuerdos y su conciencia se hubieran movido de una vida a otra En otros experimentan una especie de fogonazos de falsos recuerdos de una vida que nunca han vivido ¿Y qué los provoca? Nadie lo sabe No han identificado ni una sola anormalidad física o neurológica en los afectados Los únicos síntomas son los falsos recuerdos en sí Ah y alrededor del 10% de los que lo contraen acaban suicidándose Dios mío La cifra podría ser mayor mucho mayor Esos son sólo los casos conocidos Este año han aumentado los suicidios en los cinco distritos Barry consigue que el camarero lo mire y le indica que le sirva otra ronda ¿Es contagioso? Pregunta Gwen No sabría decirte a ciencia cierta El CCE no ha identificado el patógeno Así que no se sabe si se transmite por la sangre o por el aire Todavía Un artículo en The New England Journal of Medicine especulaba con que se expande a través de las redes sociales del portador ¿Como Facebook? ¿Pero cómo es posible? No Me refiero a que cuando una persona contrae el SFR algunos de sus conocidos pueden contraerlo también Sus padres compartirán los mismos falsos recuerdos pero en menor grado Sus hermanos sus hermanas sus mejores amigos Está el caso de estudio de un tipo que se despertó un día y recordaba otra vida entera Estaba casado con otra Vivía en otra casa tenía otros hijos trabajaba en otra cosa A partir de su memoria reconstruyeron la lista de invitados de su boda la que él recordaba pero que nunca se celebró Localizaron a trece de la lista y todos ellos también compartían recuerdos de aquella boda que nunca tuvo lugar ¿Has oído hablar del efecto Mandela? No lo sé A lo mejor Les traen la segunda ronda Barry se bebe su chupito de Old Granddad y lo suaviza con una curse mientras contempla cómo la luz de las ventanas que dan a la calle se pierde en la noche Al parecer hay miles de personas que recuerdan que Nelson Mandela murió en la cárcel en los años 80 a pesar de que vivió hasta 2013 dice ¿Eso me suena? Es como lo de los osos Berenstein ¿No? Eso no sé lo que es Es que eres demasiado viejo Que te ven Eran unos libros infantiles de mi infancia Mucha gente recuerda que se llamaban Berenstein S-T-E-I-N cuando en realidad era S-T-A-I-N Qué raro Un poco acojonante la verdad Pues yo los recuerdo como Berenstein Apura el whisky Además y nadie está seguro de si está relacionado con el S-F-R Están aumentando los casos de déjà vu ¿Y eso qué es? Es cuando alguien se ve sorprendido por la sensación de estar viviendo una secuencia entera perteneciente a una vida anterior lo que en algunos casos los deja totalmente exhaustos A mí me pasa a veces A mí también ¿No te dijo tu suicida que la primera mujer de su marido también se había tirado del edificio Pou? Pregunta Gwen Sí ¿Por qué? No sé Es que parece improbable Barry la mira El bar se está llenando y hay bastante jaleo ¿A dónde quieres llegar? A lo mejor no tenía S-F-R A lo mejor esa zorra solo estaba loca A lo mejor no deberías preocuparte tanto Tres horas más tarde Está Exangüe en otro bar Uno revestido de madera el sueño húmedo de cualquier amante de la cerveza con cabezas de bisonte y de ciervo disecadas colgando de las paredes y un millón de grifos alineados en los estantes retroiluminados Gwen trata de llevarlo a cenar pero la camarera lo ve tambaleándose delante de su atril y se niega a darles una mesa De nuevo fuera la ciudad parece a la deriva y barria de hacer acopio de toda su concentración para intentar que los edificios dejen de girar En un momento dado Gwen lo coge del brazo derecho y lo endereza De repente se da cuenta de que están en la esquina de una calle remota hablando con un policía Gwen le está enseñando su placa y diciéndole que quiere llevarlo a casa pero que teme que vomite en un taxi Siguen andando dando tumbos hasta que el esplendor nocturno y futurista de Times Square empieza a girar como una atracción de feria Entonces ve la hora las 23.22 y se pregunta en qué agujero negro lleva metido las últimas seis No quiero ir a casa Dice a nadie en particular De repente se ve mirando un reloj digital que da a las 4.15 Se siente como si alguien le hubiera vaciado el cráneo durante el sueño y tiene la lengua seca como la mojama No está en su piso Está tumbado en el sofá del salón de Gwen Intenta rebobinar la cinta de su noche juntos pero está hecha pedazos Se acuerda de Julia y del parque De la primera hora en el bar con Gwen Todo lo demás está borroso y teñido de arrepentimiento El pulso le palpita en los oídos La mente se le acelera Es esa hora solitaria de la noche con la que está tan familiarizado Esa en que la ciudad duerme mientras uno está despierto comiéndose la cabeza con lo que ha hecho mal en la vida Piensa en su padre que murió cuando él era joven y vuelve a preguntarse por enésima vez ¿Sabía que lo quería? Y en Megan siempre en Megan Cuando su hija era pequeña estaba convencida de que un monstruo vivía en el arcón que había a los pies de su cama De día nunca se acordaba pero en cuanto el sol se ponía y la arropaba para dormir no tardaba en llamarlo Él acudía corriendo y se arrodillaba junto a su cama para recordarle que todo da más miedo por la noche que no es más que una ilusión un truco con el que la oscuridad nos engaña Ahora estando allí tumbado en el sofá del piso de una amiga décadas después y con una vida tan distinta a la que había planeado le resulta de lo más extraño aplacar sus miedos con la misma lógica empleada con su hija tantos años atrás Todo se verá mejor por la mañana Cuando vuelva la luz volverá a haber esperanza La desesperación no es más que una ilusión un truco con el que la oscuridad nos engaña Cierra los ojos y se consuela con el recuerdo de aquel viaje al lago lágrima de las nubes con aquel momento perfecto en el que brillaban las estrellas se quedaría a vivir en él para siempre si pudiera Elena 1 de noviembre de 2007 Día 1 Se le hace un nudo en el estómago mientras contempla la ondulante línea costera del norte de California Está sentada detrás del piloto bajo el rugido de las hélices observando cómo el océano se extiende a sus pies a 150 metros de los patines del helicóptero No es un buen día en alta mar Las nubes están muy bajas y el agua está gris y salpicada de cabrillas Y cuanto más se alejan de tierra más se oscurece todo A través del parabrisa surcado por la lluvia ve que algo se materializa en la distancia Una estructura que sobresale del agua a dos o tres kilómetros de allí ¿Es eso? Pregunta por el micrófono Sí, señora Se echa hacia adelante tirando del cinturón para satisfacer su curiosidad mientras el helicóptero se acerca Ralentiza la marcha y comienza a descender hacia un coloso de hierro acero y hormigón que se erige sobre tres patas en mitad del océano como un tripo de gigante El piloto empuja la palanca y se inclinan a la izquierda para describir un lento círculo alrededor de la estructura cuya plataforma principal se sitúa al nivel de unos 20 pisos por encima del mar Varias grúas aún cuelgan de los laterales reliquias de los viejos tiempos de extracción de gas y de petróleo Por lo demás la plataforma petrolífera ha sido despojada de sus adornos industriales y sometida a un cambio En el nivel principal distingue claramente una cancha de baloncesto una piscina un invernadero algo que se parece bastante a una pista de atletismo que cubre todo el perímetro Aterrizan en un helipuerto El turbo eje empieza a perder potencia y por la ventana Elena ve a un hombre con una chamarreta amarilla que corre hacia el aparato Cuando le abre la puerta de la cabina ella forcejea con el mecanismo de tres anclajes de su cinturón de seguridad hasta que finalmente se libera El hombre la ayuda a bajar primero al patín y después a la pista de aterrizaje Ella lo sigue hacia unas escaleras que descienden del helipuerto a la plataforma principal El viento se le cuela por la capucha de la sudadera y la camiseta y cuando llega a los escalones el sonido de la aeronave se desvanece y deja paso al silencio sepulcral del océano abierto A los pies de la escalera se extiende una superficie de hormigón y por fin lo ve dirigiéndose hacia ellos El corazón se le acelera Tiene la barba descuidada y el pelo negro despeinado y ondeando al viento Lleva unos vaqueros azules y una sudadera desteñida y no cabe ninguna duda de que es Marcus Slade Inventor Filántropo Magnate de los negocios y fundador de más empresas tecnológicas punteras de las que puede nombrar En sectores tan diversos como la computación de la nube el transporte de datos el espacio de almacenamiento y la inteligencia artificial uno de los ciudadanos más ricos e influyentes del mundo que ni siquiera acabó los estudios y de tan solo 34 años Le sonríe y le dice Pues aquí estamos ¿no? Su entusiasmo la tranquiliza y cuando se acercan lo suficiente no sabe muy bien cómo dirigirse a él ¿con un apretón de manos? ¿un pequeño abrazo de cortesía? Slade toma la decisión por ella y le da un cariñoso achuchón Bienvenida a la estación Fawkes ¿Fawkes? Como Guy Fawkes Recuerden recuerden el 5 de noviembre Ah sí por lo de los recuerdos porque lo mío es alterar el statu quo Debes de tener frío vamos dentro Se dirigen a una superestructura de 5 plantas situada en el extremo más alejado de la plataforma No es como me lo imaginaba confiesa Elena Se la compré hace unos años a ExxonMobil cuando el campo petrolífero se secó Al principio iba a convertirla en mi nuevo hogar ¿Una especie de fortaleza de aislamiento? Totalmente Pero entonces me di cuenta de que podía vivir aquí y además convertirla en el perfecto centro de investigaciones ¿Por qué perfecto? Por un millón de razones pero sobre todo por la privacidad y la seguridad Muchos de los campos en los que trabajo son objeto de espionaje empresarial y este entorno es lo más controlable que un entorno puede llegar a ser ¿No te parece? Pasan la piscina cubierta para la temporada invernal y cuya lona aletea con violencia con aquel viento de noviembre Elena dice Antes que nada gracias Y en segundo lugar ¿Por qué yo? Porque dentro de tu cabeza hay una tecnología que podría cambiar a toda la humanidad ¿Cómo? ¿Qué hay más preciado que nuestros recuerdos? Pregunta Slave Ellos nos definen y construyen nuestras identidades También habrá un mercado de 15 mil millones de dólares para tratamientos que combatan el Alzheimer en la próxima década Él se limita a sonreír Quiero dejar claro que mi principal objetivo es ayudar a la gente Continúa ella Deseo encontrar un modo de conservar los recuerdos que los cerebros que se están deteriorando ya no pueden retener Una cápsula del tiempo para los recuerdos esenciales ¿Lo pillo? ¿No se te ha ocurrido pensar que esta empresa puede ser a la vez comercial y filantrópica? Pasan de largo la entrada de un enorme invernadero con las paredes interiores empañadas y llenas de gotas de condensación ¿A qué distancia de la costa estamos? Le pregunta Elena mirando al mar desde donde una densa nube se aproxima rodando hacia ellos A 280 kilómetros ¿Cómo se tomaron tu familia y tus amigos la noticia de que ibas a desaparecer de la faz de la Tierra para llevar a cabo una investigación supersecreta? ¿No estás segura de cómo responder a eso? En los últimos tiempos su vida ha consistido únicamente en procesar datos bajo luces fluorescentes de laboratorio Nunca ha conseguido velocidad de escape suficiente para alejarse de la irresistible gravedad de su trabajo sobre todo por su madre pero si es sincera también por ella misma El trabajo es lo único que la hace sentir viva y en más de una ocasión se ha preguntado si eso significa que está destrozada por dentro Trabajo mucho se excusa así que solo se lo tuve que decir a seis personas Mi padre se echó a llorar pero eso no es nada raro en él A nadie le sorprendió demasiado Dios suena patético ¿no? Slade la mira fijamente Creo que el equilibrio es para la gente que no sabe por qué está aquí responde Ella reflexiona durante unos instantes En el instituto en la universidad siempre la animaron a que encontrara una pasión una razón por la que levantarse de la cama cada mañana y seguir respirando Por lo que ha visto poca gente encuentra alguna vez su razón d'être Lo que los maestros y los profesores nunca le dijeron fue que el hecho de encontrar tu propósito siempre tiene un lado oscuro Esa parte que te consume que destruye tu felicidad y tus relaciones y a pesar de eso no lo cambiaría por nada Esa es la que es y punto Se aproximan a la entrada de la superestructura Espera un momento le indica Slade Mira Señala la pared de niebla que atraviesa ahora la plataforma El aire se vuelve frío y silencioso Elena no ve ni el helipuerto Están atrapados en el corazón de la nube Slade la observa ¿Quieres cambiar el mundo conmigo? ¿Por eso estoy aquí? Bien Pues vamos a ver lo que te he construido Barry 5 de noviembre de 2018 Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York Comisaría 24 151 Calle 100 Oeste 10.025 Nueva York Jefe de Policía John R. Poole Teléfono 212 555-1811 Informe preliminar Informe complementario CSRR 01457C Fecha 071103 Hora 2130 Día Viernes Ubicación 2000 Calle 102 Oeste Planta 41 Naturaleza del informe Declaración Policial Yo, el agente de policía Riveli estando de patrulla respondí a una llamada 1056A en el edificio Pou en la terraza de las oficinas de Holquist LLC Allí me encontré a una mujer de pie en la cornisa Me identifiqué como agente de policía y le pedí que por favor bajara Ella se negó y me advirtió que no me acercara o saltaría Le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Franny Berman Mujer blanca nacida el 1206-63 con domicilio en el 509 de la calle 110 Este No parecía estar bajo la influencia del alcohol ni de ninguna droga Le pregunté si quería que avisara a alguien Dijo que no Le pregunté por qué quería quitarse la vida Me dijo que no había nada que la hiciera feliz y que su marido y su familia estarían mejor sin ella Le aseguré que no En ese punto dejó de responder a mis preguntas y pareció armarse de valor para saltar Me disponía a arrancarla de allí físicamente cuando recibí una llamada de radio de la gente de Carlo avisándome de que el marido de la señora Berman Joe Berman hombre blanco nacido el 03-12-61 con domicilio en el 509 de la calle 110 Este subía en el ascensor para ver a su mujer Se lo comuniqué a la señora Berman El señor Berman llegó a la azotea se acercó a su esposa y la convenció de que bajara Acompañé al señor y a la señora Berman a la calle y a ella se la llevaron en ambulancia al hospital Mercy para hacerle un reconocimiento Informe del agente de policía Rivelly Oficial Al Mando Sargento Dose Barry totalmente resacoso y sentado a su mesa en mitad del campo de cubículos de la comisaría lee el informe del incidente por tercera vez No le entra en la cabeza porque es justo lo contrario de lo que Ann Foss Peters dijo que ocurrió entre su marido y su primera mujer Ella creía que Franny había saltado del edificio Con un terrible martilleo en la frente aparta el informe enciende el monitor y accede a la base de datos del Departamento de Vehículos Motores del Estado de Nueva York La búsqueda de Joe y Franny Berman da como resultado una última dirección conocida situada en el número 6 de Pinewood Lane de Montauk Debería dejarlo pasar olvidarse del SFR y de Ann Foss Peters y continuar con las montañas de papeleo y casos abiertos que se le acumulan en la mesa Aquí no hay ningún indicio de delito que justifique el tiempo perdido Solo incongruencias Pero lo cierto es que le pica mucho la curiosidad Lleva 23 años trabajando como detective porque le encanta resolver rompecabezas y este esta contradictoria relación de acontecimientos lo está llamando un desajuste que tiene la corazonada de que ha de enmendar Podrían abrirle un expediente por ir en el Crown Beak hasta la punta de Long Island sin un motivo policial justificado y le duele demasiado la cabeza para conducir tan lejos De modo que entra en la web de la Autoridad Metropolitana del Transporte y estudia los horarios Hay un tren que sale de la estación Penn para Montauk dentro de una hora Elena 18 de enero de 2008 a 29 de octubre de 2008 Día 79 Vivir en la plataforma petrolífera desmantelada de Slade es como disfrutar de una estancia gratuita en un complejo hotelero de cinco estrellas que para colmo es tu oficina Se levanta cada mañana en el piso más alto de la superestructura donde se ubican todos los apartamentos de los miembros del equipo El suyo es uno espacioso que hace esquina con amplios ventanales de cristal antilluvia un tipo de cristal especial que pulveriza las gotas de lluvia para que pueda seguir disfrutando de aquel mar inabarcable aunque haga el peor tiempo posible Una vez a la semana las limpiadoras le hacen el apartamento y se llevan la ropa sucia Un chef premiado con estrellas Michelin prepara la mayoría de las comidas a menudo a base de pescado fresco y frutas y verduras cosechadas en el invernadero Marcus insiste en que haga ejercicio cinco días a la semana para mantener los ánimos elevados y la mente alerta Hay un gimnasio en el primer piso que utiliza cuando hace mal tiempo y en los escasos días buenos del invierno sale a correr por la pista de atletismo que rodea la plataforma Eso es lo que más le gusta porque es como si estuviera dando vueltas en lo alto del mundo Su laboratorio tiene mil metros cuadrados toda la tercera planta de la superestructura de la estación Fox y en las últimas diez semanas ha hecho más progresos que en sus cinco años enteros de investigación en Stanford Le proporcionan todo lo que necesita No tiene que pagar facturas ni entablar relaciones con nadie Lo único que ha de hacer es continuar con su investigación Hasta ahora había estado manipulando recuerdos en ratones trabajando con grupos de células específicos diseñados genéticamente para ser fotosensitivos Cada vez que uno de esos grupos era etiquetado y asociado a un recuerdo almacenado por ejemplo una descarga eléctrica reactivaba el recuerdo del miedo en el ratón apuntando a esos grupos celulares fotosensitivos con un láser optogenético insertado con filamentos en el cráneo del animal Su trabajo en la plataforma petrolífera no tiene nada que ver Ella es la jefa del grupo que afronta la tarea principal que también resulta ser su área de especialización etiquetar y catalogar los grupos de neuronas asociados a un recuerdo en particular y luego reconstruir un modelo digital del cerebro que les permita rastrear recuerdos y mapearlos Básicamente lo que hacía con los cerebros de los ratones pero con órdenes de magnitud más complejas La tecnología que los otros tres equipos están manejando es sofisticada pero no revolucionaria Tecnología de vanguardia sí pero con el personal adecuado y el talonario de cheques gigante de Marcus tampoco deberían tener demasiados problemas para recrearla ¿no? Tiene a 20 personas trabajando a su cargo distribuidas en cuatro grupos Ella lidera el equipo de mapeo Al equipo de imagen se le ha encargado que busque la manera de registrar los disparos neuronales sin necesidad de insertar un láser en el cráneo y el cerebro de la persona Han ideado un dispositivo que utiliza una forma avanzada de magnetoencefalografía o MEG para abreviar Un DSIC dispositivo superconductor de interferencia cuántica que detecta campos magnéticos infinitesimales producidos por los disparos neuronales individuales en el cerebro humano y que es capaz de determinar la posición de cada neurona Lo llaman el microscopio MEG El equipo de reactivación está construyendo un aparato que consiste básicamente en una vasta red de estimuladores electromagnéticos que forman una carcasa alrededor de la cabeza para localizar con precisión 3D las cientos de millones de neuronas que se necesitan para reactivar un recuerdo Y finalmente El equipo de infraestructura está construyendo la silla para los ensayos con humanos Ha sido un buen día Tal vez un día estupendo Se ha reunido con Slade Yu Wong y los jefes de proyecto para evaluar el progreso y todo el mundo va más adelantado de lo que se esperaba Son las 4 de la tarde de un día de finales de enero uno de esos efímeros días invernales azules y cálidos El sol se va hundiendo en el océano tiñendo las nubes y el mar de un gris y de un rosa que nunca antes ha visto y está sentada en el borde de la plataforma mirando al oeste con las piernas colgando sobre el agua Sesenta metros más abajo las olas se elevan y rompen contra las inmensas patas de esa fortaleza levantada en medio del mar Aún no se cree que esté allí Aún no se cree que esa sea su vida Día 225 El microscopio MEG está casi acabado y el aparato para la reactivación ha progresado lo máximo posible mientras todo el mundo espera a que el equipo de mapeo solucione el problema de la catalogación Elena está frustrada por el retraso Durante la cena con Slade en su suite palaciega se sincera con él El equipo está fallando porque el obstáculo al que se enfrentan es un problema de fuerza bruta Dado que han subido en la escala de cerebros de ratones a cerebros humanos la potencia con la que están trabajando es insuficiente para mapear algo tan prodigiosamente complejo como la estructura de los recuerdos humanos a menos que de con un atajo simplemente no tienen los ciclos de CPU necesarios para manejarlo ¿Has oído hablar de D-Wave? Le pregunta Slade mientras ella da un sorbito a su borgoña blanco el mejor vino que ha probado jamás Lo siento pero no Es una empresa de la Columbia Británica Hace un año lanzaron el prototipo de un procesador cuántico Su aplicación es muy específica pero perfecta para solucionar este tremendo problema de mapeo de conjuntos de datos al que nos enfrentamos ¿Cuánto cuesta? No es barato pero como me interesaba la tecnología el verano pasado encargué varios de sus prototipos más avanzados para futuros proyectos Sonríe y algo en el modo en que la estudia por encima de la mesa le provoca la inquietante sensación de que sabe más cosas de ella de las que le gustaría cosas que hacen que se sienta incómoda su pasado su psicología aquello que condiciona su comportamiento sin embargo tampoco lo culpa si acaso ha llegado a quitarle alguna de las capas está invirtiendo años y millones en su mente por la ventana que hay detrás de Slave ve una solitaria manchita de luz en medio del mar a kilómetros y kilómetros de allí y vuelve a sorprenderse de los solos que están en aquel lugar Día 270 Los días intermedios del verano son largos y soleados y el progreso ha sufrido un parón mientras esperan la llegada de dos procesadores de temple cuántico Elena echa mucho de menos a sus padres y sus charlas de la semana se han convertido en lo más destacado de su existencia allí La distancia está teniendo un curioso efecto en la conexión con su padre Se siente más cerca de él de lo que lo ha estado en muchos años desde la época del instituto Los detalles más insignificantes de la vida de sus padres en Colorado han cobrado de repente una gran importancia Se recrea en cada minucia y cuanto más aburrida mejor Las caminatas de los fines de semana al pie de las montañas El parte de cuánta nieve queda aún en las cumbres Un concierto al que asistieron en Red Rocks Los resultados de las consultas neurológicas de su madre en Denver Las películas que han visto Los libros que han leído Los cotilleos del barrio Su padre es quien le cuenta la mayoría de las cosas Otras veces su madre está lúcida vuelve a ser la que era y charlan como siempre lo han hecho Pero lo más frecuente es que a Dorothy le cueste mantener una conversación Helena siente una gran nostalgia de Colorado de la extensa vista de la planicie que se disfruta desde el porche de sus padres hacia las montañas Flatiron al comienzo de las rocosas del color verde pues el único follaje que se ve en la plataforma petrolífera es el del pequeño huerto del invernadero pero sobre todo de su madre desea con todas sus fuerzas estar con ella en lo que debe de ser el momento más aterrador de su vida lo más duro es no poder compartir ningún detalle de sus grandísimos progresos con la silla pues todo está sellado bajo un acuerdo de confidencialidad sospecha 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 slade escucha todas las conversaciones obviamente lo ha negado cada vez que se lo ha preguntado pero ella sigue con la mosca detrás de la oreja en lo que a confidencialidad respecta no se permite la entrada a ningún visitante en la plataforma y ningún miembro del equipo puede ir a tierra hasta que finalice el contrato salvo por motivos médicos o familiares los miércoles por la noche han sido declarados festivos para fomentar la camaradería entre los trabajadores todo un desafío para elena una introvertida redomada que hasta hace muy poco ha llevado la típica vida de una científica solitaria juegan al paintball al voleibol y al baloncesto hacen barbacoas junto a la piscina con barriles de cerveza que les envían ponen la música a tope y se emborrachan a veces incluso bailan las canchas y la zona de barbacoa están rodeadas por altos paneles de cristal que cortan el constante viento pero a pesar de estas barreras casi siempre tienen que hablar a gritos cuando hace mal tiempo se reúnen en la zona comunitaria de la cafetería y juegan a algún juego de mesa o al escondite por todo el complejo como ella es la jefa de casi todo el mundo salvo de Slade no se atreve a intimar demasiado con la gente del equipo pero estando en aquel desierto de agua que abarca hasta donde alcanza la vista a 20 pisos por encima del océano renunciar a la amistad y la intimidad sería apostar por el aislamiento psicótico en una de esas ocasiones en que juegan al escondite en un armario para la ropa de cama folla con serguei el increíble ingeniero eléctrico y portento de hombre que siempre le da una paliza jugando al racquetbol están de pie muy juntos en la oscuridad mientras los demás jugadores pasan de largo por delante de su escondite y de repente lo besa y lo atrae hacia sí y él le baja los pantalones y la empuja contra la pared marcus lo trajo de moscú debe de ser el científico más puro y sin duda es el más competitivo pero tampoco es que esté pillada por él de haberse fijado en alguien este sería sin duda Rajesh el ingeniero de software al que Slade contrató hace poco en vista de la próxima llegada de los procesadores de D-Wave hay una calidez y una sinceridad en sus ojos que la atrae su voz es suave y le parece súper inteligente ayer durante el desayuno le sugirió que fundaran un club de lectura Día 302 los procesadores cuánticos llegan en un inmenso barco contenedor y aquello parece la mañana de navidad con todo el mundo asomado observando con horrorizada fascinación cómo la grúa eleva 60 metros aquel potente equipo valorado en 30 millones de dólares y lo deposita en la plataforma principal Día 312 El mapeo se reanuda los nuevos procesadores están operativos se están escribiendo los códigos que mapearán los recuerdos y cargarán sus coordenadas neuronales en el aparato de reactivación la sensación de estancamiento ha pasado han vuelto a coger impulso y el humor de Elena ha pasado de la desolación a la euforia y también al asombro ante la capacidad de previsión de Slade no sólo en lo general por haber visto de antemano lo inmensa que era su idea sino también en lo microscópico sabía cuál era la herramienta perfecta para manejar la ingente cantidad de datos asociados al mapeo de los recuerdos humanos y también sabía que no bastaría con un solo procesador por lo que compró dos en su cena semanal con él le informa de que si siguen progresando a ese ritmo estarán listos para el primer ensayo con humanos en el plazo de un mes a él se le ilumina la cara en serio en serio y voy a darte una exclusiva yo seré la primera conejilla de indias ni hablar sería demasiado peligroso así y por qué razón por miles de razones además sin ti estaríamos perdidos marcus insisto mira podemos discutirlo más tarde ahora hay que celebrarlo va a la nevera de vinos y saca un cheval blanc del 47 se demora un instante quitándole el delicado corcho y vacía la botella en un decantador de cristal no quedan muchos como este en el mundo comenta en cuanto elena se lleva la copa a la nariz e inhala el aroma dulce y especiado de las uvas añejas su concepto de lo que puede ser un vino cambia por completo por ti y por este momento brinda Slade chocando débilmente la copa con la suya el sabor del vino deja a todos los que ha probado en su vida a la altura del betún la escala de lo bueno lo excelente y lo sublime se reajusta en su cabeza aquel es de otro mundo cálido rico opulento sorprendentemente fresco frutos rojos flores chocolate y lleva un tiempo queriendo preguntarte algo Slade interrumpe su ensoñación ella lo mira por encima de la mesa porque en la memoria es obvio que estabas metida en esto antes de que tu madre enfermara le da vueltas al vino en la copa se fija en el reflejo de ambos sentados a la mesa en los ventanales que dan a la oscuridad del océano porque la memoria lo es todo físicamente hablando un recuerdo no es más que una combinación concreta de neuronas que se disparan juntas una sinfonía de actividad neuronal pero en realidad es el filtro entre nosotros y la realidad tú crees que estás degustando este vino oyendo lo que te digo en el presente pero no es así tus papilas gustativas y tus oídos transmiten impulsos neuronales al cerebro que los procesa y los vuelca en la memoria de trabajo así que para cuando te das cuenta de que estás experimentando algo ya es cosa del pasado ya es un recuerdo Elena se inclina hacia delante y chasquea los dedos ya sólo lo que tu cerebro hace para interpretar un simple estímulo como ese es increíble la información visual y auditiva llega a tus ojos y a tus oídos a distinta velocidad y luego es procesada por tu cerebro a distinta velocidad tu cerebro espera a que se procese por completo el estímulo más lento y después reordena las entradas neuronales y te permite experimentarlas juntas como un acontecimiento simultáneo medio segundo después de lo que realmente ocurrió creemos que estamos percibiendo el mundo de manera directa e inmediata pero lo que de verdad experimentamos es esta reconstrucción cuidadosamente editada corregida y retardada mientras deja que lo asimile le da otro glorioso trago al vino y que hay de los recuerdos de estello esos super vívidos que tienen un significado personal y emocional extremo sí eso es otra ilusión la paradoja del presente engañoso lo que creemos que es el presente no es un momento concreto es una franja de tiempo reciente una arbitraria los últimos dos o tres segundos nada más pero como te provocan una descarga de adrenalina en el sistema y hacen que la amígdala se te revolucione creas ese recuerdo hipervívido en el que el tiempo parece ralentizarse o incluso detenerse si cambias la manera en que tu cerebro procesa un acontecimiento cambias la duración del ahora o más bien cambias el punto en el que el presente se convierte en el pasado es otra prueba de que el concepto de presente es solo una ilusión hecho a base de recuerdos y construido por nuestro cerebro Elena se echa hacia atrás avergonzada por su entusiasmo y consciente de que el vino se le ha subido a la cabeza lo lo explica por qué la memoria responde a la pregunta de Slade por qué la neurociencia se da un golpecito en la sien si quieres entender el mundo tienes que empezar por entender por entender de verdad cómo lo experimentamos Slade asiente y dice es evidente que la mente no conoce las cosas de forma inmediata sino sólo mediante la intervención de las ideas que tiene de ellas Elena ríe sorprendida así que has leído a John Locke que te crees que como soy un tío tecnológico nunca nunca he cogido un libro bromea él lo que estás diciendo es que hay que usar la neurociencia para rasgar el velo de la percepción para ver la realidad tal cual es lo que por definición es imposible da igual que entendamos perfectamente cómo funciona nuestra percepción en última instancia no podemos escapar de nuestras limitaciones Slade se limita a sonreír día 364 en la entrada del tercer piso Elena pasa la tarjeta de acceso y baja por un pasillo muy iluminado hacia la principal zona de pruebas sigue estando tan nerviosa como el primer día y tiene el estómago tan revuelto que solo ha tomado un café y unas rodajas de piña para desayunar de la noche a la mañana los de infraestructura han trasladado allí la silla que han estado construyendo en el taller y cuando llega a la puerta se detiene John y Rachel están atornillando la base al suelo sabía que aquel momento sería emotivo pero la intensidad de ver su silla por primera vez la desborda hasta el momento los frutos de su trabajo no han sido otra cosa que imágenes de grupos de neuronas sofisticados programas de software y un buen puñado de incertidumbre pero la silla es algo físico algo tangible la manifestación material del objetivo por el que lleva trabajando 10 largos años acelerados por la enfermedad de su madre ¿qué opinas? le pregunta Rachel Slade nos hizo cambiar el prototipo para sorprenderte tendría que haberse puesto furiosa con Slade por ese cambio de diseño unilateral pero lo cierto es que el resultado es perfecto está atónita en su mente la silla era un mero aparato funcional un medio destinado a un fin pero lo que han construido es artístico y elegante y le recuerda a la silla lounge de ims aunque en una única pieza los dos ingenieros se la quedan mirando sin duda para ver su reacción para ver si su jefa está contenta con su trabajo os habéis salido eh los alaba ella a la hora del almuerzo la silla ya está completamente instalada el microscopio MEG incorporado al reposacabezas parece un casco colgante los cables que salen de él están enrollados bajo el respaldo de la silla y en un compartimento del suelo por lo que la apariencia general es la de un aparato pulcro y de líneas puras al final Elena convenció a Slade para ser la primera en probarla ocultándole el hecho de que para reactivar un recuerdo necesitarían un número de sinapsis muy elevado Slade contraatacó por supuesto argumentando que su mente y su memoria eran demasiado valiosas para ponerlas en riesgo pero ni él ni nadie habría podido disuadirla de modo que a las 13 07 se hunde en el suave cuero de la silla y se reclina en ella Lenore una de las técnicas de imagen baja con cuidado el microscopio y se lo acomoda en la cabeza a continuación le abrocha la correa de la barbilla Slade observa desde un rincón de la habitación grabándolo todo con una videocámara de mano y esbozando una gran sonrisa como si estuviera grabando el nacimiento de su primer hijo ¿estás cómoda? le pregunta Lenore sí ahora lo voy a fijar Lenore abre dos compartimentos insertados en el reposacabezas y despliega una serie de varillas de titanio plegables que atornilla en sus correspondientes agujeros en la parte externa del microscopio para estabilizarlo prueba a mover ahora la cabeza le indica no puedo como te sientes al estar sentada en tu silla quieres saber Slade pues casi tengo ganas de vomitar Elena ve como todo el mundo sale de la zona de pruebas y entra en la sala de control adyacente visualmente conectada a esta por una pared de cristal al cabo de un momento se oye la voz de Slade por un altavoz del reposacabezas ¿me oyes? sí vamos a bajar las luces de pronto lo único que ve son las caras de los miembros del equipo iluminadas por la tenue luz azul de una docena de monitores intenta relajarte le sugiere Slade inspira profundamente por la nariz y suelta el aire despacio mientras la matriz geométrica de los detectores DS y C empieza a resonar por encima de ella un suave chirrido que siente como si le dieran un millón de nanomasajes en el cuero cabelludo han debatido hasta la saciedad sobre qué tipo de recuerdo sería el primero que mapearían algo sencillo complejo reciente antiguo feliz triste ayer Elena decidió que le estaban dando demasiadas vueltas ¿cómo define uno un recuerdo sencillo acaso existe tal cosa al hablar de la condición humana se acuerda del albatros que aterrizó en la plataforma cuando ella estaba corriendo esa misma mañana no es más que un efímero pensamiento que un día quedará desterrado en ese páramo yermo en el que mueren los recuerdos olvidados y sin embargo contiene el olor del mar las blancas y húmedas plumas del ave brillando con los primeros rayos del sol los latidos de su corazón por el esfuerzo de la carrera el frío hilo de sudor bajándole por los costados y la quemazón en los ojos la pregunta que se hizo en ese momento de qué sitio consideraría su hogar el ave en medio de la monotonía infinita del mar cómo se define la sencillez cuando cada recuerdo contiene un universo se oye la voz de Slade que dice Elena ¿estás lista? sí ¿has escogido un recuerdo? sí entonces voy a contar hacia atrás desde 5 y cuando oigas la señal recuerda barry 5 de noviembre de 2018 en verano el tren estaría lleno de gente de Manhattan de camino a los Hamptons y solo se podría viajar de pie pero es una fría tarde de noviembre las nubes plomizas amenazan con soltar la primera nevada de la temporada y barry está prácticamente solo en aquel vagón del ferrocarril de Long Island mientras mira por la ventana y observa por el cristal sucio como las luces de Brooklyn se van empequeñeciendo y alejando comienzan a pesarle los párpados cuando se despierta ha caído la noche por la ventana solo se ve oscuridad puntitos luminosos y su propio reflejo en el cristal Montauk es la última parada de la línea y se apea del tren un poco antes de las ocho en punto metiéndose de lleno en el chaparrón que se ve caer en los haces de luz de las farolas se se apriete el cinturón de la gabardina de lana y se sube el cuello le sale bao por la boca camina por el andén hasta la estación que ya está cerrada y se sube al taxi que ha pedido desde el tren la mayoría de los establecimientos de montauk están cerrados por ser temporada baja ya estuvo allí en una ocasión hace 20 años con julia y megan un concurrido fin de semana de verano en que las calles y las playas estaban de bote en bote pinewood lane es una carretera apartada y cubierta de arena agrietada y combada por las raíces de los árboles cuando llevan en ella casi un kilómetro los faros del taxi iluminan una verja de entrada en la que hay una placa con el número seis en uno de los postes de piedra siga hasta el buzón le indica al taxista el coche sigue avanzando y barry baja la chirriante ventanilla saca el brazo y llama al portero electrónico sabe que están en casa llamó por teléfono nueva york haciéndose pasar por los de fedex que iban a entregarle algo una mujer responde residencia behrman soy el detective sutton del departamento de policía de nueva york está su marido en casa señora ocurre algo no pero tengo que hablar con él se produce una pausa interrumpida por el sonido de una conversación en susurros entonces se oye la voz de un hombre soy yo qué quieres saber preferiría decírselo en persona y en privado estábamos a punto de sentarnos a cenar lamento la intromisión pero he venido en tren desde la ciudad el camino de acceso privado es un único carril que serpentea por tramos de pradera y de bosque en su ascenso gradual hasta la residencia la cual se ubica sobre un pequeño risco desde la distancia la casa parece enteramente de cristal el interior brilla como un oasis en mitad de la noche barry paga la carrera en efectivo y añade 20 dólares por la espera se baja del vehículo en medio de la lluvia y sube los escalones de la entrada cuando llega arriba la puerta principal se abre joe berman parece mayor que en la fotografía del carnet de conducir ahora tiene el pelo cano y la cara más rellena y flácida curtida por el sol franny ha envejecido mejor durante tres largos segundos no está muy seguro de que vayan a invitarlo a entrar pero entonces franny da un paso atrás le brinda una sonrisa forzada y le indica que pase el espacio abierto es una maravilla de la perfecta distribución entre diseño y confort imagina que a la luz del día los ventanales proporcionarán una vista espectacular del mar y de la reserva forestal circundante hay algo horneándose en la cocina y no puede evitar acordarse de lo que era tomar comida de verdad en vez de la recalentada en el microondas o de la que unos desconocidos le traen en bolsas de plástico franny le aprieta la mano a su marido lo meteré todo en el cajón calentador dice luego se dirige a barry me deja su abrigo yo yo conduce a barry a un estudio con las paredes forradas de libros menos en un lateral acristalado se sientan uno frente a otro junto a una estufa de leña he de decirle que es un poco inquietante recibir la visita sorpresa de un detective a la hora de la cena le confiesa Joe disculpe si le he asustado no está usted metido en un lío ni nada por el estilo podría haber empezado por ahí Joe sonríe me explico verá hace 15 años su esposa subió al piso 41 del edificio Poe del Upper West Side y ahora está mucho mejor es una persona distinta una sombra de enfado o de miedo cruza el semblante de Joe que se ha puesto ligeramente colorado a qué ha venido qué hace usted en mi casa indagando sobre nuestro pasado en lo que debería ser una velada pasible en compañía de mi mujer hace tres días iba conduciendo a casa cuando recibí un aviso por radio con el código 10 56 A un intento de suicidio respondí y me encontré a una mujer sentada en la cornisa del piso 41 del edificio Poe dijo que sufría el SFR ¿sabe lo que es? Esa cosa de los falsos recuerdos me describió una vida entera que nunca había existido en ella tenía un marido y un hijo vivían en Bermont dirigían juntos un negocio de jardinería dijo que él se llamaba Joe Joe Berman Joe se queda paralizado se llamaba Ann Foss Peters creía que Franny había asaltado del mismo sitio donde ella estaba sentada me dijo que vino aquí a hablar con usted pero que no la había reconocido había elegido aquella cornisa porque albergaba la esperanza de que usted acudiese en su rescate ya que no había podido salvar a Franny pero es evidente que le fallaba la memoria porque usted sí que salvó a Franny he leído el informe policial esta tarde y qué le pasó a Ann no pude salvarla yo cierra los ojos y los vuelve a abrir qué quiere de mí pregunta en un susurro conocía a Ann Foss Peters no entonces cómo es cómo es Ann lo conocía a usted cómo sabía que su mujer se había subido a la misma cornisa con la intención de suicidarse porque creía que había sido su esposa que ambos tenían un hijo que se llamaba Sam no tengo la menor idea pero me gustaría que se marchara señor Berman por favor he respondido a sus preguntas no he hecho nada malo váyase aunque no se le ocurre por qué está seguro de una cosa Joe Berman miente Barry se levanta de la silla se pone la chaqueta saca una tarjeta de visita y la deja en la mesa llámeme si cambia de opinión Joe no responde no se levanta ni siquiera lo mira mantiene las manos en el regazo Barry sabe que para evitar que tiemblen y se queda contemplando el fuego cuando Barry llega a Montauk consulta los horarios en la aplicación de la AMT aún tiene tiempo para tomar algo y coger el tren de las 21 50 de vuelta a la ciudad la cafetería está casi vacía y se sienta en uno de los taburetes de la barra todavía nervioso por su conversación con Joe antes de que les sirvan lo que ha pedido un hombre con la cabeza afeitada entra en el establecimiento y se sienta en uno de los reservados pide café y lee algo en el móvil no finge que lee algo en el móvil su mirada está demasiado alerta y el bulto que se intuye en el hombro bajo su chaqueta de cuero sugiere que lleva una pistolera posee esa intensidad característica de un policía o un soldado ojos inquietos avisores siempre procesando algo aunque no mueva la cabeza intenta disimular pero no puede por deformación profesional sin embargo no mira a barry en ningún momento te estás volviendo paranoico poco después cuando barry se debate entre los huevos rancheros y sus pensamientos sobre joe y franny berman siente una punzada de dolor detrás de los ojos empieza a sangrar por la nariz y al taponarla con una servilleta un grupo de recuerdos totalmente distintos de los últimos tres días inunda su mente iba conduciendo a casa el viernes por la noche pero no recibió ningún aviso 1056 a tampoco subió al piso 41 del edificio poe ni conoció a ann fos peters ni la vio caer ni consultó el informe policial del intento de suicidio de franny berman ni compró un billete de tren a montauk ni se entrevistó con joe berman si lo piensa con cierta perspectiva el caso es que hace un momento estaba sentado en el sillón reclinable de su apartamento de un dormitorio de washington heights viendo el partido de los knicks y de repente ahora se encuentra en una cafetería de montauk sangrando por la nariz cuando intenta contemplar estos recuerdos alternativos en su mente nota que son distintos a cualquiera de los recuerdos que conoce inertes y estáticos en tonos negros y grisáceos exactamente como Ann Foss Peters los describió ¿me lo habrá pegado ella? la nariz ya no le sangra pero le tiemblan las manos deja el dinero en la barra y aunque intenta mantener la calma sale a la calle tambaleándose hay pocas cosas en nuestra existencia que nos aporten esa sensación de permanencia de que tenemos el suelo bajo los pies el cuerpo nos falla nos fallamos a nosotros mismos él ya está curtido en eso pero ¿a qué se aferra uno si los recuerdos cambian de un momento a otro? ¿qué es entonces lo real? si la respuesta es nada ¿dónde nos deja eso? se pregunta si se estará volviendo loco si eso es lo que se siente al perder la cabeza está a unas cuatro manzanas de la estación no hay tráfico el pueblo está muerto y como la criatura que es de una ciudad que nunca duerme este silencio de aldea turística fuera de temporada le pone de los nervios se apoya en una farola y espera a que las puertas del tren se abran es una de las cuatro personas que hay en el andén y entre ellas está también el hombre de la cafetería la lluvia que golpea sus manos se convierte en agua nieve y los dedos empiezan a congelársele pero los prefiere así el frío es lo único que lo mantiene anclado a la realidad Elena 31 de octubre de 2008 a 14 de marzo de 2009 día 366 dos días después de probar la silla por primera vez Elena está sentada en la habitación de control rodeada por el equipo de imagen contemplando un enorme monitor que muestra una imagen estática de su cerebro en 3D con la actividad sináptica representada en varios tonos de azul luminoso la resolución espacial es asombrosa chicos mucho mejor que en mis mejores sueños afirma pues espera y verás dice Rajesh pulsa espacio y la imagen cobra vida las neuronas se encienden y se apagan como millones de luciérnagas brillando en una noche de verano como estrellas titilantes cuando se ejecuta el recuerdo Rajesh aumenta la imagen hasta el nivel de las neuronas individuales los hilos eléctricos se arquean de sinapsis en sinapsis ralentiza la imagen para mostrar la actividad en el transcurso de un milisegundo y la complejidad sigue siendo inmensa cuando el recuerdo acaba le dice prometiste que nos dirías en qué estabas pensando elena sonríe tenía seis años mi padre me había llevado a pescar con mosca a su arroyo favorito del parque nacional de las montañas rocosas podrías ser más concreta y decirnos qué estabas recordando exactamente en esos quince segundos la tarde entera algún momento en particular le pide rayer yo lo describiría como una especie de fogonazos que al juntarse traen a la memoria la emoción del recuerdo por ejemplo el murmullo del agua sobre las rocas del lecho del río las hojas amarillas de los álamos temblones flotando en la corriente como monedas de oro las rudas manos de mi padre atando una mosca la expectación de que pique algún pez yo tumbada en la orilla contemplando el agua el cielo azul y los rayos de sol colándose por entre los árboles un pez revolviéndose en las manos de mi padre y él explicándome que la coloración roja tíbula inferior es lo que le da el nombre de trucha degollada esa misma tarde en algún momento posterior un anzuelo clavado en mi pulgar levanta el dedo en cuestión para enseñarles la diminuta cicatriz no salía por culpa del pincho así que mi padre sacó la navajita y me cortó la piel recuerdo que lloré que me dijo que me quedara quieta y que cuando por fin salió me metió el pulgar en el agua helada hasta que dejé de sentirlo la sangre que emanaba de él se mezclaba con la corriente y cuál es tu conexión emocional con ese recuerdo pregunta Rajesh porque lo elegiste Elena mira fijamente sus grandes ojos oscuros y responde por el dolor que me causó el anzuelo pero sobre todo porque es mi recuerdo favorito de mi padre en él se lo ve tal y como es día 370 vuelven a poner a Elena en la silla y la hacen recordar una y otra vez lo mismo para segmentar el recuerdo hasta que el equipo de Rajesh es capaz de asignar patrones sinápticos individuales a momentos específicos día 420 el primer intento de reactivación tiene lugar la segunda nochebuena que Elena pasa en la plataforma la colocan en la silla y le ponen un casquete con estimuladores electromagnéticos serguey ha programado el aparato con las coordenadas sinápticas de un único segmento del recuerdo de la pesca con mosca cuando bajan las luces de la principal sala de pruebas oye la voz de Slade por el altavoz del reposacabezas ¿Lista? ¿Sí? Han decidido no decirle cuándo van a encender el aparato de reactivación ni qué segmento del recuerdo han escogido pues temen que ella misma lo recupere sin darse cuenta si prevé el recuerdo cierra los ojos e intenta poner la mente en blanco como lleva ensayando una semana se ve entrando en una habitación hay un banco en el centro de esos que se encuentran en los museos se sienta y examina la pared de enfrente que va pasando casi imperceptiblemente del blanco al negro en una escala de grises comienza por abajo y se toma su tiempo para escudriñar la longitud de la pared entera el color de cada sección antes de pasar a la siguiente cada una de ellas un poco más oscura que la anterior el repentino pinchazo de un anzuelo en el pulgar su grito de dolor un rojo borboteo de sangre que se acumula alrededor del anzuelo mientras su padre acude corriendo ¿has sido tú? pregunta con el corazón en un puño ¿has notado algo? pregunta Slade sí ahora mismo descríbelo el vívido fogonazo de cuando me clavé el anzuelo en el pulgar ¿habéis sido vosotros chicos? unos vítores salen de la sala de control Elena rompe a llorar día 422 empiezan a grabar y a catalogar los recuerdos autobiográficos de todos los de la plataforma ciñéndose exclusivamente a los recuerdos de Estello día 424 Lenore les permite que graben su recuerdo de la mañana del 28 de enero de 1986 Tenía ocho años e iba a ver al dentista La encargada de la consulta se había traído una tele de casa y la había puesto en la sala de espera Lenore estaba sentada con su madre antes de la cita viendo el histórico lanzamiento del cohete que se desintegró sobre el océano Atlántico La información que tenía más codificada era ese pequeño televisor colocado sobre una mesita con ruedas la imagen de ese bucle de nubes blancas justo después de la explosión su madre diciendo ay dios mío la seria preocupación en los ojos del doctor hunter y una de las higienistas dentales saliendo de la parte de atrás para ver la tele con las lágrimas corriéndole por la cara y por debajo de la mascarilla quirúrgica que no se había quitado día 448 rayer se acuerda de la última vez que vio a su padre antes de mudarse a eeuu unidos hicieron un safari juntos por el valle de spiti en lo alto del himalaya se acuerda del olor de los yaks de la intensidad de los rayos del sol en la montaña del gélido mordisco del río del leve mareo a partir de los cuatro mil metros por la falta de oxígeno del marrón y la aridez imperantes salpicadas por el azul claro de los lagos de los templos con sus banderines de vivos colores y de las altas cumbres resplandecientes de nieve pero sobre todo se acuerda de esa noche que su padre le contó lo que pensaba realmente de la vida de él de su madre de todo en un breve instante de vulnerabilidad cuando los dos estaban sentados ante una hoguera moribunda día 452 serguéi se sienta en la silla y recuerda aquel momento en que iba conduciendo y una moto le dio un golpe por detrás el repentino impacto del metal en el metal las vueltas de campana de la moto en la autovía vistas por la ventanilla del copiloto el miedo el horror el sabor a óxido en la garganta y la sensación de que el tiempo se ralentizaba como paró el coche en mitad de una concurrida calle moscovita y se bajó en medio del olor a aceite y gasolina que emanaba de la moto destrozada y como el motorista que estaba sentado en medio de la calle con los saones de cuero rajados mirándose aturdido las manos en las que faltaban casi todos los dedos alzó la vista al verlo intentó incorporarse para increparle y se puso a gritar cuando su pierna retorcida de manera imposible debajo de él se negó a obedecerle día quinientos es uno de los primeros días templados del año durante todo el invierno la plataforma ha recibido el embiste de una tormenta tras otra lo que ha puesto a prueba incluso la capacidad de Helena para trabajar en entornos claustrofóbicos pero hoy es un día azul y cálido y el mar calmo brilla como un plato bajo la estructura Slade y ella pasean por la pista de atletismo ¿qué te parecen los progresos que hemos hecho? quieres saber él genial han ido más rápido de lo que me esperaba creo que deberíamos publicar algo pues sí estoy lista para empezar a cambiar la vida de la gente con lo que tenemos él la mira más esbelto y curtido que cuando ambos se conocieron hace año y medio ella también ha cambiado está en la mejor forma física de toda su vida y nunca ha disfrutado tanto de su trabajo Slade está mucho más involucrado en el proyecto de lo que se esperaba desde que ella llegó a la plataforma solo se ha marchado en una ocasión y ha estado muy pendiente de todas las fases tanto él como Ji Won han asistido a todas las reuniones del equipo han participado en la toma de decisiones importantes pensaba que un hombre tan ocupado como Slade solo se dejaría caer por allí de vez en cuando pero su obsesión rivaliza con la suya estás hablando de publicar y yo me siento como si nos hubiéramos dado contra una pared protesta dobla en la esquina noreste de la pista y se dirigen al oeste la experiencia de reactivar los recuerdos ha resultado decepcionante me extraña oírte decir eso todos los que se han sometido a la reactivación dicen que lo que han recordado ha sido mucho más vívido e intenso que cualquier cosa que hayan recordado por su propia cuenta la reactivación eleva sus constantes vitales a veces hasta el punto de provocarles un gran estrés has visto sus historiales médicos tú también lo has probado no estás de acuerdo estoy de acuerdo en que es una experiencia más intensa que el hecho de recordar algo por mí mismo pero ni de lejos es tan vívida como pensé que sería el en nota que la cara se le enciende de rabia estamos progresando rapidísimo y si me dejas publicar nuestros logros científicos iluminarán al mundo acerca de la comprensión de la memoria y los engramas quiero empezar a mapear recuerdos de sujetos con alzheimer en fase 3 y cuando lleguen a la fase 5 o 6 reactivar los recuerdos que les hayamos salvaguardado y si ese es el camino de la regeneración sináptica o de la cura o en última instancia de la preservación de los recuerdos esenciales de una persona cuyo cerebro ya no puede hacer esa función ¿Haces esto por tu madre Elena? Claro que sí el año que viene ya ni siquiera le quedarán recuerdos que mapear ¿Qué crees que estoy haciendo aquí? ¿Por qué crees que he dedicado mi vida a esto? Me encanta tu pasión y yo también quiero derrotar a esa enfermedad pero lo primero que quiero es la plataforma inmersiva para la proyección de recuerdos explícitos episodicos y a largo plazo el título de la solicitud de la patente de sus sueños que guarda desde hace años y que nunca ha llegado a presentar ¿Cómo sabes de mi patente? En vez de responder él le plantea otra pregunta ¿Crees que lo que has construido hasta ahora se parece en algo a lo inmersivo? Me he dejado la piel en este proyecto Por favor deja de ponerte a la defensiva La tecnología que has construido es perfecta Solo quiero ayudarte a que desarrolles todas sus posibilidades Doblan la esquina noroeste y ponen rumbo al sur Los equipos de imagen y mapeo se están batiendo ahora en la cancha de voleibol Rajesh está pintando una acuarela al aire libre junto a la piscina cubierta Sergey lanza tiros libres en la cancha de baloncesto Slade se detiene en seco y la mira Quiero que les enseñes a los de infraestructura a construir un tanque de aislamiento sensorial Tendrán que coordinarse con Sergey para encontrar el modo de impermeabilizar y estabilizar el aparato de reactivación en un sujeto que flote en su interior ¿Por qué? Porque creará la versión estrella de la reactivación de recuerdos que estoy buscando ¿Y cómo ibas a saber? Una vez hecho esto tendrás que idear un método para pararle el corazón al sujeto dentro del tanque Elena lo mira como si se hubiera vuelto loco Cuanto más estrés soporte el cuerpo durante la reactivación más intensa será la experiencia del recuerdo continúa diciendo muy bien escondida en nuestro cerebro hay una glandulita del tamaño de un grano de arroz que se llama pineal y que participa en la producción de una sustancia química conocida como imetiltriptamina o DMT ¿Te suena? Es uno de los alucinógenos más potentes que se conocen por por noche el cerebro la libera en dosis diminutas que son las que hacen que soñemos pero en el momento de la muerte la glándula pineal libera todo un torrente una auténtica liquidación por cierre es la razón por la que la gente ve cosas cuando muere como una carrera por un túnel hacia una luz o toda su vida pasando ante sus ojos para tener un recuerdo inmersivo como el de un sueño necesitamos soñar a lo grande o si lo prefieres muchísima más DMT nadie sabe lo que nuestra conciencia experimenta cuando morimos no puedes estar seguro de que esto vaya a tener algún efecto en el proceso de inmersión en los recuerdos podríamos matar a alguien cuando te has convertido en semejante pesimista quien crees exactamente que se va a presentar voluntario para morir en este proyecto los reviviremos cantea tu equipo les pagará bien considerando el riesgo y si no tienes candidatos suficientes los buscaré en otro sitio tú te meterías en ese tanque de aislamiento y dejarías que te paras en el corazón Slay desbosa una siniestra sonrisa cuando perfeccionemos el mecanismo sin ninguna duda entonces y solo entonces podrías traer a tu madre a la plataforma y usar todo mi equipo y todos tus conocimientos para mapear y salvaguardar sus recuerdos marcus por favor entonces y solo entonces se se acaba el tiempo pues ponte a trabajar lo ve marcharse lo que antes había ignorado por estar enterrado en las profundidades de su conciencia ahora le estalla en la cara no tiene ni idea de cómo pero Slay sabe un montón de cosas que no debería saber que le resultaría imposible saber todos los detalles de su idea de la proyección de los recuerdos incluso el nombre de la solicitud de la patente que algún día presentará su certeza de que los procesadores cuánticos resolverían el problema del mapeo y ahora la locura de parar el corazón para hacer la experiencia inmersiva más profunda y lo que todavía le resulta más alarmante es que le va dando pistas al respecto como si quisiera que ella supiera que sabe cosas que no debería saber como si quisiera que se preocupase por el alcance de su poder y de sus conocimientos teme que como sus desavenencias continúen incluso llegue a negarle el acceso a la plataforma de los recuerdos tal vez pueda convencer a Raj de que le construya una cuenta de usuario clandestina por si acaso por primera vez desde que puso el pie en aquel lugar duda de si estará segura allí barry 5 a 6 de noviembre de 2018 oiga disculpe señor barry se despierta abre los ojos lo ve todo borroso por un instante y durante cinco desconcertantes segundos no tiene ni idea de dónde está luego detecta el traqueteo del tren ve las farolas pasando a toda velocidad por la ventanilla al otro lado del pasillo la cara del viejo revisor me permite su billete le pregunta el anciano con una cortesía de otra época barry rebusca en la gabardina hasta que encuentra el móvil en el bolsillo interior abre la aplicación de la AMT y le enseña el billete electrónico el revisor escanea el código de barras gracias señor sruton perdone por haberle despertado mientras el hombre se dirige al siguiente vagón barry se da cuenta de que tiene cuatro llamadas perdidas todas con el mismo código geográfico el 934 y un mensaje de voz le da al play y se lleva el teléfono a la oreja hola soy joe joe behrman podría llamarme en cuanto oiga esto tengo que hablar con usted barry le devuelve la llamada en el acto y joe responde antes del segundo tono detective sutton si donde está en el tren de vuelta a nueva york tiene que entender que nunca pensé que alguien pudiera descubrirlo me prometieron que nadie se enteraría a qué se refiere estaba asustado joe está llorando le importaría volver joe voy en el tren pero puede contármelo ahora durante un momento el hombre jadea a barry le parece oír a una mujer llorando de fondo aunque no está seguro no debería haberlo hecho le confiesa ahora lo sé tenía una vida vida estupenda con un precioso hijo pero no podía mirarme al espejo ¿por qué? porque no estuve allí para ayudarla y saltó no me perdonaba ¿quién saltó? Franny pero ¿qué dice? Franny no saltó acabo de verla en su casa por encima del ruido de estática barry oye que Joe se desmorona ¿Joe conocía a Ann Foss Peters? sí ¿hasta qué punto? estaba casado con ella ¿cómo? ella saltó por mi culpa vi un anuncio en la sección de clasificados que decía le gustaría tener una segunda oportunidad había un número de teléfono y llamé ¿Ale dijo que tenía el síndrome del falso recuerdo? correcto y ahora lo tengo yo y parece que usted también lo tiene dicen que se transmite por los círculos sociales Joe se echa a reír pero su risa está teñida de remordimientos y odio hacia sí mismo el SFR no es lo que la gente cree que es ¿usted sabe lo que es? por supuesto pues dígame se hace el silencio al otro lado de la línea y por un momento Barry cree que se ha quedado sin cobertura Joe ¿está usted ahí? ¿le he perdido? sigo aquí ¿qué es el SFR? es gente como yo que ha hecho lo que yo hice y solo va a ir a peor ¿por qué? Joe se produce una larga pausa no puedo explicarlo es de locos tiene que verlo con sus propios ojos pero ¿cómo? después de que llamara al número del anuncio me hicieron una entrevista por teléfono y luego me llevaron a un hotel de Manhattan hay un montón de hoteles en Manhattan Joe pero no como este no se puede ir allí por las buenas te tienen que invitar el único acceso es por un garaje subterráneo ¿sabe la calle? está en la cincuenta este entre Lexington y la tercera avenida en la misma manzana hay una cafetería que abre toda la noche ¿Joe? son poderosos a Franny le dio un ataque de nervios al recordarlo y ellos lo sabían se presentaron en mi casa me amenazaron ¿quién es? no hay respuesta ¿Joe? ¡Joe! ha colgado Barry vuelve a llamarle pero salta el contestador mira por la ventanilla lo único que se ve es la oscuridad interrumpida de vez en cuando por las luces fugaces de alguna casa o estación se concentra en esos recuerdos alternativos que lo abordaron en la cafetería siguen allí nunca tuvieron lugar pero le parecen tan reales como los demás y no logra entenderlo echa una ojeada al vagón es el único pasajero lo único que oye es el continuo traqueteo del tren rodando por la vía a toda pastilla toca toca el asiento acaricia la tela abre la cartera y mira el carnet de conducir del estado de nueva york y luego la placa del departamento da un suspiro y se dice eres barry sutton estás en un tren que va de montauk a nueva york tu pasado es tu pasado no puede cambiarse lo que es real es este momento el tren la frialdad del cristal de la ventanilla la lluvia surcándola por el otro lado y tú tus falsos recuerdos tienen una explicación lógica también lo que quiera que les pasara a joe y a ann fos peters todo es solo un rompecabezas que hay que resolver y tú eres muy bueno resolviendo rompecabezas pero no se lo cree ni él nunca ha tenido más miedo en toda su vida cuando se baja en la estación pen ya es pasada la medianoche la nieve cae del cielo rosado y ya hay casi tres centímetros acumulados en la calle se sube el cuello de la gabardina saca el paraguas y se dirige al norte por la 34 las calles y las aceras están vacías la nieve reduce el ruido de manhattan a un extraño susurro tras quince minutos a paso ligero llega el cruce entre la octava avenida y la calle 50 oeste y ataja hacia el este por las avenidas hace más frío ahora que camina de cara a la tormenta con el paraguas inclinado ejerciendo de escudo contra el viento y la nieve se detiene en lexington para dejar que pasen tres máquinas quitanieves y se queda mirando un letrero de neón rojo al otro lado de la calle restaurante mclachlan desayuno almuerzo cena abiertos siete días veinticuatro horas barry cruza y se queda allí debajo viendo caer la nieve a través de la iluminación roja y pensando que esa debe de ser la cafetería abierta toda la noche de la que le habló Joe lleva andando casi cuarenta minutos y empieza a tiritar pues la nieve le cala los pies después del restaurante pasa junto a un hueco en el que hay un mendigo sentado murmurando para sí y meciéndose adelante y atrás con las rodillas abrazadas luego una bodega una licorería una tienda de ropa de lujo femenina y un banco todos ellos cerrados casi al final de la manzana se para en una oscura entrada para coches que conduce al espacio subterráneo de un edificio neogótico encajado entre dos rascacielos más altos construidos en acero y cristal baja el paraguas y se sumerge en la penumbra del túnel que termina doce metros más adelante en una puerta de garaje de acero reforzado hay un teclado y sobre él una cámara de vigilancia maldita sea aquel parece el fin de su aventura nocturna mañana regresará vigilará la entrada pillará alguien entrando un sonido de motores que empiezan a girarlo sobresalta mira atrás a la puerta de garaje y advierte que ésta se eleva lentamente y que la luz del otro lado baña la acera y casi alcanza ya sus zapatos mojados se marcha se queda puede que ese ni siquiera sea el sitio que busca la puerta va ya por la mitad y sigue subiendo y no hay nadie al otro lado vacila y finalmente atraviesa el umbral para acceder a un modesto aparcamiento subterráneo ocupado por una docena de vehículos sus pasos reverberan en el hormigón mientras atraviesa el lugar bajo las luces halógenas ve un ascensor y junto a él una puerta que debe de conducir a las escaleras la luz que hay encima del ascensor se enciende suena un timbre se agacha detrás de un lincoln mkx y por la ventanilla tintada del copiloto observa cómo se abren las puertas del ascensor vacío qué cojones es esto no debería estar allí nada de aquello tiene que ver con los casos en los que está trabajando y hasta donde sabe no se ha cometido ningún delito técnicamente está allanando una propiedad que le den a todo las paredes interiores son de metal liso y uniforme y el aparato parece controlado por una fuente externa las puertas se cierran el ascensor sube el corazón le martillea traga saliva dos veces para que se le destaponen los oídos y al cabo de 30 segundos el mecanismo se detiene en seco lo primero que oye cuando se abren las puertas es a Miles Davis una de las maravillosas canciones del álbum Kind of Blue resonando en solitario en lo que parece el vestíbulo de un hotel sale del ascensor y pisa el suelo de mármol todo está revestido de una inquietante marquetería oscura hay sillones de cuero sillas negras lacadas un rastro de humo de cigarro en el aire todo el espacio tiene algo de atemporal frente a él hay una recepción vacía y detrás del mostrador un casillero de estilo retro que debe de haberse utilizado en otra época sobre él estampadas en la pared de ladrillo se leen las letras h r oye oye un delicado tintineo de cubitos de hielo y luego unas voces provenientes de un bar encajado entre ventanales los hombres sentados en taburetes con cojines de cuero conversan animadamente mientras una camarera con chaleco negro abrillanta la cristalería cuando se acerca al bar el olor a tabaco se intensifica y el ambiente se torna neblinoso se encarama uno de los taburetes y se apoya en la barra de caoba maciza por las ventanas cercanas los edificios y las luces de la ciudad se ven velados de nieve la camarera acude es preciosa con unos ojos oscuros y un pelo prematuramente cano recogido con palillos en la placa pone que se llama Tonia que deseaba beber le pregunta un whisky por favor alguno en particular el que más rabia le dé mientras ella le prepara la copa barry observa a los hombres sentados a varios taburetes del suyo comparten una botella de bourbon medio vacía que hay sobre la barra el que se encuentra más cerca de él parece tener setenta y pocos años y tiene el pelo gris y ralo y una delgadez extrema propia de un enfermo terminal del puro que sostiene en la mano y que huele como la lluvia en el desierto salen volutas de humo el otro es aproximadamente de la edad de barry y tiene una cara insulsa y afeitada y unos ojos cansados cuánto tiempo llevas aquí amor le pregunta el más joven a su amigo una semana o así te han dado ya cita mañana precisamente venga ya felicidades brindan nervioso bueno no dejo de pensar en cómo será pero ellos te preparan muy bien para todo es cierto que no hay anestesia por desgracia sí tú cuando llegaste ayer amor le da una calada al puro tonia aparece con el whisky y se lo deja en una servilleta de papel con las palabras hotel de los recuerdos estampadas en oro has decidido ya lo que vas a hacer cuando regreses pregunta el hombre más joven barry le da un trago al escocés jerez caramelo frutos secos y alcohol algo he pensado si amor levanta la mano del puro esto se acabó señala el whisky y eso casi que también era arquitecto y tenía un edificio en mente que nunca llegué a construir podría haber sido mi gran obra y tú no estoy seguro me siento tan culpable porque porque esto es muy egoísta no te parece son nuestros recuerdos nadie más tiene derecho a ellos amor apura el whisky me voy al sobre mañana es el gran día sí yo también se bajan de sus respectivos taburetes se dan la mano y se desean suerte barry los observa mientras se van deambulando hacia los ascensores cuando se gira de nuevo hacia la barra la camarera está frente a él qué es este lugar tonia le pregunta pero nota la boca rara y las palabras le salen con una lenta torpeza señor se encuentra bien barry nota que algo se le afloja detrás de los ojos que se suelta del todo mira su bebida mira a tonia beans le ayudará a llegar a una habitación le asegura barry se baja del taburete se tambalea un poco al poner los pies en el suelo y se gira para encontrarse con la mirada inerte del hombre de la cafetería de Montauk que lleva ornamentado tatuaje de las manos de una mujer estrangulándole intenta coger la pistola pero es como moverse en sirope y las manos de beans ya están dentro de su gabardina desabrochando con destreza la pistolera del hombro que alberga su arma de servicio y deslizándole la pistola por la parte trasera de los pantalones vaqueros le saca el móvil del bolsillo y se lo lanza a tonya soy policía del departamento de nueva york far fulla barry yo también lo era qué es este sitio pronto lo averiguarás la sensación de atontamiento se intensifica por momentos beans lo agarra del brazo y lo arrastra del bar hasta los ascensores que hay junto a la recepción llama uno y lo mete dentro luego barry se ve dando tumbos por un pasillo del hotel mientras el mundo se funde a su alrededor zigzaguea por la suave moqueta roja pasando apliques de viejas lámparas que arrojan una luz añeja en el revestimiento entre las puertas una luz en la pared contraria proyecta en la puerta el número 1414 que queda insertado en una especie de número 8 que rodea la mirilla dins lo mete a rastras en la habitación y lo echa en la enorme cama con postes en la que barry se acurruca en posición fetal aunque no puede más piensa ahora sí que estás jodido la puerta se cierra de un portazo está solo y es incapaz de moverse las luces de la ciudad nevada se cuelan por entre los visillos de las ventanas y lo último que ve antes de perder la conciencia son los cheurones del edificio Chrysler que brillan como joyas en mitad de la tormenta tiene tiene la boca seca el brazo izquierdo dolorido le cuesta enfocar la vista está recostado en una silla de cuero negra elegante ultramoderna a la que también lo han atado por los tobillos las muñecas la cintura y el pecho le han puesto una vía en el antebrazo izquierdo de ahí el dolor y hay un carrito metálico junto a la silla del que sale un tubo de plástico que está enchufado a su torrente sanguíneo en la pared que tiene enfrente se alinean el terminal de un ordenador y varios equipos médicos incluido para su horror un carro de parada en un hueco en la otra punta de la habitación distingue un objeto blanco y liso con tubos y cables que parece un huevo gigante y a su lado hay un hombre al que nunca ha visto sentado en un taburete tiene una barba larga y descuidada y unos severos ojos azules que irradian inteligencia y su presencia es tan intensa que lo hace sentir incómodo Barry abre la boca pero está demasiado aturdido para que le salgan las palabras ¿Todavía un poco groggy? Barry asiente el hombre toca un botón del carrito que hay junto a la silla Barry observa como un líquido claro le entra en el brazo por la vía la habitación se aclara al momento se siente alerta como si acabara de tomarse un expreso y con la conciencia llega también el miedo mejor le pregunta el hombre Barry intenta mover la cabeza pero se la han inmovilizado no puede girarla ni un milímetro en ninguna dirección soy policía dice lo sé sé bastantes cosas de usted detective Sutton incluida el hecho de que es un hombre muy afortunado porque lo dice porque a causa de su pasado he decidido no matarlo eso es bueno o ese hombre solo está jugando con él quién es usted le pregunta eso da igual estoy a punto de hacerle el mejor regalo de su vida el mejor regalo que una persona querría recibir jamás si no le importa dice con una cortesía paradójicamente alarmante me gustaría hacerle algunas preguntas antes de empezar barry está cada vez más despierto la confusión que sentía desaparece por completo cuando vuelve a revivir su último recuerdo el recorrido a trompicones por el pasillo del hotel hasta la habitación 1414 fue a casa de Joe y Franny Berman en misión oficial quiere saber el hombre cómo sabe que fui allí limítese a responder a la pregunta no lo hice por curiosidad alguno de sus colegas o superiores sabe de su viaje a Montauk nadie habló con alguien de su interés en Ann Foss Peters y Joe Berman aunque el domingo habló con Wen del SFR cree que es imposible que alguien se haya enterado de su conversación así que miente no tiene el localizador del móvil activado no sabe cuánto tiempo ha estado inconsciente pero suponiendo que todavía sea la madrugada del martes nadie notará su ausencia en el trabajo hasta bien entrada la tarde en teoría hasta dentro de muchas horas no tiene ninguna cita programada ni planes para salir a comer o a tomar algo podrían pasar días hasta que alguien lo echara en falta vendrán a buscarme amenaza nunca lo encontrarán barry coge aire despacio para armarse de valor contra el creciente pánico tiene que convencer a ese hombre de que lo libere con apenas sus palabras y la lógica no sé quién es usted prueba no sé de qué va todo esto pero si me deja ir no volverá a saber de mí se lo juro el hombre se baja del taburete y cruza la habitación hasta el terminal se para delante del enorme monitor y teclea algo al cabo de un momento barry oye que el aparato que tiene atado a la cabeza empieza a emitir un extraño zumbido parecido al de un mosquito qué es eso vuelve a preguntar mientras el pulso se le acelera todavía más y el miedo le nubla el juicio qué quiere de mí quiero que me diga cuándo fue la última vez que vio viva a su hija en un ataque de pura rabia barry se revuelve contra las correas de piel luchando con todas sus fuerzas por desenganchar su cabeza de lo que quiera que la mantiene retenida el cuero cruje pero la cabeza no se mueve ni un ápice el sudor le perla la cara y se le mete en los ojos provocándole una quemazón salada que no puede aliviar se las verá conmigo espeta el hombre se echa hacia adelante hasta que sus gélidos ojos azules quedan a escasos centímetros de él barry huele su cara colonia el amargor tostado del café en su aliento no pretendo burlarme de usted asevera el hombre sino ayudarle que le jodan ha sido usted quien ha venido a mi hotel sí y estoy seguro de que le dijo a Joe Berman punto por punto lo que tenía que decirme para atraerme hasta aquí sabe qué vayamos al grano o contesta con sinceridad a las preguntas que le hago o morirá ahí mismo atrapado en la silla a barry no le queda otra que seguirle el rollo para mantenerse vivo hasta que vea una salida una posibilidad por pequeña que sea de liberarse está bien el hombre levanta la cabeza al techo y dice ordenador iniciar sesión una voz femenina automatizada responde iniciando nueva sesión el hombre mira a barria a los ojos ahora cuénteme con pelos y señales cómo fue la última vez que vio viva a su hija lena 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 29 de marzo de 2009 a 20 de junio de 2009 lena 515 lena se encuentra en el vestíbulo del muelle de carga occidental enfundada en su chaquetón impermeable pensando que el viento que urlula al otro lado de la puerta suena como un fantasma de voz profunda Lleva toda la mañana soplando a rachas de 130 kilómetros por hora Suficientes para llevársela volando de la plataforma Abre la puerta con gran esfuerzo Contempla el panorama gris de lluvia oblicua Y engancha el mosquetón de su arnés al cable que han atado a la estructura A pesar de intuir la potencia del viento No se espera el embiste que recibe y que casi la derriba Se apuntala, se arma de valor y sale a duras penas La plataforma está cubierta por un manto gris Y lo único que oye es el viento enloquecido Y la lluvia apedreando la capucha de su impermeable Tarda diez minutos en cruzarla Avanzando como puede y contrarrestando la constante pérdida de equilibrio Por fin llega a su sitio favorito, la esquina noroeste Y se sienta allí con las piernas colgando para contemplar como las olas de 20 metros rompen contra las patas Los últimos dos miembros del equipo de infraestructura se marcharon ayer Antes de que llegara la tormenta Sus ayudantes no se limitaron a rechazar la nueva directriz de Slade De meter a la gente en un tanque de aislamiento y pararle el corazón Sino que, a excepción de Sergey y de ella Dimitieron en masa y exigieron que se les llevara de vuelta a tierra inmediatamente Siempre que se siente culpable por quedarse Piensa en su madre y en los que están en su misma situación Pero el consuelo es mínimo Además, está casi segura de que Slade no la dejaría marchar así como así Yi Won ha volado a tierra para buscar personal para el equipo médico y nuevos ingenieros Que construyan el tanque de aislamiento Y la ha dejado a solas con Slade y un minúsculo equipo en la plataforma Ahora, sentada allí afuera, tienen la sensación de que el mundo le grita al oído Alza la cara al cielo Y grita también Día 598 Alguien llama a su puerta Estira el brazo en la oscuridad en busca de la lamparilla Y sale de la cama con los pantalones del pijama Y una camiseta de tirantes negra El despertador de su mesa marca las 9.50 Atraviesa el salón en dirección a la puerta Y pulsa el botón de la pared para levantar las cortinas opacas Slade está en el pasillo en vaqueros y sudadera La primera vez que lo ve desde hace semanas Mierda Te he despertado Se lamenta Ella lo observa bajo el resplandor de los paneles lumínicos del techo ¿Puedo pasar? Le pide ¿Tengo elección? Por favor, Elena Ella retrocede para dejarlo pasar Y luego lo sigue por la entradilla y el tocador hasta la sala principal ¿Qué quieres? Le pregunta Él toma asiento en la otomana de un gran sillón Junto a las ventanas que dan al mar infinito Me han dicho que ni comes ni haces ejercicio Y que llevas días sin salir y sin hablar con nadie Le recrimina ¿Por qué no me dejas hablar con mis padres? ¿Por qué no dejas que me marche? No estás bien, Elena No estás en el estado mental más adecuado para proteger el secretismo de este lugar Te dije que quería salir Mi madre está en una residencia y no sé cómo le va Mi padre lleva un mes sin oír mi voz Estará preocupadísimo Sé que ahora mismo no eres capaz de verlo Pero te estoy salvando de ti misma Anda y que te den Vale Dimitiste porque no estabas de acuerdo con el nuevo rumbo que he decidido darle al proyecto Pero lo único que he estado haciendo ha sido darte tiempo para que te lo pienses bien Antes de tirarlo todo por la borda Era mi proyecto Pero es mi dinero A Elena le tiemblan las manos De miedo De rabia Ya no quiero seguir en esto Asegura Me has chafado el sueño Has impedido que pueda seguir intentando ayudar a mi madre y a más gente Quiero irme a casa ¿Vas a seguir reteniéndome en contra de mi voluntad? Claro que no Entonces ¿Puedo irme? ¿Te acuerdas de lo que te pregunté el día que llegaste? Ella niega con la cabeza y los ojos se le inundan de lágrimas Te pregunté si querías cambiar el mundo conmigo Tu brillante trabajo es clave para seguir avanzando Y me he presentado aquí esta mañana Para decirte que ya nos falta poco Olvida el pasado Crucemos la línea de meta juntos Ella lo mira fijamente por encima de la mesa de café con la cara llena de lágrimas ¿Qué sientes? Dímelo Le insiste él Siento como si me lo hubieras robado todo Nada más lejos de la verdad Yo solo entré en escena cuando tu visión flaqueó Eso es lo que hacen los socios Hoy es el día más importante de nuestras vidas Hoy se cumple todo eso por lo que hemos trabajado tanto Por eso he venido El tanque de aislamiento está listo Y hemos adaptado el aparato de reactivación para que funcione dentro Dentro de 10 minutos vamos a hacer otra prueba Y esta es la fundamental ¿Quién es el afortunado? Eso da igual A mí no me da igual Un tipo que va a recibir 20 de los grandes a la semana Por hacer el mayor de los sacrificios en favor de la ciencia ¿Y le has advertido de lo peligroso que es? Es consciente de los riesgos Mira, si quieres irte a casa, haz el equipaje y ve al helipuerto a mediodía ¿Y qué pasa con mi contrato? Me prometiste tres años Lo estarás incumpliendo No tendrás derecho a indemnización Ni a ningún beneficio por tu participación ni a nada Conocías los términos generales Pero si prefieres que terminemos lo que hemos empezado Vente al laboratorio conmigo Va a ser un día histórico Barry 6 de noviembre de 2018 Sujeto a aquella silla como si estuviera dentro de una pesadilla Barry contesta Fue el 25 de octubre Hace 11 años ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en ello? Le pregunta el hombre ¿La imagen o el sentimiento más potente? Barry se ve abrumado por una sorprendente juxtaposición de emociones Desea despedazar a ese hombre Pero el recuerdo de Megan de esa noche lo sitúa al borde del llanto Cuando encontré su cuerpo Responde con voz monótona Disculpe si no me he explicado bien No de después de su muerte De antes La última vez que hablé con ella De eso es de lo que quiero que hable Barry mantiene la mirada al frente y aprieta los dientes Por favor, continúe, detectiva Sutton Estaba sentado en mi sillón del salón viendo la serie mundial ¿Recuerda quién jugaba? ¿Quién jugaba? Los Red Sox y los Rockies Segundo partido Los Sox habían ganado el primero Ganaron cuatro seguidos Y se hicieron con el título ¿Con quién iba usted? Con ninguno Con ninguno Supongo que quería ver si los Rockies se empataban para darle emoción ¿Por qué me hace esto? ¿Con qué propósito? Así que está sentado en su sillón y... Probablemente tomándome una cerveza ¿Yulia también estaba viendo el partido? Dios mío, si hasta sabes su nombre No, creo que ella estaba viendo la tele en nuestro dormitorio Ya habíamos cenado ¿En familia? No me acuerdo Seguramente De pronto es consciente de la presión que tiene en el pecho Y que está a punto de comprimírselo Hace años que no hablo de esa noche El hombre sigue ahí Sentado en su taburete Mesándose la barba Y examinándolo con frialdad Esperando a que continúe Veo que Megan aparece por el pasillo No recuerdo qué llevaba puesto exactamente Pero, por alguna razón La veo con sus vaqueros y su jersey turquesa favoritos ¿Qué edad tiene su hija? Va a cumplir 16 dentro de 10 días Y se para delante de la mesita de café De esto estoy 100% seguro Y se queda ahí De pie Entre la tele y yo Con los brazos en jarras Lanzándome una mirada casi recriminatoria Se le saltan las lágrimas Veo que es muy emotivo para usted Dice el hombre Eso es bueno Por favor Le suplica Barry No me haga esto Continúe Barry respira hondo Buscando a tientas un asidero emocional Al que agarrarse Al fin dice Esa fue la última vez que miré a mi hija a los ojos Y no lo sabía De hecho intenté esquivarla para ver la tele No quiere llorar delante de ese hombre Antes prefiere morirse Continúe Me preguntó si podía ir al Deku Solía ir allí un par de noches a la semana A hacer los deberes y juntarse con los amigos Le hice el interrogatorio de rigor ¿Tu madre te ha dicho que sí? No Por eso había ido a pedirme permiso a mí ¿Has acabado los deberes? No Pero una de las razones por las que quería ir allí Era para ver a Mindy Su compañera de laboratorio en clase de biología Para hablar de un proyecto en el que estaban trabajando ¿Quién más va? Una lista de nombres La mayoría conocidos Recuerdo que miré el reloj Eran las ocho y media Y el partido iba aún por las primeras entradas Y que le dije que podía ir Pero que volviera antes de las diez Intentó sacarme hasta las once Pero le dije que no Que entre semana ya sabía cuál era la hora límite Entonces lo dejó estar Y se dirigió a la puerta Recuerdo que la llamé justo antes de que se fuera Y le dije que la quería Las lágrimas se desatan Y el cuerpo le tiembla de la emoción Pero las correas lo retienen en la silla La verdad es que no sé si la llamé Probablemente no Confiesa Seguro que seguí viendo el partido Y que no volví a pensar en ella Hasta que dieron las diez Que fue cuando me pregunté Si habría vuelto a casa El hombre dice Ordenador Parar sesión Y luego Gracias Barry Se inclina y le seca las lágrimas Con el dorso de la mano ¿Y para qué todo esto? Pregunta Barry Ha sido peor que cualquier tortura física Se lo enseñaré El hombre pulsa un botón del carrito médico Barry se mira el tubo del brazo Y ve que un líquido claro le entra en la vena Elena 20 de junio de 2009 Día 598 El hombre es alto y enjuto Y sus delgados brazos están llenos de pinchazos En el hombro izquierdo lleva tatuado el nombre Miranda Y el tatuaje parece reciente Pues la piel sigue roja e inflamada Lleva una especie de casquete plateado ajustado al cráneo como una quipá Aunque algo más grueso Y un segundo aparato del tamaño de un borrador sujeto al antebrazo izquierdo Por lo demás está desnudo ante una estructura blanca con forma de concha que recuerda a un huevo Un hombre y una mujer esperan discretamente junto a un carro de parada Elena lo observa todo por un cristal espejo desde su asiento en la consola principal de la sala de control contigua Entre Marcus Slade y el Dr. Paul Wilson, director del equipo médico A la izquierda de Slade está sentado Sergey, el único miembro que queda del equipo original Alguien le toca el hombro Mira hacia atrás y ve que es Ji Won Que acaba de entrar sigilosamente y se sienta tras ella Me alegro mucho de que hayas decidido quedarte El laboratorio no ha sido lo mismo sin ti Le susurra al oído echándose hacia adelante Slade mira a Sergey Que examina una pantalla en la que se muestra una imagen en alta resolución del cráneo del sujeto ¿Cómo van las coordenadas de reactivación? Pregunta Slade Introducidas Slade se vuelve hacia el doctor ¿Paul? Cuando quieras Slade pulsa un botón de sus cascos y dice Reed, por nuestra parte todo listo ¿Por qué no vas y te metes? El hombre permanece inmóvil durante unos segundos Temblequeando mientras contempla el tanque por la tapa abierta Las luces le otorgan un tono azulado a su piel Salvo en las cicatrices de los pinchazos cuya rojez contrasta con su palidez enfermiza Reed, ¿me oyes? Sí La voz del hombre sale por los cuatro altavoces colocados en las esquinas de la sala de control ¿Estás preparado? Es solo que... ¿Y si me duele? No estoy muy seguro de lo que me va a pasar Mira hacia el cristal espejo demacrado y esquelético Se le notan todas las costillas Te va a pasar todo eso de lo que hemos hablado Lo tranquiliza Slade El doctor Wilson está aquí a mi lado ¿Quieres decirle tú algo, Paul? El hombre del pelo canoso ondulado se pone los cascos Reed, tengo todas tus constantes vitales justo delante de mí Voy a estar controlándolas en todo momento Y tengo un plan B si veo que estás en peligro Y no te olvides de la gratificación que voy a pagarte si la prueba de hoy sale bien Añade Slade Reed enfoca su mirada ojerosa en el tanque Vale Acepta tratando de mentalizarse Vale, vamos allá Se aferra a las asas laterales y se mete en él con torpeza El chapoteo se oye por los altavoces Reed, avísanos cuando te hayas acomodado Le indica Slade Al cabo de un momento, el hombre responde Estoy flotando Si estás de acuerdo, voy a continuar y a cerrar la tapa Pasan diez segundos ¿Estás de acuerdo, Reed? Sí, vale Slade teclea un comando La tapa baja despacio y se cierra herméticamente Reed, vamos a apagar las luces y empezar ¿Cómo te sientes? Creo que estoy listo ¿Te acuerdas de todo lo que hemos hablado esta mañana? Creo que sí Necesito que estés seguro Estoy seguro Estupendo Todo va a salir bien La próxima vez que me veas, dime que mi madre se llama Susan De esa manera lo sabré Slade apaga la luz Un monitor que estaba apagado se enciende y muestra una imagen de visión nocturna de Reed Captada desde el techo del tanque Se lo ve flotando boca arriba en el agua salinizada Slade activa un temporizador en el monitor principal y lo programa para cinco minutos Reed, esto es lo último que vas a oír de mí Vamos a darte unos minutos para que te relajes y te concentres en ti mismo Luego estaremos en marcha Entendido Buena suerte Hoy vas a hacer historia Slade inicia la cuenta atrás y se quita los cascos ¿Qué tipo de recuerdo vas a reactivar? Pregunta Elena ¿Has visto el tatuaje que lleva en el hombro izquierdo? ¿Sí? Se lo hicimos ayer por la mañana Anoche mapeamos el recuerdo de ese acontecimiento ¿Por qué un tatuaje? Por el dolor Quería una experiencia fuerte y reciente que se alojara en su mente Una experiencia codificadora ¿Y tu mejor candidato es un heroínómano? Slade no responde Su transformación es asombrosa Está llevando el proyecto mucho más lejos de lo que ella imaginó jamás Nunca pensó que se encontraría con alguien más resuelto y decidido que ella misma ¿Acaso tienes la más mínima idea de dónde te has metido? Insiste Sí Elena mira cuánto tiempo queda Cómo pasan los segundos y los minutos Se gira hacia Slade Esto rebasa con creces los límites de la investigación científica Estoy de acuerdo ¿Y te da igual? El tipo de logro que busco hoy no es moco de pavo Elena estudia la pantalla que muestra a Reed flotando inmóvil en el tanque ¿Así que estás dispuesto a arriesgar la vida de ese hombre? Sí Pero él también Sabe en qué estado se encuentra Creo que es heroico Además cuando hayamos terminado irá a rehabilitarse a una clínica de lujo Y si la cosa sale bien Tú y yo beberemos champán en tu apartamento Consulta su Rolex Dentro de 10 minutos ¿De qué estás hablando? Ya te enterarás Esperan en el más absoluto silencio los dos minutos restantes Y cuando suena el timbre Slade dice ¿Paul? Preparado Slade recorre con la mirada toda la longitud de la consola hasta el hombre que controla los estimuladores ¿Sergei? Cuando queráis ¿Reanimación? Paletas cargadas Listas Slade mira a Paul y asiente El doctor suelta un suspiro, pulsa una tecla y dice Administrado un miligramo de rocuronio ¿Qué es eso? Pregunta Elena Un bloqueador neuromuscular Responde el doctor Wilson Pase lo que pase No podemos tener al tipo ahí revolviéndose Y destrozando el casquete Apuntilla Slade ¿Sabe que va a estar paralizado un rato? Claro ¿Cómo se administran los medicamentos? A través de una vía que le hemos puesto en el antebrazo izquierdo Es básicamente una versión del cóctel de la inyección letal menos el sedante Administrados 2,2 miligramos de tiopental sódico Anuncia el doctor Elena distribuye su atención entre la imagen de visión nocturna del interior del tanque Y la pantalla que estudia el médico Que muestra el pulso, la tensión arterial El electrocardiograma de Reed Y muchos otros datos La tensión arterial está bajando Informa Wilson Las pulsaciones se han reducido a 50 por minuto ¿Estás sufriendo? Quiere saber Elena No Asevera Slade ¿Cómo estás tan seguro? 25 pulsaciones por minuto Elena se acerca al monitor para observar la cara de Reed en los tonos verdosos de la visión nocturna Tiene los ojos cerrados y no muestra signos de dolor De hecho, parece totalmente en paz 10 pulsaciones por minuto Tensión arterial 30 5 De repente, la sala de control se inunda con el bip sostenido de la entrada en parada El doctor lo apaga y dice Hora de la muerte Las 10.13 A simple vista, nada ha cambiado en Reed Que sigue flotando en el agua salada ¿Cuándo vais a reanimarlo? Se inquieta Elena Slade no responde Preparado Preparado Dice Sergey Una nueva ventana aparece en el monitor principal del doctor Tiempo desde muerte cardíaca 15 segundos Cuando pasa un minuto exacto, el médico dice Liberación de DMT detectada Sergey Lo avisa Slade Iniciando programa de reactivación de recuerdos Encendiendo los estimuladores El doctor continúa leyendo en voz alta los niveles de varias constantes vitales Ahora asociadas a los niveles de oxigenación y a la actividad cerebrales Sergey también actualiza los datos cada 10 segundos Pero a Elena sus voces le resultan cada vez más lejanas No puede despegar la vista del hombre del tanque Y no deja de preguntarse qué estará viendo y sintiendo Y también se pregunta si ella estaría dispuesta a morir por comprobar de primera mano El alcance de su propio invento Cuando han transcurrido 2 minutos y 30 segundos, Sergey dice Programa de recuerdos completado Vuelve a iniciarlo, ordena Slade Sergey lo mira extrañado El médico interviene Marcos, a los 5 minutos Las posibilidades de traerlo de vuelta son prácticamente nulas Las neuronas mueren enseguida Reed y yo lo discutimos esta mañana Está dispuesto a pasar por esto ¡Sacadlo! Dice Elena Yo tampoco estoy de acuerdo Opina Sergey Por favor, confiad en mí Sergey, reinicia el programa Sergey lanza un suspiro y teclea algo a toda prisa Iniciando programa de reactivación de recuerdos Encendiendo los estimuladores Elena fulmina a Slade con la mirada Pero él se limita a decir Lee Wong sacó a ese hombre de un fumadero situado en uno de los peores barrios de San Francisco Estaba inconsciente La aguja aún le colgaba del brazo Probablemente ahora estaría muerto de no ser por Eso no lo justifica Protesta ella Entiendo que te sientas así, pero vuelvo a pedirte, a pediros a todos, que por favor, confiéis en mí un poco más Reed estará bien El doctor Wilson dice Marcus, si tienes intención de reanimar al señor King Te sugiero que les digas a mis médicos que los saquen del tanque inmediatamente Aunque consigamos que su corazón vuelva a latir Si ha perdido la capacidad cognitiva, no te servirá No vamos a sacarlo del tanque Sergey se levanta y se dirige a la salida Elena lo sigue La puerta está cerrada por fuera, les informa Slade Y aunque lograrais salir, mi equipo de seguridad os estaría esperando Lo siento, pero temía que perdierais los nervios al llegar a este punto El médico dice entonces por el micrófono Dana, Aaron, sacad al señor King del tanque y empezad a reanimarlo ahora mismo Elena observa a través de la pared de cristal Los médicos siguen apostados junto al carro de parada, sin moverse Aaron, Dana No te oyen, dice Slade Silencie los intercomunicadores de la sala de pruebas Justo después de que iniciaras la administración de medicamentos Sergey se va directo hacia la puerta metálica Y la aporrea con el hombro ¿Queréis cambiar el mundo? Pregunta Slade Pues así es como se hace Esto es lo que se siente A veces hay que tener sangre fría Por la cámara de visión nocturna se aprecia que Reed no ha movido un músculo El agua está en calma Elena mira el monitor del doctor Tiempo desde muerte cardíaca 304 segundos Hemos pasado la barrera de los cinco minutos Le dice al médico ¿Hay esperanza? No lo sé Elena corre hacia una silla vacía y la levanta del suelo Jiwon y Slade, que tardan un segundo en darse cuenta de lo que pretende Se abalanzan desde sus asientos e intentan detenerla Ella la eleva por encima del hombro y la lanza contra el cristal espejo Pero no llega a alcanzar su objetivo Barry 6 de noviembre de 2018 Tiene los ojos abiertos pero no ve nada Ha perdido la noción del tiempo Podrían haber pasado años o segundos Pestañea pero nada cambia Se pregunta ¿Estoy muerto? Coge aire, su pecho se expande, lo suelta Cuando levanta el brazo, oye el agua moverse y nota que algo se cuela bajo la superficie de su piel Se da cuenta de que está flotando sobre su espalda, sin ningún esfuerzo, en una piscina que está a la misma temperatura que su piel Cuando no se mueve, no siente el cuerpo y, aunque se queda quieto de nuevo, tiene la impresión de que éste no tiene ni principio ni fin No, pero sí que siente algo Tiene algo en el antebrazo izquierdo Acerca la mano derecha y toca lo que parece un estuche de plástico duro, de entre 2 y 10 centímetros de ancho Intenta arrancárselo, pero lo tiene pegado o incrustado Barry Se trata de la voz del hombre de antes El que estaba sentado en un taburete sonsacándole acerca de Megan mientras él estaba atado a esa silla ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Necesito que te calmes Respira ¿Estoy muerto? ¿Te diría que respirases si lo estuvieras? No estás muerto y ahora mismo da igual donde estés Barry saca una mano del agua Sus dedos tocan una superficie a medio metro por encima de su cara Busca una palanca, un botón, algo que abra lo que quiera que sea aquel sitio Pero las paredes son lisas y herméticas Siente una ligera vibración en el aparato del antebrazo y se lo toca de nuevo, pero no ocurre nada Su brazo derecho deja de moverse Intenta alzar el izquierdo Nada Luego las piernas, la cabeza, los dedos No puede ni pestañear y, cuando intenta hablar, los labios no se le separan Estás experimentando los efectos de un agente paralizante Le explica el hombre desde algún punto de la oscuridad de arriba Esa era la vibración que acabas de sentir El dispositivo inyectándote el medicamento Por desgracia tenemos que mantenerte consciente No voy a mentirte, Barry Los próximos momentos van a ser muy incómodos El terror la invade, el miedo más profundo que haya conocido nunca Tiene los ojos abiertos como platos y sigue intentando moverlo todo Los brazos, las piernas, lo que sea Pero nada le responde Es como intentar controlar un solo vello del cuerpo Y todo eso antes de verse golpeado por el verdadero pavor Es incapaz de contraer el diafragma Lo que significa que no puede respirar Siente una oleada de pánico Y después, de dolor Y todo ello va condensándose segundo a segundo A medida que aumenta la necesidad desesperada de inhalar oxígeno Sin embargo, no controla su propio cuerpo No puede gritar ni sacudirse ni suplicar por su vida Que es justo lo que haría si estuviera en disposición de hablar Probablemente habrás notado que has perdido la facultad de respirar No es sadismo, Barry Te lo prometo Pronto acabará Lo único que puede hacer es permanecer allí Tumbado en la más absoluta oscuridad Escuchando los gritos de su mente Y la marea de pensamientos que acuden a ella Mientras su corazón martillea atronadoramente a medida que se acelera El dispositivo del antebrazo vuelve a vibrar Ahora es un dolor agudo El que corre por sus venas Y el martilleo de su corazón Responde al instante a lo que sea que le hayan introducido en el torrente sanguíneo Se ralentiza Se ralentiza Se ralentiza Hasta que deja de oír y de sentir los latidos Y se hace un silencio sepulcral En este momento sabe que la sangre ya no circula por su cuerpo No puedo respirar y mi corazón ha dejado de latir Estoy muerto Clínicamente muerto ¿Cómo es posible que esté pensando? ¿Que esté consciente? ¿Cuánto va a durar esto? ¿El dolor irá a peor? ¿Este es el fin? Acabo de pararte el corazón, Barry Por favor, escúchame Tienes que mantener la concentración durante los próximos instantes O te perderemos Si consigues llegar al otro lado Acuérdate de lo que hice por ti No dejes que ocurra esta vez Puedes cambiarlo Unas explosiones de color estallan en el cerebro famélico de oxígeno y de sangre de Barry Un espectáculo de luces para un muerto En el que cada destello está más cerca Y brilla con más fuerza que el anterior Hasta que vislumbra una blancura cegadora que empieza a tornarse rápidamente en gris Y luego en negro E intuye lo que le espera al final del espectro La nada Pero quizá esa nada también suponga el final del dolor De esa necesidad brutal de aire Está listo Listo para cualquier cosa que detenga aquello Y entonces huele algo Es extraño Pues el olor le provoca una respuesta emocional Que no sabe nombrar Pero que trae consigo el dolor de la nostalgia Tarda un momento Pero se da cuenta de que es tal como olía su casa Justo después de que Julia Megan y él Hubieran acabado de cenar Concretamente al filete con patatas y zanahorias asadas que se había comido Julia Luego le llega un olor a levadura, malta y cebada Cerveza, pero no cualquiera La Rolling Rocks Que solía beber en botellines verdes Otros olores surgen y se mezclan en un aroma más complejo que el de cualquier vino Uno que reconocería en cualquier parte El de la casa de Jersey City En la que vivía con su exmujer y su hija fallecida El olor del hogar De repente saborea la cerveza y nota en la boca el regusto de los cigarrillos que solía fumar Su cerebro proyecta una imagen que surca la blancura moribunda Una imagen imprecisa y borrosa por los bordes Pero que no tarda en enfocarse Un televisor y, en la pantalla, un partido de béisbol Lo percibe con nitidez Primero gris y después coloreándose poco a poco Fenway Park El césped bajo las luces del estadio La multitud Los jugadores La tierra roja del montículo del lanzador Y Kurt Schilling preparado con su guante Contemplando a Todd Helton en el plato Parece como si un recuerdo se formara ante él Primero los cimientos del olor y del gusto Luego el andamiaje de los elementos visuales Y después el revestimiento del tacto al sentir Sentí realmente La fría suavidad del sillón de piel reclinable en el que está sentado Con los pies apoyados en el reposapiés La cabeza girada y una mano Su mano Buscando un botellín de Rolling Rocks Que reposa en una bandeja en la mesita contigua En cuanto toca el botellín Siente la fría humedad de la condensación del cristal verde Y cuando se lo lleva a los labios Y se recuesta en su asiento El sabor y el olor lo abruman de realidad No se trata de un mero recuerdo Sino de un acontecimiento que está sucediendo justo ahora Y él es muy consciente no sólo del recuerdo en sí Sino de su percepción de él No se parece nada a cualquier otro recuerdo que haya evocado Porque en éste está totalmente presente Mirando por los ojos de su yo más joven Y viendo la película de su antigua vida Desplegándose ante él Como un observador inmerso en la escena El dolor de la muerte se ha convertido en una estrella tenue y distante Y empieza a oír sonidos apinceladas Amortiguadas y confusas Que enseguida ganan en claridad y volumen Como si alguien girara despacio el dial de una radio Los anuncios de la tele Un teléfono que suena en la casa Unos pasos en el suelo de madera del pasillo Entonces Megan se planta delante de él La mira a la cara y ve que su boca se mueve Y oye su voz Demasiado débil Demasiado remota como para pillar palabras concretas Pero suficiente para reconocer aquel tono familiar Que lleva once años desvaneciéndose Poco a poco en su memoria Es preciosa Vivaracha Está delante de la tele bloqueando la pantalla Con la mochila colgando de un hombro Vaqueros azules Jersey turquesa Y el pelo recogido en una cola de caballo La sensación es demasiado intensa Peor que la tortura de la asfixia E igualmente escapa a su control Porque no se trata de un recuerdo Que esté recuperando por voluntad propia Sino de algo que se le proyecta en contra de ésta Y cree que quizás exista una razón por la que nuestros recuerdos Se almacenan de manera imprecisa y nebulosa Que quizás esa abstracción sirva de anestesia De parachoques que nos proteja de la agonía del tiempo Y de todo lo que éste roba y borra Ansía salir del recuerdo Pero no puede Tiene todos los sentidos puestos en él Todo es tan nítido y vívido como la pura realidad Sólo que él no tiene el control Lo único que puede hacer es mirar por los ojos de su yo Once años más joven Y escuchar la última conversación que mantuvo con su hija Sintiendo la vibración de su laringe Y después el movimiento de su boca y de sus labios Formando las palabras ¿Se lo has preguntado a tu madre? Su voz no le resulta extraña en absoluto Suena exactamente como su propia voz ¿No? ¿Te lo pregunto a ti? ¿Ya has hecho los deberes? No, por eso quiero ir Barry siente que su yo más joven Intenta esquivar a Megan Para ver si Todd Helton Saca tajada del próximo lanzamiento El corredor de tercera base puntúa Pero Helton golpea la bola por el suelo y es eliminado Papá, ni siquiera me estás escuchando Claro que te estoy escuchando Ahora vuelve a mirarla Mindy es mi compañera de laboratorio Y tenemos que entregar eso el miércoles ¿El qué? El trabajo de biología ¿Con quién más vas? Ay, por Dios Vamos Mindy A lo mejor Jacob Seguro que Kevin Sarah y yo Se ve levantar el brazo izquierdo Para mirar el reloj Uno que perderá cuando se mude de esa casa Diez meses después de la muerte de Megan Y de la explosiva descompresión de su matrimonio Son las ocho y media pasadas Entonces, ¿puedo ir? Di que no El Barry más joven mira cómo el siguiente jugador de los Rockies se dirige al plato Di que no A las diez en casa A las once Ya sabes que a las once solo los fines de semana A las diez y media Pues olvídate Vale, ahí cuarto Me estás tomando el pelo Hay diez minutos andando hasta allí A menos que quieras llevarme Vaya Siempre había omitido aquel momento porque era demasiado doloroso Ella le había sugerido que la llevase y él se había negado Si lo hubiera hecho, aún estaría viva Sí, llévala, llévala, idiota Cariño, estoy viendo el partido Entonces, ¿a las diez y media? Nota que sus labios se curvan en una sonrisa Y recuerda perfectamente la sensación de que discutir con su hija era una batalla perdida El enfado, aunque también el orgullo de que se estuviera convirtiendo en una mujer con agallas Que sabía lo que quería y luchaba por ello Recuerda que esperaba que no perdiera esa chispa cuando se hiciera mayor De acuerdo Megan se dirige a la puerta Pero sin pasarse un minuto ¿Me das tu palabra? Deténla Deténla Sí, papá Sus últimas palabras Ahora se acuerda El barrio más joven vuelve a concentrarse en la televisión y observa como Brad Hope batea con potencia una bola justo en el medio Oye los pasos de Megan alejándose y grita por dentro, pero no ocurre nada Es como si evitara un cuerpo que no puede controlar aunque lo intente Su joven yo ni siquiera mira a Megan cuando esta se encamina a la puerta Solo le importa el partido y mi corazón sospecha que esa será la última vez que mirará a su hija a los ojos Que podría detener aquello con solo pronunciar una palabra Oye que la puerta se abre y se cierra de un portazo Y ya está Se ha ido Se aleja de la casa De él Derechita a la muerte Y él se queda allí Sentado tan tranquilo viendo el partido de béisbol Ya no siente el dolor de no poder respirar Ni la sensación de estar flotando en aquella agua cálida O de tener el corazón dormido en el pecho Nada le importa salvo ese horrible recuerdo que se ve obligado a soportar Por razones que escapan a su comprensión Y el hecho de que su hija acaba de marcharse de casa por última Se le mueve el meñique derecho O más bien Es consciente de haberlo movido De la acción que resulta de su intención Vuelve a intentarlo Se le mueve la mano entera Estira un brazo Luego el otro Pestañea Respira Abre la boca y suelta una especie de gruñido Un sonido gutural y sin sentido Pero algo es algo ¿Qué significa eso? Hace nada estaba viviendo el recuerdo Como un observador que lee un archivo de solo lectura Como si viera una película Ahora puede moverse Producir sonidos e interactuar con su entorno Y cada segundo que pasa Siente que controla más su cuerpo Se echa hacia adelante Y baja el reposapiés del sillón Se levanta Echa una ojeada a la casa En la que vivía hace más de una década Y se maravilla de lo increíblemente real que parece Atraviesa el salón Se para frente al espejo que hay junto a la puerta de la calle Y estudia su reflejo Tiene el pelo más grueso No tan ralo como ahora Y del color de la arena como antes Sin ese matiz plateado Que se ha ido apoderando de él A lo largo de los últimos años Su mentón es afilado Los carrillos no le cuelgan No tiene bolsas bajo los ojos Ni rojeces de la ginebra En las aletas de la nariz Y se da cuenta de que dejó que su cuerpo Se fuera a la mierda Tras la muerte de Megan Mira la puerta La puerta por la que su hija acaba de salir ¿Qué coño está pasando? Estaba en un hotel de Manhattan Y alguien lo estaba matando En algún tipo de tanque de aislamiento ¿Esto es real? ¿Esto está pasando de verdad? No puede ser Y sin embargo se siente como si lo estuviera viviendo Abre la puerta y sale a la noche otoñal Si no es real Es la peor de las torturas Pero ¿Y si es cierto lo que dijo el hombre? Estoy a punto de hacerle el mejor regalo de su vida El mejor regalo que una persona querría recibir jamás Pero la atracción del momento es demasiado fuerte Ya hará las preguntas después Ahora está en el porche de la casa Oyendo el frufru de las hojas del roble en la suave brisa Que también balancea el columpio Por increíble que parezca Todo apunta a que es el 25 de octubre de 2007 La noche en que su hija murió atropellada por alguien que se dio a la fuga Nunca llegó al Dairy Queen Ni se reunió con sus amigos Lo que significa que esa tragedia acontecerá en los próximos 10 minutos Y ya le lleva dos de ventaja Está descalzo Pero ya ha perdido demasiado tiempo Tira de la puerta de la casa para cerrarla Baja al césped Donde las hojas crujen bajo sus pies Y se adentra en la noche Elena 20 de junio de 2009 Día 598 Alguien llama a su puerta Estira el brazo en la oscuridad para encender la lamparilla Y sale de la cama con los pantalones del pijama Y una camiseta de tirantes negra El despertador de su mesa marca las 9.50 Mientras atraviesa el salón en dirección a la puerta Y pulsa el botón de la pared para levantar las cortinas opacas Siente que la embarga una potente sensación de déjà vu Slade está en el pasillo en vaqueros y sudadera Con una botella de champán en la mano Dos copas y un DVD La primera vez que lo ve desde hace semanas Mierda Te he despertado Se lamenta Ella lo observa bajo el resplandor de los paneles lumínicos del techo ¿Puedo pasar? Le pide ¿Tengo elección? Por favor, Elena Ella retrocede para dejarlo pasar Y luego lo sigue por la entradilla y el tocador hasta la sala principal ¿Qué quieres? Le pregunta Él toma asiento en la otomana de un gran sillón Junto a las ventanas que dan al mar infinito Me han dicho que ni comes ni haces ejercicio Y que llevas días sin salir y sin hablar con nadie Le recrimina ¿Por qué no me dejas hablar con mis padres? ¿Por qué no dejas que me marche? No estás bien, Elena No estás en el estado mental más adecuado Para proteger el secretismo de este lugar Te dije que quería salir Mi madre está en una residencia y no sé cómo le va Mi padre lleva un mes sin oír mi voz Estará preocupadísimo Sé que ahora mismo no eres capaz de verlo Pero te estoy salvando de ti misma Anda y que te den Vale Te emitiste porque no estabas de acuerdo con el nuevo rumbo que he decidido darle al proyecto Pero lo único que he estado haciendo ha sido darte tiempo para que te lo pienses bien Antes de tirarlo todo por la borda Era mi proyecto Pero es mi dinero A Elena le tiemblan las manos De miedo De rabia Ya no quiero seguir en esto Asegura Me has chafado el sueño Has impedido que pueda seguir intentando ayudar a la gente como mi madre Quiero irme a casa ¿Vas a seguir reteniéndome en contra de mi voluntad? Claro que no ¿Entonces puedo irme? ¿Te acuerdas de lo que te pregunté el día que llegaste? Ella niega con la cabeza y los ojos se le inundan de lágrimas Te pregunté si querías cambiar el mundo conmigo Tu brillante trabajo ha sido clave para seguir avanzando Y me he presentado aquí esta mañana para decirte que lo hemos conseguido Ella lo mira fijamente por encima de la mesa de café con la cara llena de lágrimas ¿A qué te refieres? Hoy es el día más importante de nuestras vidas Hoy se cumple todo eso por lo que hemos trabajado tanto Por eso he venido Para celebrarlo contigo Slade empieza a desliar el alambre del morrión de la botella de Dom Perignon Se lo quita y lo deja en la mesa de café Después sujeta la botella entre las piernas y la descorcha Elena ve cómo sirve el champán en las copas Llenando con cuidado cada una de ellas hasta el borde Has perdido la cabeza Dice Todavía no podemos bebérnoslas Tenemos que esperar hasta... Mira el reloj Las diez y cuarto más o menos Mientras esperamos quiero enseñarte algo que pasó ayer Coge el DVD de encima de la mesa Y lo lleva al equipo de cine en casa Lo mete en el reproductor y sube el volumen En pantalla Un hombre alto y demacrado Al que nunca ha visto Está reclinado en la silla de los recuerdos Jiwon Cherkover Está inclinado sobre él Tatuándole las letras M-I-R-A-N En el hombro izquierdo El hombre demacrado levanta el brazo y dice Pare Slade entra en el plano ¿Qué pasa, Reed? He vuelto, estoy aquí Ay, Dios mío ¿A qué te refieres? A que el experimento ha funcionado Demuéstramelo Su madre se llama Susan Me dijo que se lo dijera justo antes de meterme en el huevo En la pantalla Una enorme sonrisa se despliega en la cara de Slade ¿A qué hora hicimos el experimento mañana? Le pregunta A las diez Slade apaga el televisor y se gira hacia Elena Y se supone que yo tengo que entenderlo Le dice ella Supongo que lo sabremos dentro de un minuto Se quedan allí sentados en un incómodo silencio Elena se entretiene observando el burbujeo del champán Quiero irme a casa Insiste Puedes irte hoy mismo si quieres Consulta el reloj de pared Las diez diez El silencio es tal Que incluso oye cómo se escapa el gas de las copas Contempla el mar pensando que Vaya de lo que vaya aquello No cuenten con ella Está convencida de abandonar la plataforma Su investigación Todo De renunciar al dinero A su parte de beneficios Porque ningún sueño y ninguna ambición Valen tanto como para soportar lo que Slade le ha hecho Regresará a Colorado y se ocupará de su madre No podrá preservar sus recuerdos Ni detener el avance de la enfermedad Pero al menos estará con ella el tiempo que le quede Pasan quince minutos Slade sigue mirando el reloj Ahora con un poco de preocupación en los ojos Elena dice Mira No sé de qué va todo esto Pero estoy lista para marcharme ¿A qué hora puede llevarme el helicóptero a California? A Slade empieza a sangrarle la nariz Entonces nota el sabor de la sangre Y se da cuenta de que ella también está sangrando Se lleva la mano a la nariz e intenta contener la hemorragia Pero la sangre se le cuela entre los dedos y le mancha la camisa Va corriendo al tocador Saca un par de toallas del cajón Se lleva una a la nariz y le da otra a Slade Cuando se la atiende Nota una aguda punzada detrás de los ojos Como cuando tomas algo helado Y por la expresión de su cara Juraría que Slade está sintiendo lo mismo Sin embargo ve que sonríe Con los dientes manchados de sangre Se levanta de la otomana Se limpia la nariz y desecha la toalla ¿Lo notas? Le pregunta Al principio cree que se refiere al dolor Pero no es eso De pronto es consciente de que tiene un recuerdo Completamente nuevo de la última media hora Un recuerdo gris y como embrujado En él, Slade no acude a su habitación Con una botella de champán Sino que la invita a bajar con él a la sala de pruebas Recuerda estar sentada en la sala de control Viendo a un heroínómano entrar en el tanque de aislamiento Reactivaron un recuerdo de él Haciéndose un tatuaje Y luego lo mataron Ella intentaba estrellar una silla Contra el cristal que separa la sala de control De la de pruebas Cuando de repente Se ha visto aquí En su apartamento Sangrando por la nariz Y con un dolor de cabeza espantoso No entiendo nada Murmura ¿Qué acaba de pasar? Slade levanta la copa de champán La choca con la suya Y le da un largo sorbo Elena, no solo has construido una silla Que ayuda a la gente a revivir sus recuerdos Has creado algo que puede enviarlos de vuelta al pasado Barry 25 de octubre de 2007 Las ventanas de las casas vecinas titilan iluminadas por las pantallas de los televisores Y no hay nadie en la calle aparte de él Que corre por en medio de la calzada vacía Y recubierta por las hojas caídas de los robles que la bordean Se siente más fuerte que en muchos años Todavía no le duele la rodilla izquierda Como lo haría cinco años después A causa de un desafortunado resbalón en el plato Durante un partido de softball En Central Park Y se siente mucho más ligero Con trece kilos menos O así A casi un kilómetro de distancia Ve el resplandor de unos letreros de moteles y restaurantes Entre ellos El del Daily Queen Se palpa algo en el bolsillo izquierdo de los vaqueros Deja de correr un poco Y empieza a caminar deprisa Para meterse la mano en el bolsillo De donde saca un iPhone de primera generación Con una foto de Megan Cruzando la línea de meta en una carrera de campo A través como fondo de pantalla Desbloquearlo le cuesta cuatro intentos Y luego busca entre los contactos Hasta que encuentra a Megan La llama y vuelve a correr Da un tono Bosón de voz Prueba otra vez De nuevo el bosón de voz Corre por las aceras rotas Y pasa junto a un grupo de viejos edificios Que en la próxima década Acabarán aburguesándose Con la construcción de un espacio loft Una cafetería y una destilería Por ahora, no obstante Se alzan oscuros y abandonados A varios metros a lo lejos Ve una figura salir de la oscuridad De aquella zona poco urbanizada Y dirigirse al extremo mejor iluminado Del distrito comercial Jerseí turquesa Cola de caballo Grita el nombre de su hija Como ella no se vuelve Decide echar el resto Y corre como nunca en su vida Llamándola a voces entre jadeos Aunque entre tantos se pregunta ¿Algo de esto es real? ¿Cuántas veces ha fantaseado con este momento? ¿Con qué se le da la oportunidad De evitar su muerte? ¡Megan! Ahora la tiene a escasos 50 metros Lo bastante cerca para ver Que está hablando por teléfono Distraída En algún punto a su espalda Chirrían unos neumáticos Mira hacia atrás Ve unos faros acercándose Y oye el rugido de un motor que acelera El restaurante al que Megan nunca llegó Está lejos En el lado contrario de la calle Y ella acaba de bajar de la acera Para cruzar ¡Megan! 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 Cuando ha dado tres pasos Ella se detiene Y mira en la dirección de Barry Con el teléfono todavía en la oreja Él está ya lo bastante cerca Para apreciar la confusión de su cara Tiene el ruido del coche pegado a los talones Un Mustang negro pasa zumbando A cien kilómetros por hora Por el centro de la calle Y zigzaguea sobre la línea divisoria Hasta que desaparece Megan permanece junto al bordillo Barry la alcanza Sin aliento Y las piernas le arden Por el último sprint Ella baja el móvil Papá ¿Qué haces? Él barre la calle con la mirada En ambos sentidos Están solos bajo la luz amarillenta De una farola colgante No viene ningún coche Y todo está tan silencioso Que oyen el roce de las hojas muertas Al surcar el pavimento ¿Fue ese Mustang el coche Que la atropelló hace once años? O sea, esta noche Por increíble que parezca ¿Acaba de impedirlo? Estás descalzo Observa Megan Él le da un fortísimo abrazo Mientras sigue intentando coger aire Aunque los jadeos se entremezclan Con los sollozos que no puede reprimir Es demasiado Su olor Su voz Su simple presencia ¿Qué ha pasado? Inquiere Megan ¿Qué haces aquí? ¿Por qué lloras? Ese coche Te abría Por Dios Papá Estoy bien Si eso no es real Es lo más cruel Que una persona Podría haberle hecho jamás Porque no se siente Como una experiencia De realidad virtual O lo que quiera que sea A lo que ese hombre Lo ha sometido Sino como algo Que está sucediendo De verdad Algo que está viviendo Se le antoja Imposible Volver atrás La mira Le toca la cara Perfecta y vital A la luz de la farola ¿Eres real? Le pregunta ¿Estás borracho? Dice ella No Estaba ¿Qué? Estaba Preocupado por ti ¿Por qué? Porque Porque eso es lo que hacen Los padres Preocuparse por sus hijas Bueno Pues aquí estoy Sonría incómoda Y es evidente Que duda De su lucidez mental En aquellos momentos Sana y salva ¿Se acuerda De la noche Que la encontró? No lejos De donde están ahora Se había pasado Una hora Llamándola Y su móvil Sonaba Y sonaba Pero saltaba El contestador Iba andando Por aquella calle Cuando vio la pantalla Rota del teléfono Iluminándose En el punto Donde había caído En mitad De la calzada Y luego había Encontrado el cuerpo Maltrecho Y tirado En las sombras Más allá De la acera El traumatismo Indicaba Que algo La había golpeado A gran velocidad Y la había Lanzado lejos Es un recuerdo Imborrable Pero que ahora Posee una especie De halo gris Desvaneciente Como el falso Recuerdo Que le sobrevino En aquella Cafetería De Montauk ¿Ha cambiado Lo que pasó? Es imposible Megan Alza la cara Hasta él Y se lo queda Mirando un buen rato Ya no Enfadada Sino amable Preocupada Él continúa Enjugándose Las lágrimas Esforzándose Por no llorar Y ella Se muestra A la vez Entre asustada Y conmovida No pasa nada Por llorar Lo consuela El padre De Sara Llora por todo Estoy muy Orgulloso De ti Lo sé Y añade Papá Mis amigos Me están esperando Vale Pero luego Te veo ¿No? Claro ¿Sigue en pie Lo de ir al cine Este fin de ¿Nuestra cita? Sí Claro que sí No quiere dejarla ir Se pasaría una semana Entera Abrazándola Y no sería suficiente Pero dice Por favor Ten cuidado Esta noche Ella se gira Y sigue su camino Él la llama Se da la vuelta Te quiero Megan Yo también Te quiero Papá Y se queda Allí temblando Y tratando De comprender Qué es Lo que acaba De ocurrir Mientras la ve Alejarse Cruzar la calle Y entrar En el Dairy Queen Donde se reúne Con sus amigos En una mesa Junto a la ventana Oye unos pasos A su espalda Al volverse Ve a un hombre Vestido de negro Que se dirige Hacia él Incluso Desde la distancia Le resulta Vagamente familiar Y cuando se acerca Cae en la cuenta Se trata De Vince El hombre De la cafetería De Montauk Que lo llevó A la habitación Después de que Lo drogaran En el bar Del hotel El que tenía El tatuaje En el cuello Y que ya no lo tiene O que todavía No lo tiene Ahora se le ve Más esbelto Y con una buena Cabellera Y parece Diez años Más joven Se aparta Por instinto Pero Vince Levanta las manos Para dejar claro Que viene En son de paz Se encaran En la acera Desierta Bajo la luz De la farola ¿Qué me está Pasando? Pregunta Barry Sé que estás Confuso Y desorientado Pero no durará Mucho Estoy aquí Para cumplir La última parte De mi contrato De trabajo ¿Ya lo has Conseguido? ¿Conseguido El qué? Lo que mi jefe Ha hecho por ti ¿Esto es real? Esto es real ¿Cómo? Vuelves a estar Con tu hija Y ella está viva ¿Qué más da? Después de esta noche No volverás a verme Pero tengo Que decirte algo Hay unas reglas Básicas Y son muy sencillas No intentes Manipular el sistema Con lo que sabes Que va a ocurrir Limítate a vivir Tu vida de nuevo Vive una vida mejor Y no se lo digas A nadie Ni a tu esposa Ni a tu hija Ni a nadie ¿Y si quiero volver? Todavía no se ha inventado La tecnología Que te ha traído Hasta aquí Vince se dispone A marcharse ¿Cómo se lo agradezco? Pregunta Barry De nuevo Con los ojos empañados Justo ahora En 2018 Ha ido a veros A ti Y a tu familia Esperemos que compruebe Que le has sacado Partido A esta oportunidad Que eres feliz Que tu hija Está bien Y sobre todo Que no te has ido De la lengua Y has cumplido Las reglas Que acabo de explicarte Ese es el modo De agradecérselo ¿A qué te refieres Con justo ahora En 2018? Se encoge de hombros El tiempo Es una ilusión Un constructo Hecho de recuerdos Humanos El pasado El presente Y el futuro No existen Todo está Ocurriendo Ahora Barry Intenta asimilarlo Pero es demasiado Así que tú También volviste Yo fui un poco Más lejos Que tú Ya llevo tres años Reviviendo mi vida ¿Por qué? La cagué Cuando era poli Hice negocios Con gente Que no debía Ahora tengo Una tienda De aparejos De pesca Y una vida Estupenda Buena suerte En tu segunda oportunidad Luego se marcha Y se pierde En la noche Libro 2 Elena 20 de junio De 2009 Día 598 Elena está sentada En el sofá De su apartamento Intentando comprender La magnitud De los últimos 30 minutos De su vida Su primera reacción Es de incredulidad De que debe de haberse Tratado de algún Truco o ilusión Sin embargo Sigue viendo El tatuaje Acabado de Miranda En el hombro En el hombro Del heroinómano El que aparece Inacabado En el video Que Slade Acaba de enseñarle Y sabe que De algún modo Aunque tiene Un recuerdo Vivo y detallado Del experimento De esta mañana Hasta de lo De lanzar Una silla Contra el cristal En realidad Nada de ello Ha tenido lugar Existe como Una rama Muerta De recuerdos En la estructura Neuronal De su cerebro Lo único Con lo que puede Compararlo Es con el recuerdo De un sueño Muy vívido Dime qué piensas Le pide Slade Ella lo mira Fijamente Este procedimiento Lo de morir En el tanque De aislamiento Para reactivar Los recuerdos ¿De verdad Puede cambiar El pasado? No hay ningún Pasado Venga ya ¿Qué pasa? ¿Que tú puedes Tener tus teorías Y yo no? Pues explícate Tú misma Lo dijiste El ahora Es sólo Una ilusión Una consecuencia Accidental De cómo Nuestros cerebros Procesan La realidad La típica Chorrada De los de primero De filosofía Nuestros antepasados Vivían en los océanos Como la luz No viaja Por el agua Del mismo modo Que por el aire Su área sensorial La región En la que podían Buscar a sus presas Se restringía A su área motora La región En la que realmente Cazaban E interactuaban Con ellas ¿Cuál crees Que era el resultado? Ella medita La respuesta Solo reaccionaban A estímulos Inmediatos Vale Ahora dime ¿Qué crees Que ocurrió Cuando esos peces Fueron saliendo Del océano Hace 400 millones De años? ¿Que su área Sensorial Aumentó? Ya que la luz Viaja más rápido Por el aire Que por el agua Salada Algunos biólogos Evolucionistas Creen que esta Disparidad terrestre Entre área motora Y sensorial Preparó el camino Para la evolución De la conciencia Si podemos ver Más allá Podemos pensar Más allá Podemos planear Y pensar En el futuro Aunque no exista ¿Y tú ¿Qué piensas? Que la conciencia Es una consecuencia Del entorno Nuestra cognición Nuestra idea De la realidad Está modelada Por lo que percibimos Por las limitaciones De nuestros sentidos Creemos Que vemos El mundo Tal como es Pero tú Mejor que nadie Sabes qué No son más Que sombras En la pared De la caverna Somos tan miopes Como nuestros Antepasados acuáticos Los límites De nuestro cerebro También son Consecuencia De la evolución Y como ellos Por definición Somos incapaces De ver Lo que nos estamos Perdiendo O Lo éramos Hasta ahora Elena se acuerda De la misteriosa Sonrisa de Slade Durante la cena Que compartieron Hace meses Rasgar el velo De la percepción Rememora Exacto A un ser Bidimensional No sólo Le resultaría Imposible Viajar a una Tercera dimensión Sino que sería Inconcebible Para él Igual que lo es Para nuestros cerebros En este caso Imagínate Que pudieras Ver el mundo A través de los ojos De un ser Más avanzado En cuatro dimensiones Podrías Experimentar Los acontecimientos De tu vida En cualquier orden Revivir el recuerdo Que quisieras Pero eso Es ridículo Y rompe El principio De causa Y efecto Slade Vuelve a esbozar Esa sonrisa De superioridad Como si fuera Un paso Por delante Me temo Que la física Cuántica Está de mi parte En esto Ya sabemos Que al nivel De las partículas La flecha Del tiempo No es tan simple Como el ser humano Cree ¿De verdad Crees Que el tiempo Es una ilusión? Más bien Que nuestra percepción De él Tiene tantos Puntos débiles Que podría Considerarse Una ilusión Cada momento Es real Y ocurre En el ahora Pero la naturaleza De nuestra conciencia Solo nos permite Acceder A un pedacito Cada vez Piensa En nuestra vida Real Como en un libro Cada página Es un momento Distinto Pero igual Que cuando leemos Un libro Solo podemos Percibir Un momento Una página Cada vez Nuestra fallida Percepción Nos niega El acceso A las demás Hasta ahora ¿Pero cómo? Una vez me dijiste Que los recuerdos Son la única manera Que tenemos De acceder Realmente A la realidad Creo que tenías Razón Cualquier otro Momento Un viejo recuerdo Es tan ahora Como la frase Que estoy pronunciando En estos momentos Y deberíamos Poder acceder A él Con la misma Facilidad Con la que entramos En la habitación De al lado Solo teníamos Que encontrar La manera De convencer De eso A nuestro cerebro De cortocircuitar Nuestras limitaciones Evolutivas Y expandir Nuestra conciencia Más allá De nuestra área Sensorial La cabeza Le da vueltas ¿Lo sabías? Le pregunta ¿Que si sabía El qué? ¿Hacia dónde Nos dirigíamos Desde el principio? Que se trataba De muchísimo Más que De la inmersión En los recuerdos Slade mira El suelo Y luego La mira De nuevo A ella Te respeto Demasiado Como para Mentirte O sea Que sí Antes De que Lleguemos A lo que Yo he hecho ¿Podemos Pararnos Un momento A disfrutar De lo que Tú has Logrado? Ahora eres La mejor Científica E inventora De la historia Eres la responsable Del mayor Descubrimiento De nuestra época De todas Las épocas Y del más Peligroso Si caen Malas manos Sí Por Dios Qué arrogante Eres Si caen Otras manos Las que sean ¿Cómo supiste Lo que podía Hacer la silla? Slade Deja el champán En la mesita De café Se levanta Y se dirige A la ventana A varios kilómetros Mar adentro Se concentra Una gran Masa De nubes De tormenta Que parece Aproximarse A la plataforma La primera Vez Que nos Vimos Explica Liderabas Un grupo De I Más D Para una Empresa De San Francisco Llamada ION ¿Qué quieres Decir Con La primera Vez? Yo nunca He trabajado Déjame Acabar Me contrataste Como asistente Pasaba a máquina Informes Que tú me dictabas Rastreaba artículos Que querías leer Te llevaba La agenda Y los viajes Te mantenía El café caliente Y la oficina limpia O al menos Habitable Sonríe Con una especie De nostalgia Creo que Mi título oficial Era el de Chacha Del laboratorio Pero me Tratabas Bien Me hacía sentir Que era parte De la investigación Parte del equipo Antes de que Nos conociéramos Estaba metido En la droga Tal vez Me salvaras La vida Construiste Un microscopio MEG Fabuloso Y una red De estimulación Electromagnética Bastante decente Tenías Procesadores Cuánticos Mucho mejores Que los que Estamos utilizando Aquí Ya que La tecnología Qubit Estaba mucho Más avanzada Habías descubierto El tanque De aislamiento Sensorial Y habías Conseguido Que el aparato De reactivación Funcionara Dentro Pero no Estaba Satisfecha Durante Todo el proceso Mantenías La teoría De que El tanque Llevaría Al sujeto Del ensayo A tal estado De privación De los sentidos Que Al estimular Las coordenadas Neuronales Para reactivar Un recuerdo La experiencia De ese acontecimiento Sería totalmente Inmersiva Y trascendental Espera ¿Cuándo ocurrió Todo eso? En la línea Temporal Original Tarda un instante En asimilarlo Dada la magnitud De lo que Está diciendo ¿Yo seguía Empeñada En lo de La cápsula Del tiempo Para los enfermos De Alzheimer? Pregunta Creo que no Que Ion Se inclinaba Más Por el factor Entretenimiento Y en eso Era en lo que Estábamos Trabajando Pero Más o menos Como hemos Descubierto Aquí Lo único Que se podía Hacer Era darle A alguien La posibilidad De experimentar Un recuerdo De manera Más vívida Sin que tuviera Que evocarlo Por sí mismo Aunque Invirtieron Diez millones Esa tecnología A la que Habías dedicado Toda tu carrera No se estaba Materializando Slade se aparta Del cristal Y la mira Hasta el 2 de Noviembre De 2018 ¿Del año 2018? Ajá Es decir Dentro de Nueve años Correcto Esa mañana Ocurrió algo Trágico Casual Y sorprendente Estabas llevando A cabo La reactivación De un recuerdo En un nuevo Participante En el ensayo Llamado John Jordan El acontecimiento Que había que recuperar Era un accidente De coche En el que Había perdido A su esposa Todo iba Como de costumbre Hasta que el tipo Sufrió un ataque Al corazón En el tanque De aislamiento Un paro Cardiaco Fulminante Mientras El equipo Médico Corría hasta allí Para sacarlo Sucedió algo Extraordinario Antes de que Llegaran a abrir El tanque Todos los Del laboratorio Estábamos en una Posición ligeramente Distinta A todos Nos sangraba La nariz Algunos tenían Un tremendo dolor De cabeza Y en vez de Jordan En el tanque Había otra persona Un tal Michael Dillman Y todo Ocurrió en un Abrir y cerrar De ojos Como si alguien Le hubiera Dado a un Interruptor Nadie Tenía Ni idea De lo que Había ocurrido No teníamos Ningún registro De que Jordan Hubiera puesto El pie En nuestro Laboratorio Estábamos Atónitos Intentando Encontrarle Algún Sentido A la Situación Llámala Obsesión Si quieres Pero no podía Dejarlo Pasar Me Empeñé En localizar A Jordan En ver Lo que le había Ocurrido A dónde Había ido Y averigué Una cosa De lo más Extraña Sobre El accidente De coche Cuyo Recuerdo Estábamos Reactivando Resulta Que el tipo Había muerto En aquel Amasijo Junto a su Mujer Quince Años Atrás La lluvia Empieza A golpear El cristal Produciendo Un leve Repiqueteo Que apenas Se percibe Desde el interior Del apartamento De Helena Slade Regresa A la Otomana Creo Que fui El primero En darme Cuenta De lo que Había Pasado En comprender Que de algún Modo Habías Enviado De vuelta A un Recuerdo La conciencia De Jordan Por supuesto Nunca lo Sabremos Pero intuyo Que la Desorientación De regresar A su Antiguo Yo Alteró El resultado Del accidente Y los Mató A ambos A su Esposa Y a él Helena Alza La vista Desde el trozo De moqueta Que lleva Un buen Rato Mirando Para Enfrentarse Al horror De esta Revelación ¿Qué Hiciste Marcos? Tenía Cuarenta y Seis Años Era un Adicto Había Malgastado El Tiempo Tenía Que Destruyeras Las Sillas Y Averiguabas De lo Que Era Capaz ¿Qué Hiciste? Tres Días Después La noche Del 5 De Noviembre De 2018 Fui Al Laboratorio Y Cargué Uno De Mis Recuerdos En Los Estimuladores Me Metí En El Tanque Y Me Inyecté Una Dosis Letal De Cloruro De Potasio Dios Las Venas Me Arrían El Peor Dolor Que He Experimentado Nunca El Corazón Se Me Paró Y Cuando Se Liberó La DMT Mi Conciencia Regresó De Súbito A un Recuerdo Que Había Creado En Los Veinte Años Y Ese Fue El Comienzo De Una Nueva Línea Temporal Que Se Despejaba De La Original En 1992 ¿Para El Mundo Entero? Al Parecer ¿Y Esa Es La Que Estamos Viviendo? Sí ¿Y Qué Le Pasó A La Original? No Lo Sé Cuando Lo Pienso Los Recuerdos Son Grises Y Están Como Embrujados Es Como Si Les Hubieran Chupado La Vida Pero Todavía Recuerdas La Línea Original En La Que Eras Mi Ayudante De Laboratorio De 46 Años ¿No? Sí Esos Recuerdos Viajaron Conmigo ¿Y Por qué Yo No Los Tengo? Piensa En El Experimento Que Acabamos De Vivir Ni Tú Ni Yo Nos Acordábamos De Él Hasta Que Regresamos Al Preciso Momento En Que Reed Moría En El Huevo Y Viajaba Hacia Atrás En El Tiempo Al Recuerdo De Su Tatuaje Solo Entonces Tus Recuerdos Y Tu Conciencia De Esa Línea Temporal Previa En La Que Intentaste Lanzar Una Silla Contra El Cristal Se Colaron En Esta O Sea Que El Cinco De Noviembre De 2018 Recordaré Esta Otra Vida Entera Eso Creo Tu Conciencia Y tus Recuerdos De Esa Línea Temporal Original Aparecerán En Esta Tendrás Dos Series De Recuerdos Unos Vivos Y Otros Muertos El Cristal Está Cubierto Por Una Cortina De Lluvia Que Emborrona Todo Lo Que Hay Fuera Me Necesitabas Para Que Volviera A Hacer La Silla Le Reprocha Elena Es Cierto Y Con Tus Conocimientos Del Futuro Construiste Un Imperio En Esta Línea Temporal Y Me Atragiste Con La Promesa De Financiación Ilimitada Una Vez Que Hice Los Primeros Avances En Stanford Asiente Así Podías Controlar En Todo Momento La Creación De La Silla Y Su Funcionamiento No Dice Nada No Has Dejado De Acosarme Desde Que Iniciaste Esta Segunda Línea Temporal Creo Que Hablar De Acoso Es Mucho Decir Perdona Pero Estamos En Una Plataforma Petrolífera Desmantelada En Mitad Del Pacífico Que Construiste En Exclusiva Para Mí O Me He Perdido Algo Slade Levanta La Copa De Champán Y La Apura Me Robaste La Otra Vida Elena Estaba Casada Tenía Hijos ¿De Verdad Quieres Saberlo Ya Da Igual Nunca Ocurrió Eres Un Monstru Se Destructiva Por 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 Parte Había Provocado El Éxodo Masivo De Casi Todos Los Del Equipo Sin Embargo Ahora Lo Ve Como Lo Que Fue Algo Meticulosamente Calculado Slave Sabía Que Estaban En La Recta Final Y Quería Que Solo Unos Pocos Fueran Testigos De La Verdadera Función De La Silla Ahora Que Lo Piensa Ni Siquiera Está Segura De Que El Resto De Sus Colegas Llegar A Tierra Hasta Ahora Sospechaba Que Su Vida Podía Estar En Peligro Ahora No Le Cabe La Menor Duda Háblame Elena No Te Encierres Otra Vez Es Probable Que Su Respuesta A La Revelación Sea Un Factor Determinante En Lo Que Slave Decida Hacer Con Ella Estoy Enfadada Contesta Es Justo Yo También Lo Estaría Antes De Ese Momento Daba Por Hecho Que Slave Poseía Una Inteligencia Inmensa Que Era Un Gran Maestro De La Manipulación Como Suelen Serlo Todos Los Líderes Quizás Sea Cierto Pero La Mayor Parte De Su Fortuna Y De Su Éxito Simplemente Es Atribuible A Su Conocimiento De Los Hechos Futuros Y A Su Inteligencia La De Ella No Puede Ser Dinero Lo Que Busca Con La Invención De La Silla Ya Tiene Más Dinero Fama Y Poder Que El Mismísimo Dios Ahora Que Ya Tienes Tu Silla ¿Qué Estaba Pensando Que Lo Averiguáramos Juntos Cabrón Ya Tenías Que Saberlo Has Tenido Veintiséis Años Hasta Este Momento Para Averiguarlo Deja Que La Mejore Ayúdame A Probarla De Manera Segura No Podía Decirte Lo Que Pretendía La Primera Vez Que Te Hice Esta Pregunta Ni Siquiera La Segunda Pero Ahora Que Ya Sabes La Verdad Te Lo Voy A Preguntar Por Tercera Vez Y Espero Que Me Digas Que Si ¿Qué Me Vas A Preguntar? Se Acerca Y La Coge De Las Manos Están Tan Juntos Que Huele El Champán En Su Aliento Elena ¿Quieres Cambiar El Mundo Conmigo? Barry 25 A 26 De Octubre De 2007 Entra En La Casa Y Cierra La Puerta De La Calle Se Para Otra Vez Frente Al Espejo Que Hay Junto Al Perchero Y Se Queda Mirando El Reflejo De Su Yo Más Joven Esto No Puede Ser Real Esto No Puede Estar Pasando Julia Lo Llama Desde El Dormitorio Pasa Junto Al Televisor Donde Siguen Echando La Serie Mundial Y Recorre Deja Tras El Cuarto De Megan Y Una Habitación De Invitados Que Hace Además De Estudio Y Por Fin Llega Al Dormitorio Que Comparte Con Julia Su Ex Está Sentada En La Cama Con Un Libro Abierto En El Regazo Y Una Taza De Té Humeante En La Mesita De Noche Me Ha Parecido Irte Salir Le Dice Parece Distinta Sí ¿Dónde Está Megan Ha Ido Al Dairy Queen ¿Entre Semana? Volverá A Las Diez Y Media Sabía A Quién Pedírselo ¿Eh? Julia Sonríe Y Da Una Palmadita En La Colcha A Su Lado Barry Entra En La Habitación Y Sus Ojos Se Posan Por Turnos En Las Fotos De La Boda En Otra En Blanco Y Negro De Julia Con Megan En Brazos La La Noche Estrellada De Van Gogh Que hay Encima De La Cama Y Que Compraron En El MoMA Hace Diez Años Tras Haber Visto El Original Se Mete En La Cama Y Se Apoya En El Cabecero Al Lado De Julia De Cerca Parece Como Si La Hubieran Retocado Con Esa Piel De Melocotón Que Apenas Sugiere Las Arrugas Que Le Vio Durante Conjuntos En Esa Cama Fue La Noche En Que Ella Lo Dejó Lo Miró A Los Ojos Y Le Dijo Lo Siento Pero No Puedo Separarte De Todo Este Dolor Cariño Estás Bien Parece Que Se Hubiera Muerto Alguien Hace Siglos Que No Oye Que Lo Llama Cariño Y No No Se Siente Como Si Se Hubiera Muerto Alguien Lo Que Siente Fuera Un Avatar Cuya Funcionalidad Aún No Conoce Demasiado Bien Perfectamente Anda Prueba Otra Vez A Ver Si Esta Vez Me Convences Es Posible Que La Pérdida Con La Que Ha Cargado Desde La Muerte De Megan Se Esté Transfiriendo Desde Su Alma A Este Momento Imposible A Través De Sus Ojos Que En Alguna Frecuencia Inferior Julia Noté Ese Cambio Producido En Él Porque La Ausencia De Tragedia Está Teniendo Un Efecto Proporcional Inverso En Lo Que Ve Cuando La Mira A Los Ojos Unos Ojos Que Lo Dejan Atónito Vivos Presentes Y Claros Los Ojos De La Mujer De La Que Se Enamoró Y La Fuerza Devastadora De La Pena Vuelve A Golpearlo Julia Le Acaricia La Nuca Lo Que Hace Una Década Que Su Mujer No Lo Toca ¿Qué Pasa? ¿Te Ha Ocurrido Algo En El Trabajo? Técnicamente El Último Día De Trabajo Ha Consistido En Que Lo Maten En Un Tanque De Aislamiento Y En Que Lo Manden A Lo Que Quiera Que Sea Ese Sitio Así Que La Verdad Es Que Sí Pero Lo Que De Verdad Lo La Suavidad De Las Manos De Julia Todas Las Cosas Que Había Olvidado Todo Lo Que Perdió En Su Momento ¿Quieres Contármelo? Lo Anima Ella ¿Te Importa Que Me Quede Aquí Tumbado Mientras Tú Lees? Claro Que No Y Entonces Apoya La Cabeza En Su Regazo ¿Cuántas Y Cuántas Veces Se Ha Imaginado Esa Escena Casi Siempre A Las Tres De La Mañana Tumbado En La Cama De Su Apartamento De Washington Hikes Sumido En Ese Penoso Estado Intermedio Entre La Embriaguez Y La Resaca Mientras Se Preguntaba ¿Y Si Su Hija Estuviera Viva? ¿Y Si Su Matrimonio Hubiera Sobrevivido? ¿Y Si Todo No Hubiera Descarrilado? ¿Y Si Esto No Es Real Esto No Puede Ser Real Lo Único Que Se Oye En La Habitación Es El Suave Crujido De Las Páginas Que Julia Va Pasando Cada Minuto O Así Cierra Los Ojos Y Se Concentra En La Respiración Y Cuando Ella Le Entremete Los Dedos Por El Pelo Como Solía Hacer Se Pone De Lado Para Esconder Las Lágrimas Que Asoman A Sus Ojos Por Dentro No Es Más Que Un Tembloroso Montón De Protoplasma Y Ha De Hacer Un Esfuerzo Herculeo Para Mantener La Compostura Mental La Pura Emoción Que Siente Es Abrumadora Pero Julia No Parece Darse Cuenta De Las Veces Que Su Espalda Se Eleva Por Los Sollosos Que Apenas Consigue Reprimir Acaba De Reunirse Con Su Hija Muerta La Ha Visto Ha Oído Su Voz La Ha Abrazado Y Ahora Que De Alguna Forma Ha Vuelto A Su Viejo Dormitorio Con Julia Son Demasiadas Cosas Que Asimilar Una Idea Aterradora Le Asalta Y Si Todo Se Debe A Un Brote Psicótico Y Si Todo Desaparece Y Si Vuelvo A Perder A Megan Está Hiperventilando Y Si Barry ¿Estás Bien? Deja De Pensar Respira Si Solo Respira ¿Seguro? Si Duérmete No Sueñes Y Espera A Ver Si Todo Sigue Existiendo Por La Mañana La Luz Que Se Cuela Por La Persiana Lo Despierta Temprano Se Ve Tumbado Al Lado De Julia Con La Ropa De La Noche Anterior Puesta Se Levanta De La Cama Sin Molestarla Y Se Dirige Con Sigilo Por El Pasillo Al Cuarto De Megan La Puerta Está Cerrada La Abre Un Poco Y Se Asoma Su Hija Duerme Bajo Una Pila De Mantas Y La Casa Está Tan Silenciosa Esa Hora Que Hasta Oye Su Respiración Está Viva Está A Salvo Está Justo Allí Julia Y Él Deberían Estar Tremendamente Afligidos Y En Shock Al Volver A Casa Después De Haber Pasado Toda La Noche En La Morgue La Imagen Del Cadáver De Megan En La Camilla El Torso Aplastado Y Cubierto Por Un Abandonado Aunque Su Recuerdo De Él Ha Adoptado La Misma Textura Embrujada De Los Otros Falsos Recuerdos Sin Embargo Allí Está Y Allí Está Él Sintiéndose Más A Gusto En Ese Cuerpo Cada Segundo Que Pasa La Línea De Recuerdos De Su Otra Vida Interrumpida De Súbito Está Retrocediendo Como Si Acabara De Despertarse De La Peor Y La Más Larga De Las Pesadillas Una Pesadilla De Once Años De Duración Eso Es Exactamente Lo Que Es Piensa Una Pesadilla Porque Esto Ahora Se Parece Cada Vez Más A Su Realidad Se Cuela En El Dormitorio De Megan Y Se Queda Junto A Su Cama Viéndola Dormir Ser Testigo De La Creación Del Universo No Podría Colmarlo De Un Sentido De La Maravilla Y De Un Júbilo Más Profundos Ni De Una Gratitud Más Inmensa Hacia Aquella Fuerza Desconocida Que Ha Rehecho El Mundo Para Megan Y Para Él No Obstante Siente Un Frío Aliento En La Nuca Ante La Mera Idea De Que Aquello No Sea Más Que Un Engaño Una Pieza De Inexplicable Perfección Que Teme Que Le Arrebaten De Un Momento A Otro Camina Por La Casa Como Un Fantasma Que Lo Hiciera Por Una Vida Pasada Redescubriendo Espacios Y Objetos Casi Perdidos En Su Memoria El Hueco Del Salón Donde Ponían El Árbol De Navidad La Mesita Junto A La Puerta En La Que Guardaba Sus Objetos Personales Su Taza De Café Favorita El Que Hacía Las Cuentas La Silla Del Salón En La Que Cada Domingo Leía De Cabo A Rabo El Washington Post Y El New York Times Todo Un Museo De Recuerdos El Corazón Le Late Más Deprisa De Lo Normal Al Mismo Ritmo Que La Pequeña Punzada Que Siente Detrás De Los Ojos Quiere Un Cigarrillo No Es Algo Psicológico Lo Fallidos Sino Físico Al Parecer Su Cuerpo De Treinta Y Nueve Años Necesita Un Chute De Nicotina Va A la Cocina Y Se Llena Un Vaso De Agua Del Grifo Se Queda En El Fregadero Viendo Como La Luz De La Mañana Ilumina A Pinceladas El Patio Trasero Abre El Armario De La Derecha Y Saca El Café Que Solía Beber Pone La Cafetera Mete En El Lavavajillas Los Platos Que Caben Del Día Anterior Y Luego Se Pone A Fregar A Mano Los Restantes Tarea Que Siempre Realizaba Durante Su Matrimonio Cuando Acaba El Tabaco Sigue Llamándolo A Gritos Va A La Mesita De La Puerta Principal Coge El Cartón De Camel Sale Y Lo Tira Al Contenedor De Basura Después Se Sienten El Frío Porche A Tomarse El Café Confiando En Que Se Le Despeje La Cabeza Y Preguntándose Si El Responsable De Haberlo Mandado Allí Lo Estará Viendo En Esos Momentos Quizá Desde Algún Plano Más Alto De La Existencia Desde Fuera Del Tiempo El Miedo Regresa Lo Arrancarán De Allí Y Lo Arrojarán De Vuelta A Invoca El Creciente Pánico Se Dice Que No Se Ha Imaginado El SFR Ni El Futuro Que Todo Esto Es Demasiado Elaborado Incluso Para Su Mente De Detective Como Para Habérselo Inventado Esto Es Real Este Es El Ahora Esto Es Megan Está Viva Y Nada Volverá A Arrebatársela Lo Dicen Voz Alta Lo Más Parecido A Una Oración Que Ha Pronunciado Nunca Si Me Estás Oyendo Ahora Mismo Por Favor No Me Saques De Aquí Haré Lo Que Sea No Hay Respuesta En El Silencio Del Alba Da Otro Sorbo Al Café Y Contempla Cómo La Luz Baña Las Ramas Del Roble Y Aterriza En La Hierba Escarchada Que Empieza A A Humear 5 De Julio De 2009 Día 613 Mientras Baja Por La Escalera Hacia La Tercera Planta De La Superestructura No Se Quita De La Cabeza A Sus Padres Sobre Todo A Su Madre Anoche Soñó Con Su Voz Con El Sutil Gangueo Del Con Su Armónica Dulzura Estaban Sentadas En El Campo Junto A La Vieja Casa De Labranza En La Que Se Había Criado Un Día De Otoño El Aire Era Fresco Y Todo Estaba Teñido De La Luz Dorada De La Tarde Pues El Sol Se Iba Escondiendo Detrás De Las Montañas Dorothy Era Joven Tenía El Pelo Todavía Castaño Y Este Ondeaba Al Viento Aunque No Movía Los Labios Su Voz Era Clara Y Fuerte Elena No Recuerda Ni Una Palabra De Lo Que Dijo Solo El Sentimiento Que Le Despertó Oír La Voz De Su Madre Un Amor Puro E Incondicional Mezclado Con El Resquemor De Una Profunda Nostalgia Que Le Partía El Corazón Se Muere Por Hablar Con Ellos Pero Desde La Revelación De Hace Dos Semanas De Que Slade Y Ella Construyeron Algo Mucho Más Poderoso Que Un Dispositivo De Inmersión En Los Recuerdos No Se Ha Sentido Cómoda Al Abordar El Tema De Recuperar La Comunicación Con Sus Padres Lo Hará Cuando Llegué El Momento Pero Aún Lo Tiene Todo Muy Reciente Le Está Costando Aceptar Lo Que Piensa De Su Invento Accidental De Cómo Slade La Ha Manipulado Y De Lo Que Está Por Venir Sin Embargo Ha Retomado El Trabajo En El Laboratorio Ha Vuelto A Hacer Ejercicio A Poner Buena Cara A Mostrarse Útil Cuando Abandona La Escalera Para Dirigirse Al Laboratorio Nota Una Descarga De Adrenalina Hoy Van A Hacerle La Prueba Número Nueve A Reed King Una Nueva Va A Volver A Experimentar El Cambio De Realidad De Primera Mano Y No Puede Evitar Sentirse Emocionada Mientras Se Aproxima A La Sala De Pruebas Slade Aparece Por El Pasillo Buenos Días Lo Saluda Ven Conmigo ¿Qué Pasa? Cambio De Planes Con Cara Tensa Y Preocupada La Lleva A Una Reuniones Y Cierra La Puerta Reed Ya Está Sentado A La Mesa Con Unos Vaqueros Rotos Un Jersey De Punto Y Una Taza De Café Caliente En Las Manos Parece Que Su Estancia En La Plataforma Está Haciéndole Ganar Peso Y Borrándole Esa Mirada Vacía De Yonki El Experimento Se Cancela Anuncia Slade Sentándose En La Cabecera De La Mesa Por Este Me Ibas A Pagar 50 Mil Protesta Reed Y Recibirás Tu Dinero El Caso Es Que Esa Prueba Ya La Hemos Hecho ¿Qué Estás Diciendo? Pregunta Elena Slade Mira El Reloj La Hicimos Hace Cinco Minutos Mira Reed Moriste ¿Y No Es Eso Lo Que Se Supone Que Tiene Que Pasar Dice Reed Moriste En El Tanque Pero La Realidad No Cambió Explica Slade Moriste De Verdad ¿Y Tú Cómo Lo Sabes? Pregunta Elena Después De Que Reed Muriera Me Senté En La Silla Y Grabé Un Recuerdo Anterior En El Que Me Cortaba Mientras Me Afeitaba Esta Mañana Slade Levanta La Morte En El Cuello Sacamos A Reed Del Tanque Me Metí Yo Morí Y Regresé Al Momento Del Afeitado Para Poder Bajar Aquí Y Detener El Experimento ¿Y Por Qué No Funcionó? Quieres Saber ¿El Número Sináptico No Era Lo Bastante Alto? Sí Que Lo Era Estaba En Verde ¿Cuál Era El Recuerdo? Hace Quince Días El Veinte De Junio En El Tanque Con El Tatuaje De Miranda Completo En El Brazo Fue Como Si Algo Detonara En El Cerebro De Elena No Murió Joder Cae En La Cuenta No Es Un Recuerdo Real ¿Qué Quieres Decir? Esa Versión De Los Hechos Nunca Ocurrió Reed Nunca Se Hizo Un Tatuaje Cambió El Recuerdo Cuando Murió En El Tanque Ahora Mira Reed Y Empieza A Encajar Las Piezas Lo Que Significa Que No Había Nada A Lo Que Pudieras Volver Pero Yo Lo Recuerdo Se Extraña Reed ¿Cómo Lo Ves Tú En Tu Mente? Le Pregunta Elena ¿Oscuro? Estático? En Tonos Grises? Como Si El Tiempo Se Hubiera Congelado Entonces No Es Un Recuerdo Auténtico Es No Sé Cómo Llamarlo Ficticio Falso Muerto Remata Slade Volviendo A Mirar El Reloj Entonces No Fue Un Accidente Mira Slade Por Encima De La Mesa Tú Lo Sabías Los Recuerdos Muertos Me Fascinan ¿Por Qué? Porque Representan Otra Dimensión Del Movimiento No Sé Qué Cojones Significa Eso Pero Ayer Quedamos En Que No Intentarías Mapear Un Cada Vez Que Reed Muere En El Tanque Deja Huérfana Una Serie De Recuerdos Que Mueren En Nuestras Mentes Cuando Nosotros Cambiamos De Realidad ¿Pero Qué Les Ocurre De Verdad A Esas Líneas Temporales ¿De Verdad Se Destruyen Por Completo O Siguen Por Ahí En Algún Sitio Fuera De Nuestro Alcance Slade Consulta El Reloj Por Tercera Vez Yo Lo Recuerdo Todo Desde El Experimento Que Hicimos Esta Mañana Y Vosotros Dos Obtendréis Esos Recuerdos Muertos De Un Momento A Otro Permanecen En Silencio Sentados A La Mesa A Elena Le Entra Un Escalofrío Joder Nos Estamos Metiendo En La Boca Del Lobo Empieza A Sentir El Dolor Detrás De Los Ojos Se Echa Hacia Adelante Y Coge Varios Pañuelos De Papel De La Caja Para Detener La Hemorragia Nasal El Recuerdo Muerto De La Prueba Fallida Aparece De Súbito Reed Se Mete En El Tanque Cinco Minutos Muerto Diez Minutos Quince Ella Le Grita Slade Que Haga Algo Corre A La Sala De Pruebas Abre La Tapa Del Tanque Reed Flota Apaciblemente En Su Interior Como Un Cadáver Lo Saca Con Ayuda De Slade Y Lo Dejan Chorreando En El Suelo Le Hace La Reanimación Cardiopulmonar Mientras El Doctor Wilson Dice Por El Interfono Déjalo Elena Lleva Muerto Demasiado Tiempo Ella Persevera El Sudor Se Le Mete En Los Ojos Y Slave Desaparece Por El Pasillo Y Se Mete En La Habitación De La Silla Cuando Regresa Ya Se Ha Rendido Está Sentada En Un Rincón Tratando De Asimilar El Hecho De Que Han Matado A Un Hombre No A Uno Cualquiera Sino A Uno Que Estaba Bajo Su Responsabilidad Que Estaba Allí Por Culpa De Un Invento Suyo Slade Empieza A Quitarse La Ropa ¿Qué Haces? Le Pregunta Arreglarlo Entonces Mira Hacia El Cristal Espejo Que Separa La Sala De Pruebas De La De Control Que Alguien La Saque De Aquí Por Favor Los Hombres De Slade Entran Mientras Él Se Está Metiendo Desnudo En El Tanque Por Favor Acompáñenos Doctora Smith Ella Se Levanta Lentamente Y Sale Por Su Propio Pie En La Sala De Control Se Sienta Detrás De Ser Gay Y Del Dr. Wilson Mientras Ellos Reactivan El Recuerdo Del Corte Que Slade Se Hizo Afeitándose No Deja De Pensar Esto Está Esto Está Mal Hasta Que De Repente Se Encuentra Allí Sentada En La Sala De Reuniones Tapándose La Nariz Con Un Pañuelo De Papel Se Gira Hacia Slave Está Mirando A Reed Que Sonríe Como Para Sí Con La Mirada Perdida ¿Reed? Le Pregunta Slave El Hombre No Contesta ¿Reed ¿Me Oyes? Reed Mueve La Cabeza Despacio En Su Dirección La Sangre Le Gotea Sobre Los Labios Y Cae En La Mesa Morí Dice Lo Sé Volví Atrás A Otro Recuerdo Para Salvar Y Fue Lo Más Bonito Que He Visto Jamás ¿Qué Viste? Se Interesa Slave Lo He Visto Le Cuesta Expresarlo Con Palabras Todo No No Sé A Qué Te Refieres Reed Cada Momento De Mi Vida Iba A Toda Velocidad Por Un Túnel Que Estaba Lleno De Ellos Y Era La Hostia Me Topé Con Uno Que Había Olvidado Un Recuerdo Exquisito Creo Que Fue El Primero ¿Cuál? Pregunta Elena Tenía Dos o Tres Años Estaba Sentado En El Regazo De Alguien En Una Playa Y No Podía Girarme Para Verle La Cara Pero Sabía Que Era Mi Padre Estábamos En Cape May En La Costa De Jersey Donde Veraneábamos No La Veía Pero Sabía Que Mi Madre También Estaba Detrás De Dejando Que Estas Lo Golpearan Olía A Mar A Crema Solar Y A La Masa Frita De Los Funnel Cakes Que Alguien Vendía En La Pasarela De Madera Las Lágrimas Le Corren Ahora Por La Cara Nunca Había Sentido Tanto Amor En Mi Vida Todo Era Bueno Me Sentía Seguro Fue Un Momento Perfecto Antes De ¿De Qué? Lo Incita Slave Antes De Convertirme En Mí Se Enjuga Las Lágrimas Y Lo Mira No Deberías Haberme Salvado No Deberías Haberme Traído De Vuelta ¿Por Qué Lo Dices? Querría Haberme Quedado Para Siempre En Ese Momento Barry Noviembre Noviembre 2007 Cada Día Es Una Revelación Cada Momento Un Regalo El Simple Hecho De Sentarse Frente A Su Hija En La Cena Y Escucharla Contar Cómo Le Ha Hido El Día Le Parece Un Indulto ¿Cómo Ha Podido Dar Un Solo Segundo Por Sentado Alguna Vez? Se Bebe Cada Momento Cómo Megan Pone Los Ojos En Blanco Cuando Le Pregunta Por Los Chicos Cómo Se Le Iluminan Cuando Habla De Las Universidades Que Quiere Visitar A Veces Se Le Saltan Las Lágrimas Delante De Ella Pero Se Lo Achaca Haber Dejado El Tabaco O A Ver Que Su Pequeña Se Está Convirtiendo En Una Mujer A Julia No Se Le Escapa Nada En Esos Momentos Nota Que Lo Mira Como Cualquiera Miraría Un Cuadro Torcido Cada Mañana En Cuanto Está Consciente Se Queda Tumbado En La Cama Sin Atreverse A Abrir Los Ojos Por Miedo A Que Al Hacerlo Se Vea De Nuevo En Su Apartamento De Un Dormitorio De Washington Heights Y Esta Segunda Oportunidad Se Haya Perdido Para Siempre Sin Embargo Todos Los Días Está Al Lado De Julia Todos Los Días Ve Como La Luz Entra Por Las Persianas Y Su Única Conexión Con Esa Otra Vida Se Reduce A Esos Falsos Recuerdos Que Desearía Olvidar Elena 5 De Julio De 2009 Día 613 Después De cenar Mientras Se lava La Cara Y Se Prepara Para Acostarse Elena Oye Que Llaman A La Puerta Cuando Abre Ve A Slade En El Pasillo Con Cara De Preocupación ¿Qué Pasa? Se Inquieta Reed Se Ha Colgado En Su Habitación Oh Dios Por Culpa Del Recuerdo Muerto No Saquemos Conclusiones Precipitadas El Cerebro De Un Adicto No Funciona Igual Que El Nuestro ¿Quién Sabe Lo Que De Verdad Vio Cuando Murió Pero Pensé Que Debería Saberlo De Todas Formas Aunque No Te Preocupes Mañana Lo Traeré De Vuelta ¿Que Lo Traerás De Vuelta? Con La Silla Para Serte Sincero No Es Que Esté Deseando Morir De Nuevo Como Podrás Imaginarte Es Muy Desagradable Él Ha Decidido Quitarse La Vida Dice Elena Tratando De No Dejarse Llevar Por La Emoción Creo Que Deberíamos Respetarlo No Mientras Yo Siga Siendo Su Jefe Horas Más Tarde Elena Da Vueltas En La Cama Los Pensamientos Le Acribillan La Mente No Puede Impedirlo Slade Le Ha Mentido La Ha Manipulado Le Ha Impedido Que Se Comunique Con Sus Padres Le Ha Robado Una Vida Entera Aunque Nada Le Ha Integado Intelectualmente Más Que El Misterioso Poder De La Silla No Confía En Slade Han Alterado Recuerdos Han Cambiado La Realidad Han Traído A Un Hombre De Entre Los Muertos Y Y Sigue Cruzando Límites Como Si Nada Con Esa Determinación Obsesiva Que La Lleva A Preguntarse Cuál Será El Verdadero Propósito De Todo Aquello Se Levanta De La Cama Va A La Ventana Y Descorre Las Cortinas Opacas La Luna Está Llena En Su Punto Álgido Brillando Sobre El Mar Cuya Superficie Parece Una Capa De Laca Negro Azulada Quieta Como Uno De Esos Momentos Congelados Nunca Llegará El Día En Que Su Madre Vuele Hasta Allí Para Sentarse En La Silla Y Que Ella Le Mapee Lo Que Quiera Que Quede En Su Cabeza Aquello Nunca Iba A Pasar Es Hora De De Dejar Morir Ese Sueño Y Marcharse De Allí De Una Puta Vez Pero No Puede Aunque Lograra Subirse A Uno De Los Barcos De Suministros En Cuanto Slade Se Percatara De Su Ausencia Simplemente Retrocedería Hasta Un Recuerdo Anterior A Su Huida Y La Detendría Podría Detenerte Incluso Antes De Que Intentaras Escapar Antes De Que Se Te Ocurriera La Idea Antes De Este Momento Lo Que Significa Que Ahora Solo Hay Un Modo De Huir Barri Diciembre De 2007 Ahora Es mejor En su Trabajo En Parte Porque Se Acuerda De Algunos De Los Casos Y Sospechosos Pero Sobre Todo Porque Le Importa Un Comino Sus Superiores Tratan De Ascenderlo A Un Puesto De Supervisión Mejor Pagado Pero Él Se Niega Quiere Ser Un Buen Detective Nada Más No Prueba El Tabaco Bebe Solo Los Fines De Semana Corre Tres Veces Por Semana Y Sale Por Ahí Con Julia Los Viernes Por La Noche Su Relación No Es Perfecta Aunque Aunque Ella Ella Ya No Lleva Consigo El Trauma De La Muerte De Megan Y El Fin De Su Matrimonio Él No Puede Obviar El Hecho De Que Esos Acontecimientos Rompieron Su Vínculo En El Pasado En Su Vida Anterior Le costó Muchísimo Desenamorarse De Julia Y Aunque Ha Vuelto Antes De Que Todo Se Derrumbara No Es Como Si Pudiera Darle Al Interruptor De La Luz Para Seguir Adelante Ve El Telediario Cada Mañana Y Lee Los Periódicos Cada Domingo Y Aunque Recuerda Los Grandes Momentos El Candidato Que Llegará A Presidente Los Primeros Indicios De Una Crisis Económica Casi Todo Es Lo Suficientemente Granular E Insignificante Como Para Experimentarlo De Nuevo Como Una Novedad Ahora Ve A Su Madre Todas Las Semanas Tiene 66 Años Y Dentro De 5 Empezará A Mostrar Los Primeros Síntomas Del Glioblastoma Cerebral Que Acabará Matándola Dentro De 6 Ya No Lo Reconocerá Ni Podrá Mantener Una Conversación Y Poco Después Morirá En Un Hospital Para Enfermos Terminales Convertida En Una Mera Cáscara De Quien Era En Sus Últimos Momentos Cogerá Su Mano Huesuda Y Se Preguntará Si acaso Es Capaz De Registrar La Sensación Del Contacto Humano En El Paisaje Arrasado De Su Mente Por Extraño Que Parezca No Le Produce Ninguna Tristeza Ni Desesperación Saber Cómo Y Cuándo Acabará Su Vida Esos Últimos Días Se Le Antojan Intocables Y Remotos Mientras Está Allí Sentado En Su Piso De Queens La Semana Antes De Navidad De Hecho Considera Que Saberlo Todo De Antemano Es Un Regalo Su Padre Murió Cuando Él Tenía 15 Años A Causa De Un Neurisma Aórtico Repentino E Inesperado Ahora Tiene Años Para Despedirse De Su Madre Para Asegurarse De Que Sabe Que La Quiere Para Decirle Todo Lo Que Alberga En Su Corazón Y Eso Le Produce Un Gran Consuelo Últimamente Se Pregunta Si La Vida No Será Justo Eso Un Largo Adiós A Nuestros Seres Queridos Hoy Se Ha Traído Con Él A Megan Y Su Hija Y Su Madre Juegan Al Ajedrez Mientras Él Está Sentado Junto A La Ventana Su Madre Canta Con Ese Delicado Falseto Que Siempre Le Remueve Algo Por Dentro Y Su Atención Se Divide Entre La Partida Y Los Transeúntes De La Calle De Abajo A pesar De La Vieja Tecnología Que Lo Rodea Y De Los Titulares De Las Noticias Que A veces Le Resultan Familiares No Tiene La Sensación De Estar Viviendo En El Pasado El Momento Se Percibe Como El Ahora La Experiencia Está Teniendo Un Impacto Filosófico En Su Percepción Del Tiempo Quizá Vince Tuviera Razón Quizá Todo Ocurra A La Vez Barry Si Mamá Desde Cuando Eres Tan Introspectivo El Sonríe No Lo Sé Será La Crisis De Los 40 Ella Se Lo Queda Mirando Un Rato Y Solo Vuelve A Concentrarse En El Tablero Cuando Megan Hace El Siguiente Movimiento Vive Sus Días Y Duerme Sus Noches Va Fiestas A Las Que Ya Ha Asistido Ve Partidos Que Ya Ha Visto Resuelve Casos Que Ya Ha Resuelto Todo Eso Le Hace Preguntarse Sobre La Sensación De Déjà Vu Constante De Su Vida Anterior La Sensación De Estar Haciendo O Viendo Algo Que Ya Había Visto Antes Entonces Se Pregunta Si Ese Déjà Vu No Será En Realidad El Espectro De Esas Falsas Líneas Temporales Que En Teoría Nunca Ocurrieron Proyectando Sus Sombras En La Realidad Elena 22 De Octubre De 2007 Está Sentada De Nuevo En Su Vieja Mesa En Las Entrañas Del Edificio De Neurociencia De Palo Alto Atrapada En Una Suerte De Estado Transitorio Entre Recuerdo Y Realidad El Dolor De Haber Muerto En El Tanque Es Aún Reciente La Quemazón De Sus Pulmones Faltos De Oxígeno El Peso Insoportable De Su Corazón Parado El Pánico Y El Miedo La Duda De Si Su Plan Funcionaría Pero En cuanto El Programa De Reactivación De Recuerdos Y Los Estimuladores Se Pusieron En Marcha Se Vio Asaltada Por Una Sensación De Pura Euforia Y De Liberación Slade Tenía Razón Sin La DMT La Experiencia De Reactivar Un Recuerdo Era Poco Más O Menos Como Ver Una Película Que Uno Ya Ha Visto Mil Veces Esto Es Como Vivirlo De Primera Mano Ji Won Está Sentado Al Otro Lado De La Mesa Aunque Le Cuesta Enfocar Su Cara Y No Sabe Si Habrá Notado Algo Raro En Ella Dado Que Aún No Tiene El Pleno Control De Su Cuerpo No Obstante Empieza A Pillar Palabras Sueltas Fragmentos De Una Conversación Que Le Resulta Familiar Está Obsesionado Con El Artículo Que Publicó En Neuron Acerca De Retratar Los Recuerdos Comienza A Controlar Los Músculos De Los Dedos De Los Pies Y De Las Manos Y Luego Brazos Y Piernas Hasta Que Logra Pestañear Y Tiene La Sensación De Control La Emoción De Poseerlo Completamente De Haber Regresado Del Todo A Su Antiguo Ser Echa Una Ojeada A Su Oficina Cuyas Paredes Están Cubiertas De Imágenes De Alta Resolución Que Representan El Momento Exacto De La Captación De Recuerdos En Ratones Hace Un Momento Estaba A 280 Kilómetros Al Norte De La Costa De California La Tercera Planta De La Plataforma Petrolífera De Slave ¿Se Encuentra Bien? Pregunta Jiwon Ha Funcionado Dios Mío Ha Funcionado Sí Disculpe ¿Qué Me Decía? Que Mi Jefe Está Muy Impresionado Con Su Trabajo ¿Su Jefe Tiene Nombre? Bueno Depende ¿Depende De Qué? De Cómo Transcurra La Conversación Mantener La Misma Conversación Por Segunda Vez Le Parece Normal Y Absurdo A La Vez Sin Duda Es El Momento Más Raro Que Ha Vivido Nunca Y Debe Hacer Un Esfuerzo Por Concentrarse Mira a Jiwon Y Dice ¿Y Por Qué Iba A Tener Siquiera Una Conversación Con Alguien Que No Sé De Parte De Quien Habla Porque El Cartera De Piel Y Saca Un Documento En Una Carpeta Azul Marino Su Propuesta Mientras Jiwon Le suelta El rollo De que Vaya A Trabajar Para Su Jefe Con Financiación Ilimitada Etcétera Etcétera Ella Contempla La Propuesta Y Piensa Lo Hice Construí Mi Silla Y Es Mucho Más Poderosa De Lo Que Nunca Imaginé Que Sería Necesita Un Equipo De Proyección De Recuerdos Complejos La Infraestructura Necesaria Para Efectuar Ensayos Con Humanos Plataforma Inmersiva Para La Proyección De Recuerdos Explícitos Episódicos Y A Largo Plazo La Construyó Y Funcionó Elena Ahora Jiwon La Mira Por Encima De Aquel Desastre De Mesa ¿Sí? ¿Quiere Trabajar Con Marcus Slade? La Noche Que Reed Se Suicidó Bajó Al Laboratorio Y Usando Un Acceso Secreto Que Rush Había Integrado En El Sistema A Petición Suya Mapeó Un Recuerdo De Este Momento Y Won Presentándose En Su Laboratorio De Stanford Había Dejado Una Huella Neuronal O Bastante Fuerte Para Permitirle Regresar A Él Luego Programó La Secuencia De Reactivación Del Recuerdo Y El Coctel De Medicamentos Y Se Metió En El Tanque A Las Tres Y Media De La Mañana Elena ¿Qué Dice? Insiste Ji Won Me Encantaría Trabajar Con El Señor Slade Él Saca Otro Documento De La Cartera Y Se Lo Pasa ¿Qué Es Esto? Pregunta Aunque Ya Lo Sabe Lo Firmó En Lo Que Ahora Es Un Recuerdo Muerto Un Contrato De No Negociable Creo Que Los Términos Económicos Le Parecerán Muy Generosos Barry Enero De 2008 A Mayo De 2010 Y Entonces La Vida Vuelve A Ser Lo Que Era Los Días Se Suceden Con La Misma Sensación De Monotonía Y Celeridad Y La Mayor De Ellos Ni Siquiera Piensa En Que Está Viviendo Su Vida Por Segunda Vez Vida R ¡Suscríbete al canal! El olor de la colonia de G-1 persiste en el ascensor cuando Elena sube al primer piso del edificio de neurociencia. Han pasado casi dos años desde que pisó el campus de Stanford por última vez. Desde que pisó tierra por última vez. El verde de los árboles y de la hierba casi la hace llorar. El modo en que el sol pasa entre las hojas trémulas. El olor de las flores. El sonido de los pájaros que no viven en el mar. El día otoñal es brillante y cálido y no deja de mirar la pantalla de su móvil con tapa. La fecha. Su jeep la espera en el aparcamiento de la facultad. Se sube en el asiento recalentado por el sol y saca la llave de la mochila. No tarda en ir zumbando por la interestatal mientras el viento aúlla por encima de las barras antivuelco. La plataforma petrolífera se le antoja un sueño gris y moribundo. Y todavía más la silla, el tanque, slave y los dos últimos años que, por algo que ella ha construido, ni siquiera han transcurrido todavía. En su casa de San José, mete algo de ropa en una maleta junto con una foto enmarcada de sus padres y seis libros que lo son todo para ella. Sobre la estructura del cuerpo humano de Andrés Vesalio, física de Aristóteles, principios matemáticos de la filosofía natural de Isaac Newton, el origen de las especies de Darwin y dos novelas, el extranjero de Camus y cien años de soledad de Gabriel García Márquez. En el banco, cierra su cuenta corriente y la de ahorros, en la que haya algo menos de 50 mil dólares. Se queda con 10 mil en efectivo. Invierte los 40 mil restantes en una cartera de valores y sale al sol del mediodía con un sobre blanco tristemente delgado. Cerca de la autopista 1, para a echar gasolina. Al acabar, tira la tarjeta de crédito a la basura, baja la capota flexible y se pone al volante. No sabe a dónde va. Esto es lo máximo que llegó a planear anoche en la plataforma y su mente se acelera de júbilo y pavor. En uno de los posavasos hay una moneda de 10 céntimos. La lanza al aire y la atrapa contra el dorso de la mano izquierda. Cara. Pone rumbo al sur. Cruz. Pone rumbo al norte. La carretera serpentea por la costa escarpada, unos 100 metros por debajo. El mar se abre entre la niebla gris. Acelera por bosques de cedros. Deja atrás varios cabos. Atraviesa zonas de poca vegetación barridas por el viento. Y pueblos que apenas tienen nombre. Diminutos puestos fronterizos en los confines del mundo. La primera noche la hace a un par de horas al norte de San Francisco en un motel de carretera renovado llamado Timber Cove y situado al borde de un acantilado. Se sienta a solas junto a una chimenea con un vaso de vino de una botella que ha sido elaborada a tan solo 30 kilómetros de allí, en el interior, mientras contempla la puesta de sol y piensa en lo que se ha convertido su vida. Saca el móvil para llamar a sus padres, pero duda. En ese momento, Marcus Slade debe de estar esperando su inminente llegada a la plataforma petrolífera para empezar a trabajar en la silla. Sin duda, convencido de que es el único que está al corriente de sus verdaderas y alucinantes capacidades. Cuando no se presente, no solo sospechará lo que ha hecho, sino que removerá cielo y tierra para encontrarla, porque sin ella no tiene la menor idea de cómo construir, o más bien reconstruir, la silla. Y puede que hasta utilice a sus padres para llegar hasta ella. Así que deja el móvil en el suelo y lo aplasta con el tacón de la bota. Continúa en dirección al norte por la Autopista 1, aunque da un pequeño rodeo hacia un lugar que siempre ha querido ver en la costa perdida, la playa de arena negra de Shelter Cove. Después, prosigue por bosquecillos de secuoyas y pueblos tranquilos al borde del mar, hacia la región del Pacífico Noroeste. Un par de días más tarde está en Vancouver, yendo hacia el norte por la costa de la Columbia Británica, dejando atrás ciudades, pueblos y aldeas al adentrarse en algunos de los paisajes más hermosamente desolados que ha visto en su vida. Al cabo de tres semanas, cuando serpentea por la naturaleza salvaje del norte de Canadá, se ve sorprendida por una tormenta al caer la noche. Hace una parada en un bar de carretera a las afueras de un pueblo que es una reliquia de los tiempos de la fiebre del oro. Se sienta en uno de los taburetes de la barra de madera a beber cerveza y bromear con los parroquianos al calor del fuego, que arde en una inmensa chimenea de piedra, mientras la primera nevada de la temporada golpea el cristal de la ventana. En cierto sentido, el pueblo de Hines Junction, en el Yukon, le resulta igual de remoto que la plataforma petrolífera de Slade, una pequeña aldea en el extremo más alejado de Canadá, ubicada en medio de un bosque de hoja perene a los pies de un glaciar. Para todos los del pueblo, se llama Marie Aiden. Marie, por la primera mujer que ganó un premio Nobel y cuyo trabajo condujo al descubrimiento de la radioactividad, y Aiden, por uno de sus escritores de thriller favoritos, vive en una habitación encima de la taberna y le pagan en negro por atender el bar los fines de semana. Su conocimiento de los futuros mercados hará que el dinero invertido le dé un rendimiento millonario en los años venideros. Pero está bien mantenerse ocupada y, si no se le conoce una fuente de ingresos, puede levantar sospechas. Su cuarto es sencillo. Una cama, una cómoda y una ventana que da a la autopista más vacía que ha visto nunca. Por ahora es lo único que necesita. Conoce a gente con la que no entabla amistad, pues la mayoría está de paso, pero que le proporciona un vínculo efímero que palia la soledad de su corazón durante al menos 24 horas. Y sí, está sola, pero allí todo el mundo lo está. No tarda mucho en descubrir que Heinz Junction es un refugio para gente distinta. Los que buscan paz. Los que buscan un escondite. Y, por supuesto, los que esperan encontrar allí ambas cosas. Echa de menos el estímulo mental que suponía su trabajo. Echa de menos estar en un laboratorio. Echa de menos tener un objetivo. La reconcome por dentro no saber lo que habrán hecho sus padres tras su desaparición. Se siente culpable cada minuto del día por no estar construyendo la silla que podría preservar los recuerdos esenciales de la gente como su madre. Se le ha pasado por la cabeza que quizá la solución pasaría por matar a Slade. Sería tan fácil como llamar a Jiguón y decirle que ha reconsiderado la oferta. Pero no va con ella. Para bien o para mal, no es esa clase de persona. Así que se contenta con saber que cada día que pasa en ese rincón perdido de la mano de Dios, sin que Slade la encuentre, es un día que mantiene al mundo a salvo de lo que tiene el potencial de crear. Al cabo de dos años, se hace con credenciales falsas y nuevos documentos de identidad a través de la Dark Web y se muda a Anchorage, en Alaska, donde trabaja como ayudante de investigación voluntaria para un neurocientífico de la universidad. Un buen hombre que no tiene la menor idea de que una de sus subordinadas es la mejor científica del mundo. Se pasa los días entrevistando a pacientes con Alzheimer y registrando sus deteriorados recuerdos durante semanas y meses, a medida que la enfermedad avanza por sus crueles y deshumanizadores estadios. El trabajo no es nada revolucionario, pero al menos le sirve para orientar su intelecto hacia un campo de estudio que le apasiona. El aburrimiento y la falta de propósito de su vida en el Yukon la han llevado al borde de la depresión. Hay días en que Ancía, con todas sus fuerzas, empezará a construir el microscopio MEG y el aparato de reactivación para capturar y conservar los recuerdos de la gente a la que entrevista, que, al perderlos, también se va perdiendo poco a poco a sí misma. Pero el riesgo es demasiado grande. Podría alertar a Slade de su trabajo, o, como hizo ella, alguien podría dar el salto de la reactivación de recuerdos al viaje entre recuerdos. No se puede confiar en los hombres en lo referente a una tecnología tan sumamente poderosa. Ya vimos cómo la división del átomo trajo consigo la bomba atómica. La posibilidad de cambiar los recuerdos, y, por tanto, la realidad, sería cuando menos igual de peligrosa, sobre todo por su atractivo. ¿Acaso no había alterado el pasado ella misma a la primera de cambio? Sin embargo, la silla no ha sido fabricada. Ella ha desaparecido de la faz de la tierra, y lo único que amenaza su tiempo y sus recuerdos es ese conocimiento que alberga en su mente y que se llevará a la tumba. Más de una vez ha pensado en matarse. ¿Sería su póliza de seguros en el caso de que Slade la encontrase y la obligara a colaborar? Hasta se ha hecho las pastillas de cloruro de potasio por si llega ese día. Las lleva siempre consigo, en un relicario de plata colgado al cuello. Elena deja el coche en el aparcamiento para visitantes que hay cerca de la entrada y se baja en medio del calor sofocante de agosto. Los jardines están muy cuidados. Hay glorietas, elementos acuáticos y zonas de picnic. Se pregunta cómo es posible que su padre pueda pagar aquel sitio. Se registra en el mostrador de recepción escribiendo su nombre en un formulario. Mientras el recepcionista hace una copia de su carné de conducir, ella mira nerviosa a su alrededor. Lleva tres años en esta nueva línea temporal. Los falsos recuerdos sobre el tiempo que compartieron en la plataforma petrolífera deben de haberle sobrevenido a Slade la mañana del 6 de julio de 2009, en el mismo momento en que, en la línea temporal anterior, ella murió en el tanque de aislamiento y regresó al recuerdo de G-1 entrando en su laboratorio de Stanford. Si antes de eso no la estaba buscando, ahora sin duda lo hará. Lo más probable es que le haya pagado a alguien para que lo avise si aparece por algún sitio, como acaba de hacer. Pero ha ido allí conociendo los riesgos. Si Slade o alguno de sus hombres le sigue la pista, está preparada para manejar la situación. Estira la mano y se coge el relicario del cuello. Aquí tiene cielo. El recepcionista le tiende una insignia de visitante. Dorothy está en la habitación 117, al final del pasillo. Te anuncio. Elena espera mientras las puertas de la zona destinada a pacientes con problemas de memoria se abren lentamente. Los olores de productos de limpieza, orín y comida de cafetería se mezclan para evocarle el recuerdo de la última vez que puso el pie en una residencia de ancianos, hace 20 años, durante los últimos meses de vida de su abuelo. Pasa una zona común en la que los residentes, visiblemente medicados, están sentados alrededor de una tele en la que echan un documental de naturaleza. La puerta de la habitación 117 está entornada. La abre. Según sus cuentas, han pasado cinco años desde que vio a su madre por última vez. Dorothy está sentada en una silla de ruedas, con una manta sobre las piernas, mirando por la ventana la falda de las rocosas. Debe de haber visto a Elena por el rabillo del ojo, porque gira la cabeza despacio hacia la puerta. Elena sonríe. Hola. Su madre la observa sin pestañear. Ninguna señal de reconocimiento. ¿Puedo pasar? Su madre baja la cabeza en lo que le parece un gesto de asentimiento, de modo que entra y cierra la puerta a su espalda. Me gusta mucho tu habitación, dice. Hay un televisor mudo en el que hay puesto un canal de noticias, fotos por todas partes, de sus padres cuando eran jóvenes y felices, de ella de bebé, de niña, de dieciséis añera recién cumplida al volante del Chevy Silverado de su familia el día que se sacó el carné de conducir. Según la página de Karen Breach que le ha hecho su padre, llevaron a Dorothy a la unidad de memoria después de Navidad, cuando se dejó la hornilla encendida y la cocina estuvo a punto de incendiarse. Elena se sienta junto a su madre en la mesita circular al lado de la ventana. En ella hay un ramo de flores tan secas que han formado un mantel de pétalos y hojas alrededor del jarrón. La fragilidad de su madre es la de un pajarillo y la luz de la mañana en su cara hace que ésta parezca fina como el papel, aunque sólo tiene sesenta y cinco años parece mucho mayor. El pelo canoso empieza a escasearle y tiene las manos llenas de manchas, aunque siguen siendo femeninas y gráciles. —Soy Elena, tu hija. Su madre la mira con escepticismo. —Tienes una vista preciosa de las montañas. —¿Has visto a Nance? le pregunta su madre. No suena como ella misma. Sus palabras salen a trompicones. Nancy era la hermana mayor de Dorothy. Murió al dar a luz hace más de cuarenta años, antes de que Elena naciera. —No, responde Elena. ¿Ya hace mucho que no está? Su madre vuelve a mirar por la ventana. Aunque el cielo está despejado sobre las llanuras y al pie de las montañas, a lo lejos, unos nubarrones negros han empezado a arracimarse en torno a las altas cumbres. Elena piensa que esta enfermedad es una especie de travesía sádica y esquizofrénica por los recuerdos, que lleva a sus víctimas a recorrer la extensión de sus vidas y a creer que están viviendo en el pasado, para al final dejarlas a la deriva. —Siento no haber estado aquí para venir a verte. —Se disculpa. —No es porque no quisiera. Me acuerdo de papá y de ti todos los días, pero estos últimos años han sido muy duros. Eres la única persona del mundo a la que puedo contárselo, pero me dieron la oportunidad de construir mi silla de los recuerdos. Creo que te hablé de ella una vez. Tú eras la razón por la que la construí. Quería preservar tus recuerdos. Creía que iba a cambiar el mundo. Creía que había realizado todos mis sueños. Pero fallé. Te fallé. Y a toda la gente como tú, que podría haber usado la silla para proteger una parte de ellos mismos de esta maldita enfermedad. Se seca los ojos. No sabe si su madre la está escuchando. Tal vez a igual. —He traído algo horrible a este mundo, mamá. No era mi intención, pero lo hice. Y ahora tengo que pasar el resto de mi vida escondiéndome. No debería haber venido, pero... Necesitaba verte por última vez. Necesitaba que me oyeras decirte que... —Hoy va a haber tormenta en la montaña —comenta Dorothy con la vista clavada en los nubarrones. Elena suelta un profundo y tembloroso suspiro. —Eso parece, ¿verdad? —Solía ir a andar por esas montañas con mi familia a un sitio llamado Lost Lake. —Me acuerdo de eso. Estuve allí contigo, mamá. Nadábamos en el agua helada y luego nos tumbábamos en las rocas calientes. El cielo era tan azul que se veía casi púrpura. Los prados estaban llenos de flores silvestres. Parece que fue ayer. Las dos guardan silencio. Un relámpago acaricia la cima del Long's Peak. Demasiado lejos como para oír el trueno. Elena se pregunta si su padre viene a verla a menudo. Si se le hace tan duro como cree, daría lo que fuera por volver a verlo. Reúne todas las fotos y se toma su tiempo en enseñárselas una por una a su madre, en señalar las caras, en pronunciar los nombres, en recabar momentos entre sus propios recuerdos. Escoge aquellos que cree que serán más especiales para su madre, pero enseguida se da cuenta de que la elección es demasiado íntima para hacerla por otra persona. Sólo puede compartir sus propios recuerdos. Entonces ocurre algo de lo más extraño. Dorothy la mira y, por un instante, sus ojos están claros, lúcidos, fieros, como si la mujer a la que siempre ha conocido luchara de algún modo por sobreponerse a la demencia y a la maraña de conexiones neuronales destrozadas para ver a su hija durante un soplo. «Siempre he estado orgullosa de ti», le dice su madre. «¿Sí? «Tú eres lo mejor que he hecho nunca». Elena la estrecha en sus brazos con la cara llena de lágrimas. «¿Siento no haber podido salvarte, mamá?» Cuando se separa, el momento de lucidez ha pasado. Vuelve a mirar a los ojos de una extraña. La estrecha en sus brazos con la cara llena de lágrimas. Barry Junio de 2010 a 6 de noviembre de 2018 Una mañana se despierta y es el día de la graduación de Megan. Ella es la que da el discurso y lo hace genial. Llora. Y luego llega el otoño y solo están Julia y él en una casa desierta. Una noche ella se gira hacia él en la cama y le dice. ¿Así es como quieres pasar el resto de tu vida? No sabe qué decirle. No hay nada que decir. Lo sabe. Siempre ha achacado su fracaso matrimonial a la muerte de Megan. Su familia, los tres, era lo que los mantenía unidos a Julia y a él. Cuando Megan murió, ese vínculo se desintegró en el transcurso de un año. Tan solo ahora es capaz de admitir que siempre estuvieron condenados. Su segundo viaje por su matrimonio ha sido una muerte más lenta y menos dramática, provocada por el hecho de que Megan haya crecido y se haya forjado su propio camino. De modo que sí, lo sabe. Solo que no quiere decirlo. Su relación tenía que durar lo que tenía que durar y punto. Su madre muere exactamente como lo recuerda. Megan ya está en el bar cuando llega, bebiéndose a sorbitos un martini y escribiéndole un mensaje a alguien. Le cuesta reconocerla, porque es otra de esas mujeres preciosas que suelen frecuentar los bares más sofisticados de Manhattan para tomarse un cóctel a esa hora. —¿Hola, Megs? Ella deja el teléfono boca abajo en la barra y se baja del taburete para abrazarlo. Lo hace con más fuerza de la habitual, como si no quisiera soltarlo. —¿Cómo estás? Le pregunta. —Bien, estoy bien. —¿Seguro? —Claro. —Lo estudia con dudas mientras Barry se sienta y pide una botella de San Pellegrino con una rodaja de lima. —¿Qué tal el trabajo? —le pregunta él. —Es su primer año como organizadora comunitaria para una organización sin ánimo de lucro. —Está siendo un caos increíble, pero prefiero no hablar de trabajo. —Sabes que estoy orgulloso de ti, ¿verdad? —¿Me lo dices cada vez que me ves? —Oye, tengo que preguntarte algo. —Vale. —Da un trago a su agua mineral con lima. —¿Desde cuándo no erais felices? —No lo sé, desde hace tiempo, quizá años. —¿Mamá y tú seguíais casados por mí? —No. —¿Me lo juras? —Te lo juro. Yo quería que funcionara. Y sé que tu madre también. A veces cuesta poner fin a las cosas. Puede que hayas contribuido a que no nos diéramos cuenta de que no éramos felices, pero nunca fuiste la razón por la que seguimos juntos. —¿Has estado llorando? —No. —¡Qué una mierda! —No se le escapa una. Hace apenas una hora que ha firmado el acuerdo de separación en el despacho de abogados y, a menos que surja un imprevisto, el juez firmará la sentencia de divorcio en el transcurso de un mes. El paseo hasta allí ha sido largo, y sí, ha llorado buena parte de él. Esa es una de las mejores cosas de Nueva York. Que nadie se preocupa por tu estado emocional si no hay sangre de por medio. Llorar por la acera en pleno día es igual de íntimo que hacerlo en tu habitación en plena noche. Tal vez sea porque a nadie le importa. O tal vez porque es una ciudad brutal y todo el mundo ha pasado por ahí antes o después. —¿Cómo está, Max? —pregunta Barry. —Adiós, Max. —¿Qué ha ocurrido? —Vio la pintada en la pared. —¿Qué pintada? —Megan es adicta al trabajo. —Barry pide otra agua mineral. —Te veo muy bien, papá. —¿En serio? —Sí. No veo el momento de que me cuentes tus citas desastrosas. —Ni yo de empezar a tenerlas. —Megan se echa a reír, y algo en el modo en que mueve la boca le hace ver en ella a la niña pequeña, aunque solo de manera fugaz. —El domingo es tu cumpleaños, dice Barry. —Lo sé. —Mamá y yo seguimos queriendo salir a tomar el brunch. —¿Estás seguro de que no será raro? —Ah, sí que lo será, pero queremos hacerlo de trato. —De todas formas, si te apuntas. —Queremos estar bien de nuevo. —Pues me apunto. —Acepta Megan. —¿Sí? —Sí, yo también quiero que estemos bien. Después de tomar algo con Megan, se come un trozo de pizza en su sitio favorito del centro. Un cuchitril del Upper West Side, no muy lejos de su comisaría. Es el tipo de establecimiento que está abierto a medianoche. Un sitio con carácter, mala iluminación y ningún asiento. Tan solo una barra que recorre el perímetro del local, por lo que todo el mundo está de pie sujetando grasientos platos de cartón, con porciones de pizza gigantes y vasos enormes de refrescos empalagosos. Es viernes y el bullicio es perfecto. Le dan ganas de tomarse otra copa, pero llega a la conclusión de que beber solo tras firmar los papeles del divorcio es demasiado patético y opta por ir a buscar el coche. Circula por la ciudad sintiéndose feliz, emotivo y abrumado por el puro misterio de estar vivo. Espera que Julia esté bien. Le mandó un mensaje después de firmar los papeles. Le dijo que se alegraba de que siguieran siendo amigos y que podía contar con él para lo que necesitara. Aprovecha el parón de un atasco para volver a comprobar el teléfono por si le ha respondido. Le ha mandado un mensaje. Siempre podrás contar conmigo. Eso nunca cambiará. No recuerda cuándo fue la última vez que el corazón se le hinchió de ese modo. Alza la vista y mira por el parabrisas. Los coches siguen parados aunque el semáforo esté en verde. La policía está desviando el tráfico más adelante. Baja la ventanilla y le pregunta a voces al policía más cercano. ¿Qué ocurre? El hombre le indica que continúe. Parry enciende las luces y pone la sirena, lo que atrae la atención del joven agente que acude corriendo a disculparse. Lo siento, nos han dicho que cortemos la calle un poco más adelante. La situación es caótica. ¿Qué ha pasado? Una mujer se ha tirado de un edificio en la siguiente manzana. ¿De cuál? De ese rascacielos de ahí. Barry levanta la vista hasta una torre blanca de estilo Art Deco, con una corona de cristal y acero, y se le hace un nudo en la boca del estómago. ¿De qué piso? Quiere saber. ¿Disculpe? ¿De qué piso se ha tirado? Una ambulancia pasa zumbando con las luces puestas y las sirenas tronando en dirección al cruce. Del 41, parece otro caso de suicidio por SFR. Parry para el coche junto al bordillo y se baja. Se acerca corriendo y le enseña la placa a la gente que está acordonando la zona. Ralentiza el paso al aproximarse a un círculo de policías. Técnicos sanitarios y bomberos reunidos en torno a un Lincoln Town Car, con el techo tremendamente aplastado. Al dirigirse hacia allí, se había armado de valor para ver los grotescos efectos que una caída de 120 metros causa en un cuerpo humano. Pero Ann Foss Peters parece casi serena. El único daño externo visible es el hilillo de sangre que le sale de las orejas y la boca. Ha aterrizado de espaldas y el techo aplastado del Town Car parece acunarla. Tiene las piernas cruzadas por los tobillos y el brazo izquierdo le atraviesa el pecho y descansa sobre su cara como si estuviera durmiendo. Un ángel caído del cielo. No es que lo haya olvidado. Su paso por el hotel de los recuerdos, su muerte en el tanque de aislamiento y su regreso a la noche en la que Megan murió siempre han estado ahí, en los márgenes de su conciencia, como un manojo de recuerdos grisáceos. Pero los últimos 11 años también le han parecido una especie de sueño. Se vio barrido por las pequeñeces de la vida y, sin conexión tangible con esa otra de la que lo habían arrancado, simplemente le fue demasiado fácil relegar lo que había ocurrido a las recónditas profundidades de la conciencia y de la memoria. Sin embargo, ahora que está sentado en una cafetería en la ribera del Hudson con Julia y Megan, la mañana en la que su hija cumple 26 años, tiene la cegadora certeza de estar viviendo aquel momento por segunda vez. Los recuerdos le sobrevienen claros como el agua. Julia y él, sentados en una mesa no muy lejos de aquella, imaginándose lo que estaría haciendo Megan si siguiera viva en ese momento, él había sugerido que sería abogada. Los dos se habían echado a reír y se habían acordado de cuando empotró el coche en la puerta del garaje antes de comparar recuerdos de unas vacaciones familiares en el nacimiento del río Hudson. Ahora su hija está sentada frente a él y, por primera vez en mucho tiempo, está anonadado por su presencia. Por el hecho de que exista. El sentimiento es tan fuerte como en los primeros días de su regreso al recuerdo, en los que cada segundo brillaba como un regalo. Se despierta agitado a las tres de la mañana. Alguien está aporreando la puerta de su apartamento. Se levanta de la cama y se sacude el sueño a duras penas mientras cruza la habitación. Jim Bob, su perro de acogida, no para de ladrar al otro lado de la puerta. Echa un vistazo por la mirilla y se despierta del todo cuando ve a Julia en la luz neblinosa del pasillo. Descorre el cerrojo, quita la cadenita y abre la puerta. Tiene los ojos hinchados por el llanto y el pelo enmarañado. Se ha puesto una gabardina encima de los pantalones del pijama y tiene los hombros cubiertos de nieve. —Te he estado llamando. Tenías el teléfono apagado —dice. —¿Qué ocurre? —¿Puedo pasar? Él retrocede y ella entra en el apartamento con una intensidad maníaca en la mirada. La coge del brazo con delicadeza y la lleva al sofá. —Me estás asustando, Jules. ¿Qué pasa? Ella lo mira temblorosa. —¿Has oído hablar del síndrome del falso recuerdo? —¿Sí? ¿Por qué? —Creo que lo tengo. A él se le encoge el estómago. —¿Qué te hace pensar eso? Hace una hora me desperté con un dolor de cabeza espantoso y un montón de recuerdos de otra vida. Recuerdos grises y apagados. Se le llenan los ojos de lágrimas. Megan murió atropellada cuando estaba en el instituto. Tú y yo nos divorciamos un año después. Yo me casé con otro hombre que se llamaba Anthony. Y todo era muy real. Parecía que de verdad lo hubiese vivido. Tú y yo tomamos el brunch ayer en la misma cafetería junto al río, solo que Megan no estaba. Llevaba muerta once años. Esta noche me he despertado sola en la cama, sin Anthony, y me he dado cuenta de que tú y yo almorzamos con ella ayer. De que está viva. Las manos le tiemblan con fuerza. —¿Qué es lo real, Barry? ¿Qué grupo de recuerdos es el bueno? Se echa a llorar. —¿Nuestra hija está viva? —Sí. —Pero recuerdo haber ido a la morgue contigo. Haber visto su cuerpo destrozado. —¿Se había ido? Lo recuerdo como si hubiera ocurrido ayer mismo. —Tuvieron que sacarme de allí. Estaba gritando. —Tú también te acuerdas, ¿verdad? —¿Ocurrió? —¿Recuerdas su muerte? Barry se sienta en el sofá en calzoncillos y poco a poco todo empieza a cobrar un terrible sentido. Anne Foss-Peters saltó del edificio Poe hace tres noches. Él fue a tomar el brunch con Meghan y Julia ayer. Lo que significa que esta noche es la noche en que lo enviaron de vuelta al recuerdo de la última vez que había visto viva a su hija. El hecho de haber llegado a ese momento pasado debe de haber desencadenado todos los recuerdos de Julia de esa línea temporal muerta en la que Meghan fallecía. —Barry, estoy perdiendo la cabeza. Y entonces la verdad le asalta. Si Julia tiene esos recuerdos, Meghan también los tendrá. Mira a su ex. —Tenemos que irnos. —¿Por qué? Se levanta. —Ya. —Barry. —Escúchame. No estás perdiendo la cabeza. No estás loca. —¿Tú también recuerdas su muerte? —Sí. —¿Pero cómo es posible? —Te prometo que te lo explicaré todo. Pero ahora tenemos que encontrar a Meghan. —¿Por qué? —Porque a ella le está pasando lo mismo que a ti. Está recordando su propia muerte. —Barry coge la autopista del West Side en dirección al sur por entre la pentisca de nieve, dejando atrás Washington Heights y la parte norte de Manhattan. La carretera está desierta a esta hora de la madrugada. Julia tiene el teléfono pegado a la oreja y va diciendo, por favor, Meghan, llámame cuando oigas este mensaje. —Estoy preocupada por ti. —Estoy preocupada por ti. —Tu padre y yo vamos para allá ahora. Mira a Barry desde el asiento del copiloto y afirma. —Seguro que está dormida. —Son las tantas. Recorren las calles vacías de la parte baja de Manhattan, atajando por la isla hacia el Noho, mientras las ruedas patinan por la resbaladiza calzada. Se detienen delante del edificio de Meghan y salen a la nevisca. En la entrada, Barry llama al portero electrónico del piso de Meghan cinco veces. No hay respuesta. Se gira hacia Julia. —¿Tienes llave? —No. Llama a otros pisos hasta que alguien por fin les abre. El edificio es uno de esos bloques sin ascensor de antes de la guerra con pinta de inacabados. Julia y él suben a toda prisa seis pisos de lúgubres escaleras hasta llegar a la última planta, donde recorren un pasillo casi en penumbra. El apartamento J se encuentra al final. La bicicleta de Meghan está apoyada contra la ventana que da a la salida de incendios. Aporrea la puerta. No hay respuesta. Retrocede, levanta la pierna derecha y le pega una patada de frente. Nota una punzada de dolor, pero la puerta apenas estremece. Le pega otra patada, más fuerte esta vez. Al fin se abre y corren adentro en la oscuridad. —¡Megan! Tantea la pared y da con las luces que iluminan el estudio diminuto. A la derecha hay una cama empotrada en la pared. Vacía. A la izquierda una cocinita. Un corto pasillo conduce al baño. Se dirige hacia allí, pero Julia lo adelanta llamando a su hija a voces. Al fondo del pasillo se arrodilla y dice, —¡Cielo, Dios, estoy aquí! Cuando Barry llega al final del pasillo se le cae el alma a los pies. Megan está tirada en el suelo de linoleo y Julia está de rodillas a su lado acariciándole la cabeza. Megan tiene los ojos abiertos y durante un segundo agónico cree que está muerta. Pero pestañea. Le levanta con cuidado el brazo derecho para tomarle el pulso en la arteria radial. Late con fuerza, quizá con demasiada, y muy rápido. Se pregunta si recordará el trauma de haber sido atropellada por un objeto de dos toneladas que viajaba a cien kilómetros por hora. El momento en que su conciencia se detuvo. Lo que quiera que viniese después. ¿Cómo sería recordar la propia muerte? ¿Cómo recordaría a alguien siquiera el estado del no ser? ¿Como una negrura? ¿Un vacío? Se le ocurre que, al igual que dividir por cero, es una imposibilidad. —¡Megan! —dice con dulzura. —¿Me oyes? Ella se mueve y lo mira fijamente. Sus ojos parecen llenos, como si de verdad lo viera. —¿Papá? —Mamá y yo estamos aquí, cielo. —¿Dónde estoy? —En tu apartamento, en el suelo del baño. —Estoy muerta. —No, claro que no. Tengo un recuerdo. Que no tenía antes. Tenía quince años e iba andando al Dairy Queen para ver a mis amigos. Iba hablando por teléfono y, sin pensar, crucé la calle. Recuerdo el sonido del motor de un coche. Me giré y vi los faros acercándose. Recuerdo que el coche me golpeó y que me quedé tumbada de espaldas pensando en lo tonta que era. No me dolía tanto, pero no podía moverme y todo se oscurecía. No veía nada y sabía lo que me iba a pasar. Sabía que era el final de todo. —¿Seguro que no estoy muerta? —Estás aquí con mamá y conmigo. La tranquiliza Barry. Vivita y coleando. Los ojos de Megan se mueven de un lado a otro como un ordenador procesando datos. —Ya no sé qué es real —dice. —Tú eres real. Yo soy real. Este momento es real. Pero, aunque lo dice, no está seguro. Examina a su ex y piensa en lo mucho que se parece a la Julia de más edad y que vuelve a cargar con el peso de la muerte de Megan en los ojos. —¿Qué grupo de recuerdos te parece más real? —le pregunta a Julia. —Ninguno es más real que el otro —explica ella. —Es solo que ahora mismo estoy viviendo en un mundo en el que resulta que mi hija está viva, gracias a Dios. Pero me da la sensación de que he vivido en los dos. ¿Qué nos está pasando? Barry suelta una larga exhalación y se apoya en la puerta de la ducha. En la... No sé ni cómo llamarla. Vida pasada en la que Megan moría. Yo estaba investigando un caso relacionado con el síndrome del falso recuerdo. Había cosas que no cuadraban. Una noche, esta noche de hecho, llegué a un extraño hotel. Me drogaron y, al despertar, estaba amarrado a una silla mirando a un hombre que me amenazó con matarme si no le relataba cómo fue la noche en que Megan murió. ¿Por qué? No tengo ni idea. Ni siquiera sé cómo se llamaba. Más tarde me metieron en una cámara de aislamiento sensorial. Me paralizaron y luego me pararon el corazón. Mientras moría, empecé a experimentar unos intensos destellos del recuerdo que le había descrito. No sé cómo, pero mi conciencia de los cincuenta años regresó al cuerpo de los treinta y nueve. Julia abre los ojos como platos. Megan se incorpora. Sé que parece una locura, continúa diciendo, pero de repente estaba de vuelta en la noche en la que Megan murió. Mira a su hija. Acababas de salir por la puerta. Corrí tras de ti y te alcancé segundos antes de que cruzaras la calle y te atropellara aquel Mustang que pasó a toda velocidad. ¿Te acuerdas? Creo que sí. Estabas muy rarito, muy emotivo. La salvaste, dice Julia. Seguí pensando que todo era un sueño o algún experimento extraño del que me sacarían en cualquier momento. Pero los días pasaron y después los meses, los años y simplemente le pillé el ritmo a esta vida. Todo parecía tan normal. Y con el tiempo, incluso dejé de pensar en lo que me había ocurrido. Hasta hace tres días. ¿Qué ocurrió hace tres días? Que esa mujer se tiró de un edificio del Upper West Side. Ese fue el acontecimiento que en su día me puso sobre la pista de ese caso de falsos recuerdos. Fue como despertar de un largo sueño. Un sueño de toda una vida. Esta noche es la noche en que me enviaron a esta otra vida. No es capaz de determinar si la cara de Julia es de pasmo o de incredulidad. Megan tiene los ojos vidriosos. ¿Debería estar muerta? murmura. Él le remete el pelo por detrás de las orejas como cuando era pequeña. No. Estás justo donde debes estar. Estás viva. Lo que es real es esto. Esa mañana no va a trabajar. Y no solo porque ha llegado a su apartamento a las siete de la mañana. Teme que la noche anterior sus colegas también hayan recuperado sus recuerdos sobre la muerte de Megan. Una franja de falsos recuerdos de once años de duración en los que su hija no estaba viva. Al despertarse, tiene el teléfono lleno de notificaciones de la mitad de los contactos de su lista. Llamadas perdidas, mensajes en el contestador, frenéticos mensajes de texto. No responde a ninguna. Primero tiene que hablar con Megan y Julia. Deberían ponerse los tres de acuerdo sobre lo que van a decirle a la gente, aunque no tiene ni idea de qué va a hacer. Entra en el bar del Nojo que hay a la vuelta de la esquina del piso de Megan para reunirse con su hija y con su ex y ve que lo están esperando en un reservado, tan cerca de la cocina que les llega el calor de la hornilla, el ruido de las cacerolas y sartenes y el chisporroteo de la comida en la plancha. Barry se sienta junto a Megan y lanza su abrigo al otro lado del banco. Su hija parece exhausta, perpleja, conmocionada. Y Julia no está mucho mejor. ¿Cómo lo llevas, Megs? Le pregunta, pero su hija se limita a devolverle la mirada sin ninguna expresión. Mira a Julia. ¿Has hablado con Anthony? Lo he llamado, pero no he podido contactar con él. ¿Estás bien? Llega con la cabeza. Tiene los ojos llorosos. Pero la cosa no va hoy de mí. Piden algo de comer y una ronda de bebidas. ¿Qué vamos a decirle a la gente? Se inquieta. Hoy he tenido más de una docena de llamadas. Yo igual, coincide Barry. Creo que por ahora debemos quedarnos con la idea de que se trata del SFR. Supongo que eso al menos le sonará de algo. ¿No deberíamos contarles lo que te ha pasado, Barry? Propone Julia. ¿Lo de ese extraño hotel y la silla y lo de que has vuelto a vivir esos once años por segunda vez? Barry recuerda la advertencia que le hicieron la noche en que regresó al recuerdo de la muerte de Megan. Y no se lo digas a nadie, ni a tu esposa, ni a tu hija, ni a nadie. Este conocimiento que compartimos es muy peligroso, dice. De momento tenemos que mantenerlo en secreto y seguir con nuestra vida normal. ¿Y eso cómo se hace? Pregunta Megan, que parece haber recobrado el habla. Ya no sé ni qué pensar de mi vida. Al principio será todo raro, dice Barry, pero recuperaremos nuestra rutina. Si algo puede decirse de nuestra especie es que nos adaptamos al medio, ¿no? Cerca de allí, un camarero deja caer una bandeja de bebidas. Megan empieza a sangrar por la nariz. Él siente una punzada de dolor detrás de los ojos y al otro lado de la mesa. Es evidente que a Julia le pasa lo mismo. El bar se queda en silencio. Nadie habla. Todo el mundo está paralizado en sus mesas. Lo único que se oye es la música que sale por los altavoces y el sonzonete de un televisor. A Megan le tiemblan las manos. Y a Julia. Y a él. En el televisor que cuelga por encima de la barra, el presentador de los informativos mira fijamente a la cámara, con la cara ensangrentada y sin saber muy bien qué decir. Esto, si le soy sincero, no sé exactamente qué es lo que acaba de ocurrir, pero es obvio que ha ocurrido algo. La imagen cambia a un plano en directo del límite sur de Central Park. Hay un edificio en la calle 59 Oeste que no estaba allí hace un momento. Debe de tener más de 600 metros y seguramente sea el más alto de la ciudad. Está formado por dos torres, una en la sexta avenida y otra en la séptima, que se unen en lo alto y dibujan una alargada u boca abajo. Megan suelta una especie de gemido. Barry coge el abrigo y sale del reservado. ¿A dónde vas? le pregunta Julia. Venid conmigo. Atraviesan el restaurante y sus anonadados comensales y salen a la calle, donde se meten en tropel en el Crown Big de Barry. Este pone la sirena y enfila Broadway rápidamente hacia el norte hasta la séptima avenida. A lo máximo que llegan es a la 53 Oeste. Más allá hay un atasco tremendo. La gente se baja de los coches a su alrededor. Dejan el coche patrulla de Barry y se mezclan con la multitud. Tras varias manzanas, por fin se detienen en mitad de la calle para verlo con sus propios ojos. Están rodeados por miles de neoyorquinos que alzan las caras al cielo. Muchos han sacado el móvil para hacerle una foto o un video al nuevo miembro del Skyline de Manhattan. La torre con forma de U que se erige en el extremo sur de Central Park. —¡Eso no estaba ahí hace un momento, ¿verdad que no? —dice Megan. —No —contesta Barry. —No lo estaba. —Pero al mismo tiempo, lleva ahí años —remata Julia. Los tres se quedan admirando esa maravilla de la ingeniería que recibe el nombre de Big Bend. Barry cree que hasta el momento han tenido al SFR más o menos bajo control. Casos aislados que han causado estragos en la vida de ciertas personas. Pero esto va a afectar a todos los habitantes de la ciudad y a otros tantos alrededor del mundo. Esto lo va a cambiar todo. El cristal y el acero de la torre oeste del edificio reflejan a trocitos los rayos del sol poniente. Y Barry empieza a recibir los recuerdos de una vida en la que ese edificio forma parte de la ciudad. —Yo he estado ahí arriba —dice Megan mientras se le desatan las lágrimas. —Es cierto. —Contigo, papá. Fue la mejor comida de mi vida. Cuando acabó la diplomatura en trabajo social, la llevó a cenar al Curve, el restaurante de la azotea con espectaculares vistas al parque. No fue solo la vista lo que los cautivó. Pero, Megan se enamoró perdidamente del chef Joseph Hart. Barry recuerda haberse montado en un ascensor que subía en vertical, se inclinaba en un ángulo de 45 grados y luego recorría en horizontal la parte superior de la torre. Cuanto más lo mira, más se convence de que el edificio es parte de esa realidad. Su realidad. Signifique lo que signifique eso. —¿Papá? —Sí. Tiene el corazón acelerado y no se siente bien. ¿Este momento es real? Él baja la vista hasta ella. —No lo sé. Dos horas más tarde, Barry entra en el bar de mala muerte que hay cerca de la casa de Gwen en Hell's Kitchen y se sienta en un taburete a su lado. —¿Estás bien? —¿Estás bien? —Le pregunta Gwen. —¿Alguien lo está? —Te llamé esta mañana. Me desperté con una historia alternativa de nuestra amistad. Una en la que Megan moría en un atropello con fuga a los 15 años. —Está viva, ¿verdad? Acabo de estar con ella. —¿Y cómo se encuentra? —Sinceramente no lo sé. Anoche se acordó de su propia muerte. —¿Cómo es posible? Espera a que le traigan la bebida y después se lo cuenta todo, incluida la extraordinaria experiencia de la silla. —¿Regresaste a un recuerdo? —susurra ella acercándosele. Huele a una mezcla de Wild Turkey, el champú que usa, y pólvora. Y Barry se pregunta si habrá venido directa del campo de tiro, donde es toda una celebridad. Nunca ha visto a nadie disparar como Gwen. —Sí, y luego empecé a vivirlo, pero esta vez con Megan viva. Hasta este momento. —¿Crees que el SFR es eso en realidad? —inquiere Gwen. —¿Cambiar los recuerdos para cambiar la realidad? —Sé que lo es. En la tele muda que hay encima de la barra, Barry ve la fotografía de un hombre que le resulta familiar. Al principio no logra relacionarlo con ningún recuerdo. Entonces lee el pie de foto ampliado en el reportaje de la noticia. Amor Towles, célebre arquitecto del Big Bend, fue encontrado muerto en su apartamento hace una hora cuando… —¿El tal Big Bend es producto de la silla? —pregunta Gwen. —Sí, cuando estuve en ese extraño hotel había un tipo, un anciano caballero. Creí que se estaba muriendo. Oí sin querer una conversación en la que decía que era arquitecto y que, cuando volviera al recuerdo elegido, iba a diseñar un edificio que siempre había lamentado no diseñar antes. De hecho, tenía programado sentarse en la silla hoy, que es cuando la realidad ha cambiado para todos nosotros. Creo que lo han matado por saltarse las reglas. —¿Qué reglas? Me dijeron que me limitara a vivir mi vida un poco mejor. Que no manipulara el sistema, ni hiciera cambios radicales. —¿Sabes por qué permite que la gente rehaga sus vidas? —¿El hombre de la silla? Barry apura la cerveza de un trago. —No tengo ni idea. Gwen le da un sorbo al whisky. Han apagado la gramola y el camarero activa el sonido de la tele y cambia de canal. Todas las cadenas llevan emitiendo sin cortes desde que el edificio apareció esa tarde. En la CNN han llevado a una supuesta experta en el SFR para que especule sobre lo que llaman el fallo de memoria de Manhattan. En ese momento está diciendo, Si no se puede confiar en la memoria, si el pasado y el presente pueden cambiar por las buenas sin previo aviso, entonces la verdad y los hechos no tienen razón de ser. ¿Cómo es posible vivir en un mundo así? Por eso estamos viendo una epidemia de suicidios. —¿Sabes dónde está ese hotel? —pregunta Gwen. —Han pasado once años, al menos en mi mente, pero a lo mejor puedo encontrarlo de nuevo. Sé que está en el Midtown, suponiendo que siga allí. Nuestra mente no está construida para manejar una realidad que cambia constantemente nuestros recuerdos y nuestro presente. —Dice Gwen. —¿Y si esto es solo el principio? —El móvil de Barry vibra en su bolsillo. —Discúlpame. Lo saca y lee un mensaje de Megan. —Papá, no puedo seguir con esto. Ya no sé quién soy. Lo único que sé es que este no es mi sitio. Lo siento mucho. Siempre te querré. Se baja del taburete. —¿Qué pasa? —Se alarma Gwen. Y empieza a correr hacia la puerta. En el móvil de Megan sigue saltando el contestador y, tras la súbita aparición del Big Bend, las calles de la ciudad siguen abarrotadas. Mientras conduce hacia el Noho, Barry llama por radio a la sede central para que una patrulla de la zona se pase por el apartamento de Megan a comprobar que está bien. —Aquí, sede central, 158. ¿Se refiere al 904B de Bond Street? —Tenemos allí varias patrullas y brigadas de bomberos y hay ambulancias en camino. —¿Qué dice? —¿Qué edificio? —El número 12 de Bond Street. —Ese es el bloque de mi hija. —Hay un silencio en las ondas. Barry tira el micrófono, pone las luces y se abre paso entre el tráfico a todo volumen, sorteando coches y autobuses y cruzando intersecciones. —Cuando al cabo de unos minutos llega Bond Street, deja el coche en la barricada policial y corre hacia los camiones de bomberos que lanzan chorros de agua a la fachada del edificio de Megan, donde hay llamas en las ventanas de la sexta planta. La escena es caótica. Un despliegue de luces de emergencia y de agentes que acordonan la zona para que los vecinos de los edificios colindantes se mantengan a una distancia prudencial, mientras los del bloque de Megan van saliendo por la entrada principal. Un policía intenta detenerlo, pero Barry se zafa de él. Le enseña la placa y sale corriendo hacia los camiones de bomberos y la entrada del edificio, mientras la frente se le perla de sudor por el calor de las llamas. Han arrancado la puerta y un bombero sale tambaleándose por el hueco transportando a otro hombre más mayor. Los dos tienen la cara atiznada de negro. Un jefe de bomberos, un gigante barbudo, se planta delante de él para impedirle el paso. Quédese detrás de la cinta. Soy policía y este es el bloque de mi hija. Señala las llamas que salen por la ventana del extremo del último piso. El fuego sale de su apartamento. Al hombretón se le cambia la cara. Coge a Barry del brazo y lo aparta de una cadena de bomberos que llevan una manguera hacia el hidrante más próximo. —¿Qué? —Dígame —lo urge Barry. —El fuego se inició en la cocina de ese apartamento. Se está propagando por las plantas quinta y sexta. —¿Dónde está mi hija? El hombre coge aire y mira por encima de su hombro. —¿Dónde coño está mi hija? —Míreme —le pide. —¿La han sacado? —Sí. Siento comunicárselo, pero ha fallecido. Barry se tambalea hacia atrás. —¿Cómo? —Había una botella de vodka y varias pastillas en su cama. Creemos que se las tomó e intentó hacerse un té, pero perdió la conciencia poco después. Algo de la encimera estaba demasiado cerca de la hornilla. Fue un accidente, pero... —¿Dónde está? —Sentémonos y... —¿Dónde está? —En la acera, detrás de ese camión. Empieza a andar hacia allí, pero de repente el hombre lo sujeta por detrás en una especie de abrazo de oso. —¿Seguro que quieres hacerlo, hermano? —¡Suélteme! —El hombre lo deja ir. Barry pasa por encima de las mangueras y se acerca al fuego para rodear la parte delantera del camión. El escándalo se apaga. Lo único que ve son los pies descalzos de Megan que asoman por debajo de la sabana blanca que la cubre y que está humedecida y casi translúcida por las salpicaduras. Le fallan las piernas. Se deja caer en el bordillo y se echa a llorar mientras el agua le llueve. La gente intenta hablar con él, avisarlo para que vaya con ellos, para que se mueva, pero él no los oye. Los mira sin verlos, con la mirada perdida. Mientras piensa, ahora la he perdido dos veces. Han pasado dos horas desde que Megan murió y Barry todavía tiene la ropa empapada. Aparca en la estación Penn y se dirige al norte por la calle 34, como hizo al regresar de Montauk en el tren nocturno la noche que dio con el Hotel de los Recuerdos. Aquella noche había nevado. Ahora llueve. Los edificios están cubiertos por un manto de niebla por encima de sus cincuenta pisos y el aire es tan frío que le sale vaho por la boca. La ciudad se siente extrañamente silenciosa. Hay pocos coches en la calle y menos gente en las aceras. Nota la frialdad de las lágrimas en la cara. Después de tres manzanas abre el paraguas. En su mente han pasado once años desde la noche que entró en el Hotel de los Recuerdos. Cronológicamente ha ocurrido hoy mismo, solo que en un falso recuerdo. Cuando llega a la cincuenta oeste está diluviando y la cobertura de nubes es más baja. Está convencido de que el hotel se encontraba en la cincuenta y casi seguro de que se dirigió al este. Por entre los huecos de los edificios sigue avistando la base de las torres del Big Bend que refulgen en la lluvia. Las nubes tapan la curva a unos seiscientos metros de altura. Intenta no pensar en Megan en ese momento porque, cuando lo hace, se derrumba de nuevo. Está congelado y cansado y ya empieza a preguntarse si tal vez se dirigió al oeste esa noche en vez de al este, cuando un letrero de neón rojo que aparece en la distancia capta su atención. Restaurante McLachland Desayuno, almuerzo, cena Abierto siete días, veinticuatro horas Avanza hacia él hasta ponerse debajo desde donde contempla la lluvia caer en el haz de luz roja. Acelera el paso Deja atrás la bodega de la que se acuerda y luego la licorería, una tienda de ropa femenina y un banco, todo cerrado. Y por fin, cerca del final de la manzana, se detiene en una oscura entrada para coches que conduce al espacio subterráneo de un edificio neogótico encajado entre dos rascacielos más altos. Si baja por esa rampa, llegará a una puerta de garaje de acero reforzado. Así es como entró en el Hotel de los Recuerdos hace todos esos años. No le cabe la menor duda. Una parte de él quiere entrar allí en tromba y cargarse a tiros a todo aquel con el que se cruce dentro del hotel. Cargarse al tipo que lo sentó en esa silla. La mente de Megan se quebró por su culpa. Ella está muerta por su culpa. Hay que acabar con ese maldito hotel de los recuerdos. Pero así solo conseguiría que lo matasen a él. No, en vez de eso llamará a Wen y le propondrá una operación clandestina con unos cuantos colegas de los SWAT. Si ella se empeña, le pedirá al juez una declaración jurada. Cortarán la luz del edificio para entrar con el equipo de visión nocturna y harán un barrido puerta por puerta. Es obvio que algunas mentes, como la de Megan, no pueden lidiar con el cambio de realidad y los daños colaterales son trágicos. Además de su hija, otras tres personas han muerto en el incendio de su edificio y, mientras iba en el coche a la estación Penn, se ha enterado de que la gente, trastornada por la aparición del Big Bend, está sembrando el caos en la ciudad. Las mentes sanas se están descontrolando y las descontroladas están al límite. Saca el móvil, abre los contactos y busca la G. Mientras sus dedos planean sobre Gwen, alguien grita su nombre. Mira al otro lado de la calle y ve que alguien corre en su dirección. Una voz de mujer exclama. —¡No hagas esa llamada! Se mete las manos rápidamente en la chaqueta, aprieta el botón de la pistolera y agarra con firmeza la Glock compacta, creyendo que es probable que trabaje para quienquiera que haya construido la silla, lo que significa que, ¡joder! Ahora saben que está vigilando el edificio. —Barry, no dispares, por favor. La mujer afloja el paso y levanta las manos. Las abre. No lleva nada. Se acerca con sumo cuidado. Apenas metro y medio de altura. Botas y chaqueta de cuero negra perlada de gotas de lluvia. Pelambrera roja empapada hasta la barbilla. Lo ha estado esperando bajo la lluvia. Lo que le desarma por completo es la candidez de sus ojos verdes. Y hay algo en ella que le resulta vagamente familiar. Sé que te enviaron al peor momento de tu vida, le dice. El responsable de eso es Marcus Slade. Es el dueño de ese edificio. Y sé lo que acaba de ocurrirle a Megan. Lo siento muchísimo, Barry. Sé que quieres hacer algo al respecto. ¿Trabajas para ellos? No. ¿Sabes leer la mente? No. Entonces, ¿cómo coño sabes lo que me ha pasado? Porque tú me lo dijiste. No te he visto en mi vida. Me lo dijiste en el futuro. Dentro de cuatro meses. Él baja la pistola con la cabeza a punto de estallarle. ¿Tú también te has sentado en esa silla? Ella lo mira a los ojos con tanta intensidad que le entra un escalofrío. Yo la inventé. ¿Y quién eres tú? Elena Smith. Y, si entras en el edificio de Slade con Gwen, será el punto y final.